No lo consigo tener bien, así que... Lo mismo mañana no es, Karin. Mañana lo mismo busco otra cosita para hacer. Uuuuh. Eh... ¿Qué he estado mirando? En plan, eso. Es la versión remaster que venía con el Call of Duty Infinite Warfare. El Call of Duty Infinite Warfare no he jugado nada. No sé ni de qué coño va. Sé que es una mierda. Sinceramente, me da igual porque no lo voy a jugar nunca. En plan, venía... Lo bueno que tenía es que venía con el puto... Con el Call of Duty 4. Guapísimo. Mejor Call of Duty de la historia. Encima, para mucha gente... Yo es que el multijugador no lo jugué. Yo empecé con el multijugador del Black Ops 1. Pero para mucha gente, de los mejores multijugadores de un Call of Duty. Nueva partida. Este juego guarda los... Si tu punto no apagues cuando aparezca este mensaje de guardando. Let's go. Explica esto. Ese no lo puse yo. Ese me lo pidieron poner. Tío, es que la recompensa... El problema es que me obliga mucho a poner cosas que no quiero poner. El mundo está bien. Tenemos una guerra civil en Rusia. Este es modo de historia. Eso es verdad. El remaster tiene multijugador hasta donde yo recuerdo. Ese tampoco lo puedo explicar. Ese lo puso el puto Tomásinger, me acuerdo. Actualmente es el segundo... ¿Qué tal, Albed? ¿Cómo estamos? Dicen que tiene pelotas suficientes para llegar hasta la cumbre. ¡Dios! ¡Qué juegazo! En verdad solo me acuerdo de la misión de Chernobyl, eh. El resto no me acuerdo muy bien. Se llama Sob. Bueno, ahora tenías el modo entrenamiento. El campo de entrenamiento. Me alegro de verte, amigo. Coge uno de los rifles de la mesa. Se llama Sob. El Sobas, eh. El Sobas. ¡Dios! ¡Qué mítico! El Capitán Price y el Soap. ¡Qué grande! Y luego el Mason, ¿no? ¿Era el del Modern Warfare 3? Ya sabes cómo va esto. Ve a la estación 1 y apunta a la zona de disparo. El Gath. ¡Estupendo! Ahora dispara a los blancos mientras apuntas desde la cadera. Sob, ahora apunta con tu rifle al campo de tiro. Ahora dispara a cada blanco mientras apuntas con el... Muy chungo. No estoy acostumbrado a... No estoy acostumbrado a los Utes ahora en... Pero esto no era el campo entrenamiento, ¿no? Es que no sé si lo han cambiado. El remaster no sé si modificaron cosas del... Joder, qué difícil. El remaster no sé si modificaron cosas. Pero el entrenamiento del Modern Warfare 4... Era lo del campo, ¿no? En el del 2. No, porque el del 2 sí que era en... Este... Era como un edificio, ¿no? Prueba otra vez. O sea, en el Modern Warfare 2 era en el... En el desierto, ¿no? En medio de... Del campo. Y en el Modern Warfare 3 creo que no tenía. Este era como en una... No era como una especie de edificio. Demasiado lento. Vamos, esto para ti debería ser un paseo. No me acuerdo, la verdad. Me suena que era lo primero que... ¿Cómo que más soledad tú eres? Ve a la estación 1. Perdón. Ya a mí también. Ahora que estoy acostumbrado a... A todo con teclado. Esto imagínate, tío. Pero en su día era... Era obligatorio, tío, jugar con... Es que era... En su día se me haría muy raro jugar un Call of Duty con... Con teclado y ratón, tío. Siendo que la peña a la que le molaba mucho el counter... Estaría full acostumbrado. ¡Otra vez! Está para PC, pero... En plan, sinceramente, me ha costado 3€ para comprar un Modern Warfare 2. En PC creo que está por 20 o más. Cabrón, que me he quedado sin balas. Un buen trabajo, compañero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora coge un arma corta en el arsenal. A ver, en principio... Esto es cuando empezaron a hacer lo de los remaster... Es que ahora el problema es que hay un puto lío del copón con tema de... En tema de Call of Duty. Porque sé que hicieron el remaster de este cuando salió el Infinity Warfare, que es lo que estoy jugando ahora. Luego hicieron un remaster del Modern Warfare 2, solo la campaña. Que ese sí que era solo la campaña. Este sí que era multijugador y campaña. Pero luego están haciendo ahora el reboot del Modern Warfare. Que era el Call of Duty Modern Warfare a las secas. Y luego ahora está el Modern Warfare 2. Que es el actual, ¿no? El de este año. Entonces tengo ahora mismo un cacao mental. Porque se supone que luego la historia no tiene nada que ver, ¿no? La de uno con el otro. En plan, este Call of Duty no tiene nada que ver la historia con el del Modern Warfare reboot. Más allá de que sale el Capitán Price. Amando Resin Slipper, que flipas. Pero en su día era lo lógico, tío. Tengo un cacao mental que flipas, de verdad. Yo también. ¿De dónde te voy a ir? A coger un rifle. Ah, una pipa. Bien, ahora cambia tu rifle. Uf, la USP, ¿eh? Ahora saca tu arma corta. Recuerda, cambiar a tu pistola. Qué mítica. Usar tu cuchillo es incluso más rápido que cambiar a tu pistola. Obviamente, botones en táctico obligatorio. Ah, cerca de una sandía. ¿Dónde hay una sandía? Bien. Tu habilidad para matar frutas es excepcional. El Capitán Price quiere verte. Ah, yo creo que era esto. En plan, sí que hay... El Capitán Price era el que te decía del entrenamiento. En plan, es que yo me acuerdo de un eso. Como una especie de... Ginkana de entrenamiento. A tomar por culo la sandía. Aló, sandía. Ah, nítido, sandía. Nítido. El Spiderman de PS2. Hostia, pues ahora mismo no caigo, en verdad, ¿eh? Lo mismo, sí. Tony pagó Activision o Infinite War para que los torneos del juego se hicesen en Play. Por eso era más popular jugar en PS3. A ver, sí, pero porque los mapas salían antes, ¿no? En principio, en Play. Primero salían antes en Xbox, si no me equivoco. Luego lo pasaron a Play con el... No me acuerdo con cuál. ¡Su puta madre! ¡Qué guapo! Dios, en verdad, qué guapo. Qué pedazo de guapo. Pero eso, primero era en... Este es el campamento de entrenamiento. Es que esto es lo que me sonaba a mí. Señor, sea suave con él. Es su primer día en el regimiento. ¿Qué clase de puto nombre es Soap? ¿Cómo es que un mamón como tú ha pasado la selección? Soap, es tu turno para la prueba de combate cercano. Todos los demás, id a observación. Para esta prueba... ¿Qué mamón lleva el nombre de Soap? Te lo dice Capitán Precio, también te digo, pero bueno. Tienes que recorrer la nave de carga solo en menos de 60 segundos. Gaz posee el récord actual del escuadrón con 19 segundos. Buena suerte. Trepa la escalera de allí. Ah, esto sí que era mítico, tú. Era una fumada, me acuerdo de esto. Había luego como... Peña o Logros que eran súper chungos de esto. O era algo de un avión, puede ser. A mi señal, quiero que bajes por la cuerda de la cubierta y corras a la posición 1. Dios, esto no hace... Después de eso, asaltarás las escaleras en la posición 2. Después llega a las posiciones 3 y 4 siguiendo mis instrucciones precisas en cada posición. La cosa es que creo... Coge la cuerda cuando estés listo. Es que el Modern Warfare 4, en plan, este, el original, en PC estaba muy bien porque lo tenían eso con servidores privados. Había gente que estaba como muy comprometida para mantener un Call of Duty como en su momento. Y cuando sacaron el remaster este, lo quitaron el original de la tienda. Entonces hubo una liada que flipas. Creo o algo así me suena. Y de hecho, ahora han vuelto a abrir todos los servidores que los habían cerrado. Han vuelto a abrir la gente de Microsoft porque ya se ha oficializado, creo, la compra entre Microsoft y Activision. Han vuelto a abrir oficialmente todos los servidores del Call of Duty, pero solo en Xbox. Así que no tengo ningún Call of Duty en Xbox, pero estaría muy guapo. Ojalá tener algún Call of Duty antiguo, la verdad. Esto era una fumada, ¿eh? En plan, no me acuerdo si había que ir a tu acuerdo. Espérate que me lío con el agacharme. Joder, estoy fenomenal. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que hay 60! En plan, espérate. Había peña que esto lo hacía full spear. ¿Qué, qué posición 3? ¿Dónde está la posición 3? ¿Qué posición 3? Joder, me va a nadar. Joder, qué lío. ¿Dónde estoy ahora? ¡Finish! ¡Dios, su puta madre! ¿Qué pasao? ¿Dónde? ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! Joder, con la granada cegadora... ¡Atrás! ¿Dios, se puede hacer peor esta cosa o qué? ¡Joder! Me ha hecho un puto lío. ¿Qué pasa? ¿Es muy difícil este videojuego o qué? ¡Hostia! Pero vamos a ver, es muy complicado esto. ¡Dale a los blancos! ¡Posición 2! ¡Ya! ¡Corre, corre, 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 corre! Claro, es que encima hay que recargar. Esa puta madre, tío. ¡Dale a los blancos! Había peña que se fumaba esto, que flipas. ¡Granada cegadora por la puerta! Pero no había mazo de speedrun de esta misión, si no me equivoco. ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5! ¡Ya! No, granada cegadora ahora no era, tío. ¡Dale a los blancos! ¡Chase! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Ah, por la otra puerta! ¡Joder! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¿Qué pasa? ¡Retrocede! ¡Se ha pasado uno de los blancos! ¡Posición final! ¡Ya! ¡Su puta madre! ¡Vale, Soap! ¡Ya basta! Hermano, ¿cómo se puede hacer esto tan mal, tío? ¡Soy por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo! Me voy a batir, me voy a hacer el speedrun. ¡Vete a los monitores para el informe! Me voy a hacer el speedrun. Me lo hago en 15 segundos. ¡Retroja las granadas cegadoras que hayas usado! Me lo hago encima con este arma. ¡Equipa tu MP5! ¡Ah! ¡Ha saltado muy pronto! ¿Pero qué dices? Dificultad recomendada profesional. Profesional es top, ¿no? Claro, esto te decía la dificultad a la que tenías que jugar. Es... ¡Uf, en verdad, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 2! ¡Ya! ¡Jete, me lo hago speedrun, eh! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡Dale a los blancos! ¡No, esto no era por aquí! ¡Posición 5! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¿Dónde coño estoy? ¡Dispara a los blancos restantes! ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 4! ¡Que me lío con las puertas! ¡Posición 4! ¡Ya! ¡Bárbaro! ¡Me lo voy a volver a hacer! ¡Ya basta! ¡Me lo voy a hacer sub 15! ¡Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo! ¡Si no, dirígete a los monitores para el informe! ¡El puto Price se lo hizo en 20-05, tío! ¡Y si no son blancos! ¡Claro! ¡Eso es buena pregunta, en verdad! El récord lo tiene el Gaz con 19 Hay que hacerse el récord, tío ¿Y yo estoy aquí? Soap, no tengo récord Bueno ¡Soap, coge 4 granadas cegadoras! ¡Mierda! ¡Joder, tío! No se ha alcanzado la cuerda, que tampoco lo he pretendido ¿Por qué hay que empezar por la cuerda, tío? ¡En el puto Scanning, tío! ¡Puedo hacer las fucosas como me sale de la polla! Aquí, en cambio... ¡Posición 2! Obligatorio hacerlo así ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! ¡Joder, su puto madre! ¡Dale a los blancos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Final, ya! ¡Esprintas para la meta! ¡Curtido! Vale, 21-2 Me lo tengo que hacer... Tengo un buen récord, ¿eh? Sube por la escalera otra vez Si quieres volver a intentarlo Bueno, pues, eh... Si no, dirígete a los monitores Para el informe Hoy no me paso el color video, ¿vale? Me lo paso mucho ¿Qué? Y ahora se ha reemplazado ¡Bubo! ¿Pero qué pasa, tío? Con la puta cuerda, hermano Le he dado al cuadrado, tío ¿Qué consiste en darle a los blancos? Así, he dicho... ¡Ya, ya, ya! Está feo Un poco racista el juego ¡Dale a los blancos! ¡Coño! ¡Posición 2! ¡Ya! ¡Mierda, esto es... ¡Esto es un mierda! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Ay, que me leo! ¡Joder, tío! Es imposible ¿Cómo coño lo he hecho, tío? ¿Pero esto puede pasar a ser un 19? Hay una bonificación de precisión ¡Hay una bonificación de precisión! ¡Ah! Hay que ser precisamente precisional ¡Dale a los blancos! ¡Claro! ¡Vale, vale! Ahora he entendido muchas cosas ¿Cómo coño lo hace por aquí? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 2! ¡Ya! ¡Pera, espera, espera, espera! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora! ¡No, pero no recargues, gilipollas! ¡Noooo! Tío, pero ¿cómo lo hace? Gente, es imposible este juego, ¿eh? Es suficiente. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. ¿Pero cómo lo ha hecho en 19 segundos, tío? Si no, dirígete a los monitores para el informe. Tío, súper pro. En plan, es que también te digo los niveles de dificultad del puto Call of Duty, tío, en plan, tiene un nombre rarísimo. ¿Se puede ver cuánto...? O sea... ...las cegadoras que hayas usado. Pero es que es muy difícil, si no. ¡Ya, ya, ya! Pero si es que hacienda de puta madre, gente, no me pueden decir lo contrario. Coño. Coño. Posición 2. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡6! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! Posición final. ¡22 segundos! ¡Mi world record! Vale, me lo tengo que hacer, tío. Necesitas mejorar tu precisión. Tío, es muy chungo esto, ¿eh? Otra vez si quieres volver a intentarlo. Mejor tiempo de IW. Si no, dirígete a los monitores para el informe. El mejor tiempo de la puta misión es 15 segundos, tío. ¿Cómo se la hace la peña en 15 segundos, tío? ¡15-1 se la hace la peña! A ver. ¿Cómo se llama esta parte? Speedrun, Cod 4, training. ¡En 8 segundos, 85, tío! Estamos un poco drogados. ¡Hostia! ¿Pero está este tío? Vale, es más rápido ir por la derecha, ¿eh? ¿Estás fumando ahora mismo, porros, compañero? ¿Pero se ha matado a este tío? ¿Qué mierda de Speedrun es esto? ¿Se ha matado a un compañero? ¿Qué pasa, tío? Este pavo está fatal. Vale, vale, vale. Por la derecha es más rápido. Pues. A ver, voy a recargar las armas. Vale, lo tengo, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! En menos de 19 segundos mismo. Posición 2, ya. Dale a los blancos. Granado cegador. ¡Estaba en mierda la granada cegadora! Es verdad. ¡Hijo de puta madre! ¡Hostia! ¿Dónde estoy? Dale a los blancos. Posición 5, ya. Dale a los blancos. ¡Como la mierda! ¡Hijo de la granada cegadora a mí mismo, tío! Dale a los blancos. ¡Posición final, ya! ¡Sprint hasta la meta! Te estás volviendo lento. Quizás haya sido un error dejar que te saltes el circuito de obstáculos. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. Si no, dirígete a los monitores para el informe. Bueno, esta parte sí. Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado. Eso es verdad. Ya, ya, ya. Y no se me tiene en cuenta, ¿eh? Dale a los blancos. ¡Posición 2, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granado cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡Dale a los blancos! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5, ya! ¡6, ya! ¡Granado cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Posición final, ya! ¡Sprinta hasta la meta! ¡Hí, su puta madre, tío! ¡Ha estado mejor! ¡No genial, pero mejor! Ahora ya no tengo bonificación por precisión. ¿Pero cómo coño lo ha hecho en 19 segundos, tío? Este pavo. Y el otro lo hace en 8 segundos. 8 segundos me parece que recorta demasiado, ¿no? ¡Dale a los blancos! ¡Posición 2, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granado cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5, ya! ¡Dale a los blancos! ¡6, ya! ¡Granado cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Eh, no le he dado! ¡Hostias! ¡Durísimo, eh! A ver si le disparo a este más rápido. ¡Lo tenía, eh! Lo he hecho de puta madre en esta, ¿o qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Dale a los blancos! ¡No, le he dado! ¡Posición 2, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granado cegadora por la puerta! ¡Hostias! ¡Dale a los blancos! ¿Dónde estoy? ¡Atrás! ¡Posición 5, ya! ¡Posición 5, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granado cegadora por la puerta! ¡6, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Posición final, ya! ¡Sprint hasta la meta! ¡Rápido! ¡Lo veo bien, eh! ¡Esto es complicado! ¡Pero veo bien, eh! ¡Sube por la escalera otra vez! ¡Le doy un último intento! ¡Es que en verdad se puede hacer un... ¡Estoy mejorando mucho, eh! ¡Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Estoy fallando mucho de precisión, ¿no? ¡Ay, el lío! ¡Dale a los blancos! ¡Granado cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Collo! ¡Has fallado un blanco! ¡Retrocede! ¡6, ya! ¡Granado cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Corre! ¡Posición final! ¡Joder, con las puertas, tío! ¡Un último intento! ¡Soap! ¡La idea es hacerlo en menos tiempo! ¡No en más! ¡Tío, sube por la escalera otra vez! Bueno, me da rabia. Es que... En plan... ¿Cuál es mi récord? ¡Dale a los monitores! Mi récord es una mierda. Que eran 21 o algo así. ¡Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado! El Beastfish este es un bobolón. ¡Qué flipas! En plan, 27 segundos. ¡Pazo no, tío! Price, tío, en 25, tío. Es que el puto Price, en verdad, es capitán legendario. Solo un intento. Que este es el último intento, de verdad, ¿eh? 12 balas y me ponen en rojo. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición 2, ya. ¡Ay, qué me lío, tío! Es que... Granada cegadora por la puerta. Posición 4. Vale, buena. ¡Dale a los blancos! Posición 5, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Seis, ya! ¡Seis, ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! Posición final, ya. ¡Sprint hasta la meta! ¡Ay! Ha estado mejor. No genial, pero mejor. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. ¿Cómo, coño? Lo han hecho en 15 segundos, tío. Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado. 15 segundos no tiene sentido, tío. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición 2, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! Posición 4. ¡Corre, corre! Posición 5, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Seis, ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Eh! ¡1955! ¡Let's go! ¡Rápido, pero torpe! Necesitas mejorar tu precisión. ¿Cómo, coño? Lo han hecho en... Por 5 segundos. Si no, dirígete a los monitores para el informe. Por 5 segundos, eh. ¡Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado! Tío, ¿el GAT cómo lo ha hecho, tío? Un ultimísimo intento. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición 2, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! Posición 4, dale a los blancos. Posición 5, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Seis, ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! Posición final, ya. ¡Sprint! ¡Hasta la meta! Vale, Soap, ya basta. Es suficiente. No puedo dejarlo al sitio. Si quieres volver a intentarlo. Bueno, por 0,5, tío. No, dirígete a los monitores para el informe. Es que por 0,5. ¿Eso es verdad? Por 0,5 no puedo dejarlo. Es que 19, 0,0, tío. ¿Cómo fue? A ver, pone un 0. En plan, no se tiene en cuenta... En plan, ¿cómo es decimal, no? En plan, el decimal no se tiene en cuenta. Debería ser yo también 19, 0,0. 0, principio, ¿no? Una pregunta. ¿En función de lo bien que lo haga luego es la dificultad del juego o qué? Porque si estás en dificultad de la hostia, tampoco quiero tenerlo así, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición 2, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! Posición 4. ¡Dale a los blancos! ¡No! ¡Cabrón! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡6! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! Posición final. ¡Ay, qué mierda! ¡Estrita hasta la meta! ¡Rápido! El tío del precio sí, pero es que, tío... Ahora estoy a nada de superar al puto gas, tío. ¿Qué es lo que pasa? Espero que luego se pueda bajar la dificultad, porque sí. ¡Mentraza las granadas cegadoras que hayas usado! ¡Yoo! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 2! ¡Cabrón, no me te enganches! ¡Dale a los blancos! ¡No! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Fatal, fatal, fatal, fatal! Este intento no cuenta, eh. ¡Dale a los blancos! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡6! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Ah, corre, cabrón! ¡Pero no tardaste! ¡Es que es gilipollas! ¡Posición final, ya! ¡No malgastes nuestro tiempo, Soap! ¡La idea es hacerlo en menos tiempo! ¡Cállate, gilipollas! ¡Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo! ¡Si no, dirígete a los monitores para el informe! Voy a ser el Call of Duty 4, por favor. ¡Refaza las granadas cegadoras que hayas usado! ¡Ya, ya, ya! Espero que, en función de lo bien que lo hagas, no sea la dificultad del juego. Porque si no, estoy jodido. Posición 2. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Granada, de puta madre! ¡Dale a los blancos! ¡No! Posición 5. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡6! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Oh, mierda! Posición final, ya. ¡Sprint hasta la meta! ¡Rápido, pero torpe! ¡Necesitas mejorar su revisión! ¡Vete! Pero lo tengo que hacer en 18. Es que hay que hacerlo en 18 con algo. Si no, dirígete a los monitores para el informe. Estando tan cerca no puedo dejarlo así. Es que tengo que ser más... En verdad, hacerla de precisión es la lógica, ¿no? En plan, tengo que ir a toda polla, pero a la vez ser súper preciso. ¡Dale a los blancos! Posición 2. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! Posición 4. ¡Dale a los blancos! Posición 5. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡No te atascuéis, cabrón! ¡Ah, lo llevaba de puta madre, tío! Era esta. Les tengo que disparar a los últimos desde fuera de la puerta, yo creo que ya. Si quieres volver a intentarlo. Hay que darles desde fuera de la puerta. Si no, dirígete a los monitores para el informe. Lo llevaba muy de puta madre. Este intento era el apoyo. ¡Emplaza las ganadas cegadoras que hayas usado! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué os llevo? Por cierto, ¿qué os llevo aquí? ¡Dale a los blancos! ¡Dale a los blancos! ¡Cabrón! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡No, tío! Total, este intento una mierda. Este no cuenta, ¿eh? ¡Posición 5! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Tío! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Seis! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! A ver, sería aquí y aquí. ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Oye, esa George! ¿Cómo estamos? George, esto es muy difícil. Esto es muy complicado, George. Si no, dirígete a los monitores para el informe. Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado. ¡Que ya te entendí, Capitán Precio! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 2! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡No! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Posición final! ¡Ey! ¡Sprint! ¡Eso ha sido una mejora, pero no es difícil mejorar desde la basura! ¡Hijo! ¿Cómo que basura, cabrón? ¡Sube por la escalera otra vez! ¿Este tío qué problema tiene? Mano, voy a ir solo con la pipa. Si no, dirígete al monitoreo para el informe. Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado. Voy a ir con la pipa. ¡One bullet, one hit! ¡Ya, ya, ya! ¡Surprise me, George! No he hecho one bullet, one hit. ¡Posición 2! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Hijo, hijo, 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 hijo! ¡Has pasado uno de los blancos! ¡Posición 4! ¡Dale a la izquierda! ¡La inglesa! ¡Te estás volviendo lento! ¡El Price creo que era inglés! No me equivoco, ¿no? ¡Dejar que te saltes el circuito! ¡Era... No sé si de Londres o no! ¡Me suena que era inglés! ¡Si no, dirígete a los monitores para el informe! Bueno, de hecho, el equipo entero no es... ¡Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado! Es el equipo especial de operaciones de... De Inglaterra. No me acuerdo, la verdad, eh. No me acuerdo muy bien. Siendo Call of Duty, yo entiendo que siempre es Estados Unidos contra alguien. Pero me suena que los Spectnats no eran... No eran ingleses. No me acuerdo, la verdad. Ahora, no sé si se lo dieron ahora. No vemos. ¡Soft, equipa tu MP5! En plan, de verdad. Es que lo puedo conseguir, gente. Lo puedo conseguir. Bien, tío, bien. Mucho calor, la verdad. Pero muy bien. La que hoy tenía ganas de pasarme el Call of Duty 4 y aquí estoy, puto, pasándomelo. Estoy ya por la mitad del juego, más o menos, así que muy bien, la verdad. ¿Qué tal, George? ¿Cómo va todo, tío? ¡Soft, equipa tu MP5! ¿Qué he pensado con la puta MP5, tío? Que ya la tengo aquí. It's my time to sign. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición 2, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! Posición 4. ¡Dale a los blancos! Posición 5, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Seis, ya! ¡No, tío! ¡Iba de putísima madre! ¡Me acabo de esto! ¡Dale a los blancos! ¡Sprint hasta la meta! Posición final, ya. Rápido, pero torpe. Necesitas mejorar tu precisión. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. Último intento. ¡Dale a los monitores para el informe! Jurado, último intento. ¡Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado! Último intento. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición 2, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! Posición 4. ¡Dale a los blancos! Posición 5, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Seis, ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Sprint hasta la meta! Posición final, ya. Bastante bien, Soak, pero los he visto mejores. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. Pues, tío, aprovecha mucho, tío. Disfrútalos ahí. Y luego mucho ánimo con la vuelta, hombre. Pero disfrútatelo, disfrútatelo. Ya vi que te fuiste ahí un poco por London, ¿no? Un viajecillo. Pero disfrútatelo mucho, George. Hombre, que merecidas son. ¡No! ¡Eso, puta madre! ¡No, me tengo balas! ¿La última? No. La última es esta, dicho. Dice, desde ahora... Tres más y luego la última. Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado. La última, ultimísima. Objetivo. 18 segundos, 50 y... Algo. No. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición 2, ya. ¡Dale a los blancos! Granado cegadoras por la puerta. Posición 4. ¡Dale a los blancos! Posición 5. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! Granado cegadoras por la puerta. ¡Dale a los blancos! ¡Sprint hasta la meta! Posición final, ya. Eso ha sido una mejora, pero no es difícil mejorar desde la basura. Prueba otra vez. ¡Eh, hijo de puta! ¿Cómo que eres de la basura? Me cago en chuputa madre, tío. Si no, dirígete a los monitores para el informe. Hay que hacer... Hay que hacer 18, George. Para tener el top 1. ¿Qué dice el Ekmar? ¿Cómo estamos? La que sí, eh. Pepinazo de juego. Tengo... Tengo ganas, eh. De pasarme los modos. Pero primero hay que hacer esto. Este era el último intento, dije. En plan, dije... El último intento anterior... Iba a ser el último intento antes del último intento. Este es el último intento. Es que tiene el puto récord. El puto gaz este en 19 segundos. Que no sé cómo coño lo hizo, tío. Smoking un poco de wet. Porque no me jodas. El último del último intento. En plan, si este me hago más de 28 segundos... Este es el último intento. Muy bien, Ekmar, tío. Mucho calor, la verdad. Pero muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? Pero sí, la verdad, qué juegazo el Modern Warfare. Yo tenía muchas ganas... Es que el otro día, lo he comentado antes... Es que me encontré con que tenía... Tengo los... Los Modern Warfare de la Play 3. Los míos. Los que tenía yo en su día. Tengo el 2 y el 3. No sé si se ve. Y... Y me apetecía jugarlos este veranito. Aprovechando que tengo la Play 3. Todavía secuestrada de mi primo. Pues... Me faltaba el 4. Y el otro día, justo, vi por una oferta por internet tal... El Infinite Warfare. Que venía con el Modern Warfare Remaster. Y me lo he pillado al toque. Entonces... Se viene veranito de la trilogía de los Modern Warfare, ¿eh? Estrenando mucho y casi sin tiempo. Joder, en verdad. Trenar ahora con este calor tiene que ser una movida que flipas. Con mucho ánimo. Mar. Este es el último intento, ¿eh? Y nos atascamos en la misión del mortero. Vale. Luego, si se puede bajar la dificultad, lo agradecería, la verdad. Vale. Luego me hago una slow run solamente para que me pongan en dificultad recluta, por favor. Concentración, ¿eh? 19-3 no nos vale. Ha sido muy buena roll, pero no nos vale. Soy el Modern Warfare. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Es que estoy fallando mucho en precisión. Posición 2. ¡Ya! Esto es una libra. ¡Dale a los blancos! Granado cegadora por la puerta. Posición 4. No, no sé ni dónde estoy. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Este no cuenta. ¡Granado cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Joder! ¿Se puede hacer peor esto? Posición final ya. ¡Sprint hasta la meta! Oye, igualmente 25 segundos. Estás volviendo lento. Quizás haya sido un error dejar que te saltes el circuito. La Casa Blanca... No me acuerdo, la verdad. Es que el 2 es el que me ha hecho. Puede ser, ¿eh? Es que el 2... Sinceramente, me acuerdo de poco. De este sé que luego te vas como... Por ahí tal. En plan, de este me acuerdo. De la misión de Chernobyl. Guapísima. Y luego del 2, de la de nada de ruso. Y del 3, la de... La del camión bomba. En Londres. ¿Era en Londres? Bueno, en el 3 estaba... Atacaba en Francia, creo. En el 3, ¿no? Lo de la Torre Eiffel. En el 3. Tío, yo es que el 2 es la única... La jugué, lo probé. Al principio la jugué, pero no me la pasé. Entonces, va a ser la primera vez este verano que me la pasé. Y mira que para mí el 4 y el 3... El Call of Duty 4 y el Modern Warfare 3... De campaña, mis favoritos. Y el 2, nunca me la cabé. Y mira que a la peña, el Sob le flipa. El Sob, no. El Ghost. Y tengo muchas ganas de ver ahora por qué. Además, el 2 tiene buena... Que yo recuerdo, tenía misiones muy guapas al principio. Luego... Y el final ya lo he visto algunas veces. Dale a los blancos. Posición 2. Ya. Dale a los blancos. Granado cegadora por la puerta. Posición 4. Dale a los blancos. Posición 5. No, mierdón. Dale a los blancos. No, mierdón. No, mierdón. Granado cegadora por la puerta. Dale a los blancos. Sprint hasta la meta. Mierdón, pero no tan mal, ¿eh? Ha estado mejor. No, genial. Hay 4 Modern Warfare. Hay 3, en principio. El Modern Warfare 1, el 2 y el 3. Y luego están los reboots. En plan, el Modern Warfare y el Modern Warfare 2 que han salido hace poco. Esta es la última de la última, de la ultimísima, ultimísima, última, ultimate, última. Jurado. También, si no me sale muy bien, no. Pero si me sale bien, sí. Pero el Infinite Warfare, el Advanced Warfare y todos esos ya son de otra cosa, creo. O sea, no tienen nada que ver en historia. Son de... Son de la gente de... Dale a los blancos. Son de la gente de... Posición 2. Ya. Infinite Warfare. Pero creo que no son de... Dale a los blancos. Posición 4. Posición 5. Ya. Dale a los blancos. Seis. Ya. Su puta madre, me he lanzado. Esta no cuenta porque me he lanzado una granada a mí mismo. No, le he dado al... Atrás. Yo la del 3, la me acuerdo que era la boya. En plan, no me acuerdo de ninguna misión del 3 que diga. Más allá de la... En plan, cuando Mace descubres... La idea es hacerlo en menos tiempo. No era Mace, no. La Mace es de los blancos. Cuando descubres la atracción, eso... No, pero no... El problema del Modern Warfare 3 es que no recuerdo una misión que digas. Esta es la misión. Porque, claro, el No Ration del 2 es la mítica. La misión de Chernobyl de este Modern Warfare, la mítica. Del 3 ahora mismo no me acuerdo de ninguna, así que diga. Esta es la misión. El final estaba muy guapo, me acuerdo, con el Juvernadito. Ya, ya, ya. Eso sí que me acuerdo que estaba guapo. Dale a los blancos. Posición 2. Ya. Dale a los blancos. Granada cegadora por la puerta. Posición 4. Dale a los blancos. Posición 5. Ya. No, cabrón. Dale a los blancos. Seis. Ya. Granada cegadora por la puerta. Dale a los blancos. Posición final. Ya. Sprint hasta la meta. Eso ha sido una mejora, pero no es difícil. La de No Ration es esa, sí. La de en el terminal, en la mapa terminal del Modern Warfare 2. Empezar a masacrar peña. Súper duro. Esa misión súper cruda, me lo doy. Gente, dije que esta era la última, ¿vale? Ya, ya, ya. Dale a los blancos. Tío, si ya están hasta reventadas las puñeteros enemigos, tío. Qué tomo. Granada cegadora por la puerta. Posición 4. Dale a los blancos. Posición 5. Ya. Dale a los blancos. Seis. Ya. Granada cegadora por la puerta. Dale a los blancos. Posición final, ya. Toma por culo. Paso. Rápido. Lo he intentado, de verdad, gente. 19-3. 19-0-5 he hecho. Sube por la escalera otra vez. 19-0-5 es un récord de puta madre. Si no, dirígete a los monitores para el informe. Muy difícil. Este videojuego es imposible. Me voy a jugar al videojuego. Venga, la última. Lo he dicho a George. No. No, no. En verdad me ha liado, eh. Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado. No puede ser... Equipa tu MP5. El Gath este tío no puede ser tan bueno, hermano. Si es que no me acuerdo ni quién coño es Gath. Estoy seguro de que la palma es la forma más boba del puto juego, tío. ¿Cómo coño se ha hecho esto en 19 segundos? Tío, está fumando canudos a mansalva. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición 2. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! Granada cegadora por la puerta. Posición 4. ¡Dale a los blancos! Posición 5. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! Granada cegadora por la puerta. ¡Dale a los blancos! Posición final. ¡Ya! ¡Sprint hasta la meta! Vale, Soap. Ya basta. Es suficiente. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. Si no, dirígete a los monitores para el informe. Voy a estar pensando todas las 5 horas del juego en que no haber conseguido el récord en el campo de entrenamiento, en verdad. Me va a doler mucho. No haber conseguido el campo de entrenamiento en 19 segundos. Esa estaba guapa, la del submarino. Sí que es verdad, ¿eh? Con las aletas. La que esa estaba guapa. ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¿Qué está subiendo el personaje solo? Está buggeado el juego. ¿Hola? Que no me deja controlar. ¿Hola? ¡Date! Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado. ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Que está bajando la cuerda el solo! ¡Dale a los blancos! Posición 2. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! Granada cegadora por la puerta. Posición 4. ¡Dale a los blancos! Posición 5. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! Granada cegadora por la puerta. ¡Dale a los blancos! ¡Sí! ¡Sprint hasta la meta! Posición final ya. Es un nuevo récord de la torre de un show. ¡No está mal! ¡Estivamente! ¡Siempre confié! Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentar... ¡Grande el juego obligándome a aterro! ¡Si no, dirígete a los monitores para el informe! ¡Qué grande el juego obligándome a hacer ese campo entrenamiento! ¡Es el plan obligándome a hacer un try más! ¡Hostias, chaval! 18,5, ¿eh? ¡Bárbaro! Encima me ha mandado un logro. ¿Cómo veo el logro? ¿Qué logro me ha mandado? A ver a cómo el campo... El récord, ¿no? Completa la maqueta del carguero en menos de 19 segundos, ¿eh? 5,2% de los de la peña lo tiene. ¡Nah! El mejor... Soy el Mother Warfare, efectivamente. ¿Qué tal el cover? ¿Cómo estamos? ¿Lo ha hecho el juego? Bueno, yo soy una persona. Encantado. No, pero rollo. Yo he permitido que el juego lo haga. Voy a recoger mi premio. ¿Dónde está el tonto que... El gaf? Caballeros, la misión del carguero va a comenzar. Preparaos. Despegue a las 2.00. Rompon filas. Tío, ¿tú, nadie me da la enhorabona por esto o qué? ¡Eh! ¡Que he hecho el puto récord! ¡Me recomienda veterano! A ver. Vamos a ver. En plan... Me he hecho el récord, pero por si es muy bueno. ¿A poco es cuestión aquí de creerse... Más de lo que somos? Yo creo que profesional estamos bien, ¿no? Tus actitudes de combate se pondrán a prueba. Se las has llevado al límite. No vas a sobrevivir. Para ver. Quiero pasarme el juego hoy, ¿sabes? También en plan... No es cuestión tampoco de motivarme, ¿eh? Gana una vaga alada. El puto Soap Mactavis. El puto Soap Mactavis, tío. ¡Ah, qué mítico! Equipo Bravo, la información de esta operación es de nuestro informador en Rusia. El paquete va a bordo de un carguero medio. Número de registro estonio 527... De esta hicieron una parecida en el Modern Warfare 2, creo que ahora. Ayuda de fin de tripulación y un destacamento de seguridad. De un tiro mueres, ¿no? Sí, señor. Con visita. Tripulación prescindible. Llevo una hora y diez ya haciendo el tutorial, en serio. He tardado una hora en hacer esto. ¡Fundísimo! ¡Tiempo a la vista, tiempo estimado, 60 segundos! ¡Míralo! Recibido, 2-4. Como ando a su un pigar, ¿eh? ¡Cambiamos la oscuridad! ¡Dios! ¡Qué guapo! Qué mítica, en verdad, esta misión. ¿Dónde está el Gap? Este es el hijo de puta que tenía el récord. Me cago en tu puta madre, Gap. Va a morir. Atentos a esto. No me acuerdo ni qué pasaba. Va a morir de la forma más absurda de todo el puto juego, tío. El pavo que tiene el récord en 19 segundos va a morir. ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a buen día! ¡Fuerte asegurado! Lo mismo me he cargado. ¡Ah! Al pobre Johnny, tío. ¡A morir de una forma más imbécil posible, tío! ¡Escuadrón conmigo! ¡Escaleras despejadas! ¡Increíble! ¡Hola, buen día! ¡Gente! ¡Que nos estamos ofreciendo vodka! ¡Asillo despejado! ¿Qué lleva en la cabeza? ¡Muelto! ¿Vale? ¡La cubierta delantera está despejada! ¡Qué guapo! ¡Qué bien se ve, en verdad! No me acuerdo qué tal se veía en el original. Pero qué guapo, ¿no? Yo no estoy viendo a nadie, tío. ¿Pero fuego a quién? Ah, vale, que están aquí. A ver si irá Capitán Price. Capitán Price. ¡Blanco neutralizado! ¡Tango abatido! ¡Qué guapo! ¿Cómo reventado esto, no? ¿O qué? Esto luego era un mapa, ¿no? En el multijugador, el... El carguero, o qué. ¡Míralos, chaval! ¡Bravo 6, Martillo anda escaso de combustible! ¡Vale, nos largamos! ¡Pájaro Grande estará en posición para la evacuación en 10! ¡Recibido, Martillo! Yo no estoy viendo a nadie. ¡Cubrid nuestras 6! ¡El resto conmigo! ¡De acuerdo! Ahora me he perdido. Ya no sé dónde está mi grupo. ¿Hola? Aquí. Me gusta tener esto para los encuentros cercanos. ¿Qué razón tienes, compañero? A mi señal, adelante. ¡Vigilad las esquinas! ¡Qué guapo! ¡Muévete! ¡Vigilad esas esquinas! ¡Derecha despejada! ¡Izquierda despejada! ¡Pasillo despejado! ¡Moveos! No hay nadie en el puto barco. Había 7 personas manejando este cargador. ¡Derecha despejada! ¡Escaleras despejadas! ¡Movimiento a la derecha! ¡Tango abatido! ¡Pasillo despejado! ¡Qué guapo! Es que vaya... ¡Vaya juegazo de verdad! ¡Izquierda despejada! ¡Listo, señor! ¡Moveos! Cuando los... Bueno, ahora está... Sinceramente... En tema de historia... Ahora el Call of Duty está de puta madre. En multijugador para mí... Especa también porque ya no... ¡Ah, hostias! ¡Que me mata! ¡Ah, coño! Es que ya no juego multijugador de Call of Duty... Pero en su día me lo... En plan, entiendo que lo mismo... Si le jugase como si fuese niño... Me lo gozaba. Pero en tema de historia, por ejemplo... El Modern Warfare 2 y tal... Son la polla, ¿no? En plan, los de ahora... Yo me he visto un poco la campaña por ahí por encima... Y tengo entendido que está bastante bien. Pero en ese aspecto no está mal. Pero por ejemplo, el Black Ops 1 también mítica... Y luego ya empezaron incluso a achacar los juegos sin campaña, ¿no? Es que, sinceramente... ¡Hostias! ¡Hostia, su puta madre! No me había enterado. La campaña de los Call of Duty, ¿verdad? Es tan mítica, ¿no? Pero eso, cuando empezaron con el Advanced Warfare y todo esto... Se me eran muy pochas, ¿no? Empezaron a bajar mucho el nivel. Ya incluso... Para mí la del Black Ops 2, sin estar mal del todo... Ya me parecía un poco peor, ¿no? Un paso hacia atrás. ¡Coño! ¡Hostia! Se nota que... Tengo el récord en el campo de entrenamiento. ¡Pero no me empujéis! ¡Capitán! ¡Hijo de puta! ¡Pero no me quitarme de la puta cobertura! ¡Bum! Zona delantera despejada. ¡Muévete! ¡Derecha despejada! Es que para mí ya las vainas futuristas, tío... ¡Esperad a mi señal! Y si los drones y tal... Y más... Estaba el Guts a tu teatro cascado... Era literalmente ver a dos viejales intentar matarse. Porque era el Guts contra el Mendoza. El Guts estaba en silla de ruedas en un psiquiátrico ya. Lo que molaban eran las misiones del pasado. Esos armacurus estaban muy guapas. Me equivoqué, botón. ¡Joder! Estoy fallándolo todo, tío. Imagínate estar jugándolo en veterano, ¿sabes? Habría muerto muchas veces. ¡Hostia, míralos! Ahora el multijogador del Black Ops 2 para mí de los mejores. ¡Se mueve! ¡Tengo una bala! ¡One bullet, one kill! Para mí también de los mejores, de verdad. Es que... ¡Qué me digas, tío! ¡Está en árabe! ¡Base! ¡Aquí Bravo 6! ¡Lo hemos encontrado! ¡Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte! ¡No hay tiempo, Bravo 6! ¡Coja lo que puede y salga de ahí echando leches! ¡Son rápidos! ¡Probablemente sean mí! ¡Mejor nos vamos! ¡Soap! ¡Coge el manifiesto en el contenedor! ¡Venga! ¡Voy! Tampoco te matarías por cogerlo tú, porque se da más cerca, ¿eh? ¡Se acerca aeronave enemiga! ¡Mierda! ¡La puta madre! ¡Bravo 6, conteste! ¡Bravo 6, ¿cuál es su estado? ¡Mierda! ¡¿Qué coño ha pasado?! ¡El barco se hunde! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Bravo 6, conteste! ¡Joder! ¡Pájaro grande! ¡Aquí Bravo 6! ¡Estamos saliendo! ¡De pie soldado! ¡Nos largamos! ¡Hostia, es la mítica, en verdad, ¿eh? ¡Llegada a las pasarelas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La cantidad de memes que han salido de esa frase! ¡De pie! ¡Vamos! ¡La va a palmar el gas, tío! ¡Nemesis en el campo de entrenamiento la va a palmar aquí, tío! ¡Vamos, seguid corriendo! ¡Se está rompiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Cuidado con las tuberías! ¡Ahora a mí, Bravo 6, ¿dónde demonios estás?! ¡Esperad! ¡Casi hemos llegado! ¿Por dónde? ¿Dónde está el helicóptero? ¡A la derecha, a la derecha! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Venga, vamos! ¡Segid corriendo! ¿Dónde demonios está? ¡Corre! ¡Que me dejan aquí, en tierra! ¡Saltad! ¡Una ayudita! ¡Pillé! ¡Grande! Es que el Capitán Price, de verdad. Voy a estar todo el rato diciendo, mítico, en verdad. Mítico. ¿Qué dice el culo? ¿Cómo estamos? Yo jugué esto en la Wii. ¿En la Wii salió el modo Warfare 4? ¿En el Código 34? Puede ser, en verdad, ¿eh? Por ahí andaría. Infinity War. ¿Qué queréis más? ¿De Treyarch o de Infinity War? Era la mítica antes, ¿no? A mí me molaban más los de Treyarch por los zombies. En verdad, cuando era niño, me molaban más los de Treyarch por los zombies. De disparar. De dispararla, que es... Es una buena. Porque así tiene ratos. Se acerca un coche. Claro, es que los... Pero los zombies, eso, metían mucha... En plan, a mí, por ejemplo, me condicionaba mucho, tío. Porque un año sin zombies era duro, ¿eh? Yo de chaval, tío, me molaban mucho los zombies, tío. O sea, me dio un dato. Desde el World of War, ¿eh? Qué banda sonora, chaval. No me jodas. Qué recuerdos. Lo de los aliens. A mí no me molaba mucho, ¿eh? Yo lo probé en su día y no me moló mucho lo de los aliens, la verdad. En plan, no está mal tampoco. En plan, era un buen sustituto de zombies, pero... A mí el Ghost fue el primero que ya me decepcionó un montón. A partir del Ghost para mí... Se fue a la mierda. Que era malo de los... Que era malo de los... De este arma Karoff, ¿no? ¿Qué? ¡Suscríbete al colegio! 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 Tiene el Warlock también mítico, tío. Está de verdad, el Assad. ¡Ele Assad! No me acuerdo, tío, la campaña del Ghost La verdad, no sé si me la llegaría A mí me tijó al pocho, la verdad Y en lo de los zombies también, un poquito No me molaba mucho el modo de inversiones A ver, el perro El Ghost me lo vendió mucho, primero de todo Que era la época en la que estaba jugando mucho al Call of Duty Y segundo, me dio mucho el puto vídeo, el tráiler con Eminem cantando No me acuerdo qué canción Dije, coño, si Eminem lo canta El plan lo tiene en el temita El main team No tiene que ser Pero fue el primero en el que metieron las loot boxes Que ya era el chungo tema Creo que en ese ya empezaron con las loot boxes Ya en el Black Ops 2 empezaron a meter armas por DLC Que eso era una mierda Porque era un poco P2B Y en el Ghost creo que ya empezaron a meter lo de Lo de las cajas Me suena Está en el Eliazad El Eliazad Que se ve bien el remaster No me acuerdo qué tal se veía el original Pero se ve bien Entre el meme es el Modern Warfare 2 nuevo Es que el Ghost vendía mucho lo del personaje Ghost del Modern Warfare 2 Pero no aparecía ese Ghost, ¿no? Era como que los Ghost eran un grupo militar aparte Pero no tenía nada que ver Porque de hecho Ghost moría en el Modern Warfare 2 Spoiler alert Porque lo vamos a jugar Pero creo que moría Tremendo cafecillo me anda llevando ahí A PTC Que no me acuerdo quién eran los villanos en verdad Como se llamaban Me suena Makarov Pero Makarov no es nadie En plan Makarov era del segundo Puede ser O del tercero De este no tiene nada que ver Makarov es del 3 Vale, vale Almualín Puede ser Me suena el nombre Y luego en el Porque en el 2 Uy Pensaba que lo mataba Este era el La de serie El tío era todo grande Porque en el 2 El malo Era el De los Estados Unidos Hola, buen día Hostias Aslamol Aleikum Ese es el malo ¿Qué dice el médico? ¿Cómo estamos? Capitán Price Al-Assad acaba de ejecutar Al-Assad Al-Assad Los americanos tienen planes Para Al-Assad Y es demasiado tarde Para hacer algo Por Al-Fulani Pero en menos de 3 horas El del nombre en clave Nicolai Será ejecutado en Rusia El Nicolai Tío Que luego Este es el Este no tiene nada que ver Con el del Zombies Pero mítico también El Nicolai Ahora mismo está en el infierno Es que tiene misiones Muy guapas Este juego Cuidamos de nuestros amigos Eso, el Sefar Cierto 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 Tío, me tengo que jugar El 2 Tengo unas ganas De verdad Este veranito Va a ser la polla De jugarse a los modos Kilómetro al norte Maleos Let's go ¡Míralo! ¡Qué sniper llevo! Mi colegón, eh Este tirito, ¿no? ¿O qué? ¡Esa! ¡Gente! Vale, fuego de discusión Entiéndase que sí ¡Míralo! Míralo, chaval Con las gafitas De visión nocturna Que por cierto No me viene muy bien Porque nada Que no me viene a mirar Claro, ¿esto qué es? La M La M21 Vale, vale En el Call of Duty En el Black Ops Era la M14, ¿no? Puede ser Que esta estaba En la primera sala De zombies Me cago en tu puta madre Pero hazme señas O cosas de esas ¡Eh, cabrones! Buen trabajo Debería haber otros puestos De guardia más adelante Kamarov y sus hombres Nos estarán esperando En un campo al noroeste La Bondia La AK-47 A ver, no quiero llevar AK-47 porque Estas están silenciadas, ¿no? En plan, para la misión esta Viene mejor esto Pero la AK-47 Es la típica arma De cualquier shooter Que se perece, tío Tengo 10 lanzagranadas 2 Claymore Y 4 C4 Y no usaré ninguno Al final Por Bobolongo El puto Gaz Ha venido con nosotros, tío Ahí está ¡Hola, buen día! ¿Qué dicen los máquinas? ¿Qué cabrones? Uno menos Sal, 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 sal Gilipollas ¡Enemigo ha batido! ¡Qué guapo! Ya, no sé por qué Últimamente me pasa, tío Sobre todo con el Skyrim Que me pongo Me pasa que Empiezas a esquivar así, tío No sé qué me pasa, tío Es como cuando eres pequeño Y con el coche de carrera En plan, el típico juego de conducción Empiezas Porque te crees que funciona de algo Lo paso últimamente, tío Me pongo así como a esquivar El puto Skyrim con las flechas A mí también, tío Había un juego que lo hacía El Battlefield Me suena que te daba Hacía Me falta El problema de las campañas Me faltan los puntos Y el hit marker también El puto Nikolai, tío Y se la pena una barbaridad Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar Ah, no, este no es Nikolai Este es Dimitri Petrenko Es grande, ¿no? La mítica de no contratar a alguien Que sea Que pueda poner un acento ruso De verdad Que me hable en ruso Por aquí Hay un buen punto Desde el que tu francotirador Puede cubrir a mis hombres Que guapo Para allá, para allá, para allá Perdón Me confundo de equipo Equipo de francotiradores en posición Gaz, cubre al flanco izquierdo Recibido, cubriendo al flanco izquierdo Buena pregunta, curo ¿Cómo pude confundir? Todas las unidades Comenzad el ataque Nah, el mejor tirador, chaval ¿Cómo se? El maestro del campo de entrenamiento ¿Dónde coño están los demás? ¡Hostias! Estos son aliados, ¿no? Cárgate a los ametralladores en las ventanas Para que los hombres de Kamarov Puedan asaltar al edificio ¿Le da? ¿Con una piña? Dispara al otro artillero A través del muro Esa es cierta, tío No sé por qué pensaba que el muro era de... Balístico, ¿no? ¡Ah, hostias! ¡Date! ¡Mierda! ¡Helicópteros enemigos! Kamarov, ¿no dijiste que habría helicópteros? No dije que no habría ninguno Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros ¡Por aquí! Kamarov, date prisa Quiero a ese informador No tiene nada de lo que... ¡Eliminaremos los BM-21 y abriremos un camino directo hasta su informador! Tío, se ve muy... En plan, me gustaría luego compararlo con el original, tío Se ve muy bien, ¿no? Tío, es que probé un poquito el multijugador En local, porque no tengo el blues por algún motivo Porque no lo pago Y no se veía tan bien, tío La campaña se ve muy fina, ¿eh? En lanzagranadas, chaval Se viene En la Wii se ve mejor Seguro que sí Yo sigo diciendo que el mayor portentográfico sigue siendo el Wii Sparks Tío, pero es que se ve muy fino, ¿eh? No murió Qué guapo Las gafas de visión nocturna De hecho, la coleccionista del Modern Warfare 2 venía con las gafas también, ¿no? O era la de este, no me acuerdo Una de las dos venía con las gafas Igual que la coleccionista del Black Ops 1 venía con el RX-D Obviamente sin la bomba del RX-D Pero venía un coche teledirigido Es verdad, el dron Y el 3 venía con la máquina del Juggernaut Del Zombies En verdad, era la época de hacer buenas coleccionistas, ¿eh? Buenas ediciones coleccionistas También entiendo que serían turbo caras, pero joder, tío Que tenía un amigo que las tenía todas, tío Y era la polla, tú Está guapo esto de matar a Johnny's que no saben ni siquiera de dónde estás disparando Nadie se pregunta exactamente por qué están muriendo todos sus compañeros rápidamente Y raudo y veloz Sin ni siquiera tener ningún tipo de oportunidad ¡Bien! Ahora hacemos progreso ¡Sígueme hasta la estación eléctrica! ¡Dale, dale, dale! ¡Tírale! Espérate, que ya me he aficionado ¡Un póker mandado! ¡Este es aliado! Pues no, lo he matado Nah, la parca, literalmente No les programaron No les dieron la inteligencia para decir ¿Cómo hay alguien que nos está disparando desde otro lado? ¡El póker, eh! ¿Qué echas un día a un póker, eh? Coño, es que me cargó a la peña Ha comenzado el ataque final Un poco de apoyo de su... Basta de disparar ¿Dónde está el informador? ¡Sotinciales! ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¡Gat, cabrón! ¡Sotinciales! ¡Sotinciales! ¿La pera? ¡Haz algo! Que se lo va a cargar ¡Al extremo noreste del pueblo! Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Ahora siéntate en la esquina Tenemos que llegar a esa casa Antes de que le pase algo al informador ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Bájame! Claro, tío, pero un día Yo soy malísimo también, te digo Pero bueno Me mola, la verdad que el póker me mola Y el Jesus, el Jesus es muy... El sí que es verdad que jugaba mucho, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Otras! ¡Estos me han preparado el entrenamiento para esto! ¡Ah, su puta madre! ¡Mira, su sandía! Bueno, hermano, que te he roto una sandía No te exageres, hombre Te ponían las frases... Es verdad, te ponían frases célebres, tío El puto que lo dijo Del Kennedy, tío ¡Vaya que follada la que me han reventado, eh! Lo que me ha metido una... Antes me ha bugueado el... Todo este... ¿Por qué me vuelvo a meter en el mismo sitio, tío? Estoy bobo Ahí está Me han entrenado para esto ¡Hostia! Una G3 No me acuerdo qué arma era la G3 A ver ¿La tienes por aquí? Un poco... Rollo... El fusil de asalto del MP5, ¿no? Es muy parecido ¡Coño! ¡Me he cargado un ruso! ¡Me he cargado un aneado! ¡Vámonos! ¡Que a nadie le importa! Tío, ¿les da igual quién mata a esta peña? ¡Pero si he matado antes a uno! ¡Vate! ¡Pues ya era hora! Según tengo entendido La verdad que no lo he jugado Y me gustaría mucho jugarlo un día Y lo mismo lo juego en directo En el Spec of the Line Es un poco eso, ¿no? En plan, rollo Tú eres un estadounidense Pero creo que te muestra un poco el... El lado crudo de la guerra, ¿no? Incluso te empiezas a plantear Si tú eres los buenos o los malos Me molaría mucho El Spec of the Line hay que jugarlo un día ¡Joder! ¡Movámonos! Puede que todavía siga vivo Pero eso, me suena... Me suena que el Spec of the Line Era rollo del estilo De que eras como los villanos de la... Porque... Va eso de ir a... A Irán La guerra de Estados Unidos con Irán O con Irak Y... Y te mostraba como el lado crudo Incluso eso Como que... No lo he jugado Lo tengo que jugar La verdad que me apetece Algún día lo mismo Dale, Price Tírale Qué putísimo viene Tío, qué sonido tiene En verdad En el Call of Duty Modern Warfare Hay una Así que es la polla Míralo, es que está todo asustado Tío Da penita Pero qué rápido muere No me da la penita ¡Hostias! ¡Ya no da penita! ¡Vaya hijo de puta! El Nicolai Pero eso En el Call of Duty El Modern Warfare Reboot Hay una misión así Que es la polla Puta madre, cabrón Me ha reventado Nicolai, cabrón Haber avisado, tío ¿Es bobo o qué? A ver cómo se ve Sin las gafas ¡Tío! ¡Tío! ¡No se ve un cagao! Es él Nicolai ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Sí Y todavía puedo luchar Gracias por sacarme de aquí Pájaro Grande Aquí Bravo 6 Tenemos el paquete Reuníos con nosotros En ZA1 Cambio Bravo 6 Aquí Pájaro Grande Estamos de camino ¡Alto! ¡Mis ojos! ¡Vamos! Pues yo siempre me pasaba la historia Cuando estaba hasta la pinga del online Nunca ha sido de ponerme Nada más comprarme un Call of Duty Y ponerme primero a la historia A mí siempre me... La historia es como Al cabo de dos o tres meses ya Que estoy un poco cansado del online Me he pasado la historia Pero vea que lo lógico Es siempre probar primero la historia Nicolai Frigg Mira los... Los panitas ¿Los americanos ya han atacado a Al-Assad? No Su invasión comienza en unas horas ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error Jamás cogerán a Al-Assad con vida Claro, y ahora era Que ibas con los americanos Que eran otros Es árabe No, el Nicolai es ruso en principio Claro, porque ahora cambiabas a esto Al USMC Que es los United States Marine Corporation O algún... Me lo he inventado que flipan ahora Pero son los marines ¿No? 23 repúblicas y 56... 59... Dios mío Marines Los observadores tienen una posible posición de Al-Assad En un edificio del lado occidental de este pueblo ¿Qué? Vamos a asegurar el perímetro y coger a Al-Assad ¿Listos? ¿Qué iba cambiando entre el grupo del... El SCP Que son los de Price y toda esta gente? ¿SCP era? No SCP es lo de los paranormales El... Ese no sé qué Tierra firme en 10 segundos Recibido Nos disparan Recibido Tenemos RPG ahí abajo Dios, que guapo Míralo, que exagerados También te digo, eh 250 helicópteros Mierda, eso ha estado cerca Visualizado el objetivo ¿Qué? 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 5 segundos Esperado a luz verde Margar por las cuerdas Ya, ya Vamos, vamos, vamos Segundo espaldad conmigo Al edificio objetivo ¡Vamos! Posiciones de bloqueo ¡Vamos! Dices la de... La del... Este, la de este juego ¡Esta está guapa, en verdad! ¿Esta M4? A ver, es que te ha podido ser perdonar más En plan, entiendo que alguien que controle mucho Lo entenderá, que os libas Pero esta se ve guay, ¿no? La M4 es la mítica, sí, ¿no? Se pone un poco rara la mira, ¿no? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué hacemos? Ah, 35 metros para allá Venga, hasta luego Ya me equivoco de pelotón ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, los nuevos Cots Pues ahí ya sí que no me acuerdo Mira que juega al Warzone Pero no me acuerdo la misma cosa Que hace un montón que no... Tío, ¿dónde, coño? Tengo que ir Ah, coño Perdón Hola, buen día Ostias Esta gente no está teniendo un buen día Pero ¿por qué hay dominó Lidero yo a este equipo? Que vaya alguien primero, ¿no? Algún Johnny Ostias, su puta madre ¿Qué hace un pavo con un Dragon Off aquí en medio? Ah, no, es que están mirando al Dragon Off Mítico francotirador del Call of Duty También el Dragon Off, en verdad Una puta madre La peor invasión de la historia, tío Qué duro, en verdad, ¿eh? Ostias Estaba pidiendo ayuda en su último... ¡Oh, ostias! ¿Te pillo un RPG? Claro que sí Un poco excesivo Atención todos Comprobar los cuerpos Necesitamos una identificación positiva de al azar Identificación negativa por allí, señor Es que tengo que ir como yendo de equipo en equipo ¿O qué? El mar, tranquiliza Uy, para limpiar casas de puta madre El RPG Porque ya no hay casa después del lanzar ¡Recibido, RPG! ¡Corto! ¡Qué tal vamos por aquí! ¡Una lluvia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vamos a ir a pie Y a acabar allí con el paquete ¡Venga! ¡Venido, abatido! La mítica de recargar Aunque te queden 30 balas en el cargador ¿Dónde? Coño, que me cargo a este Al Vázquez Vázquez ¡Hostia! Es que tengo el RPG de secundaria ¡Me cago! ¡Hostia! ¡Me mataron! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Vale? ¿A dónde estoy? Por cierto, si está 160 No había visto la puta grana Si está 160 metros, tío ¿Dónde coño hay que ir, por cierto? ¡Ah! Con el carroñero, en verdad, ¿eh? La mítica ¿Para dónde están? ¡Joder! 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 En verdad, este año Entre el Metal Gear 4 Y esto, tío Está siendo mucho de guerra en Oriente Medio ¡Me cago en! ¡Joder! ¡Dios! ¡Pero vamos a ver! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Moré de un montón de balas, eh! ¡Ah! En este te da... Es en este también ¿Dónde están las balas? ¡Ah! Pues no me acordaba Es verdad que también... Bueno, pero es que en verdad Vas con muchas balas en la campaña, ¿no? No te vas a quedar nunca sin balas En verdad Déjame cambiarme el RPG Porque si no lo estoy usando Junto a ese coche ¡Al este! Junto a ese coche ¡Al este! ¡Hostias! ¡Tangos en campo abierto! ¡Denme! ¡Pero cubrir la espalda! Ya no puedo estar yo con todo ¡Me cago en Dios! ¡Me voy a morir! ¡Se están huyendo! Esta granada no me mata, ¿no? Vale ¡Ese no le ha afectado La... La... Flush rank ¡Joder! ¡Su puto madre! ¡Corre! ¡Se acercan refuerzos aliados! Está chungo, ¿eh? Y eso que está en... No está en veterano Es que en veterano me... En veterano no me pasó esto nunca, ¿eh? Vale, sé que mi nivel en el campo de entrenamiento es legendario Pero en veterano me pasó el juego en la vida Su vieja He matado un cadáver ¿Dónde están? ¿Dónde? Que no veo nada Que vaya puto lío y agobio ¡No lo veo! Ah, ya le vi ¡Supieja! Y por la pala también No es mala estrategia, ¿eh? Lo de no darle start-up de cumpleaños a las venas Ahora les digo ¡Vale! ¡Oye, he vigilado vuestro vuelo! Gente, cámeme el RPG Que no quiero llevarlo Es que me arrepiento ¡Joder! Tío, por favor Puede haber un segundo En el que no estemos todos a punto de morir La AK-47, tío Mítica arma De cualquier videojuego que se precie Shooter, obviamente En el Ratchet y Clank No espero que haya una AK-47 ¡Campeo! 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 ¡Cabrón! Pero vamos a ver ¿Qué pasa, tío? ¿Es súper chungo esto o qué? No, hay Ovejator Que es lo que convierte a los enemigos en ovejas Guapísima arma Pero AK-47 no La verdad es que el Dr. Nefarius No No pidió el desarrollo del AK-47 Por algún motivo Miedo al éxito Yo diría, ¿eh? Pero vamos a ver, tío ¿Qué pasa? ¡En este videojuego! ¡Proporción! ¡Quita, Vásquez! ¡Coño! Pero vamos a ver, tío ¡Campe! Toma Le he vuelto la granada Por favor, un poco de relax, tío En plan, no puede ser Poquito a poquito Suave, suavecito Nos vamos acercando Poquito a poquito Pero, tío ¿Qué pasa? Vamos a ver Me han lanzado un pepinazo Ya he visto Lo del Elden Ring Sí que lo vi En su día Y hay un mod De hecho, que te pone Duque Nukem Que creo que también va con armas Pero, ¿qué pasa con los RPGs aquí, tío? Ponme la K ¿No hay una K aquí? Edificio objetivo Guau, para el AK-47 Y luego había una que era Su fusil Que es el AK-57U O algo así O 56U O algo así Es que en verdad Vi un vídeo hace no mucho Que decía algo al respecto Sobre si el AK-47 En verdad existe o no Yo creo O no era así O alguna cosa así En plan No me acuerdo Aunque no se usa tanto Sino que es más rollo Es una versión del Kalashnikov Y tal O algo así Me ha sonado Un día Un día Invito a A charlar sobre armas A un experto balístico Y que confirme AK-47U 74U Vale, vale, vale Es que me sonaba lo de la U Pero no me acordaba el número ¿Cómo es el número? Y me lo puedo Uy, el edificio de comunicaciones El de la televisión Era este, ¿no? ¿O qué? Tenemos la estación de televisión Cerrada y rodeada Este está guapo, ¿eh? Bien, poneros en posición para entrar En verdad Vaya campañas tenían los Cropiutis Qué barbaridad Mítico A esconderse ¡Entrando, entrando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vásquez! Es del único que me acuerdo De Vásquez Tío, usted no tiene No tengo las gafas De visión nocturna Infantería enemiga Planta baja Es todo a taso de full nerge Pero esto en principio En el Warzone 1 Estaba Porque esto era un mapa De este juego En el Mutujod Y creo que en el Warzone 1 Había una zona que era esta parte La AKN Televisión Datas o nerge ¡Ah, puta! Pero me he cargado un aliado, tío ¡Hostias! Mira, el AK-47U El AK-74U Ahí está Y esto es más rollo su fusil Dale, curo Descanse Echa el ratita Asoma la cabecita ¡Hostia! Me estoy cargando a los aliados Bueno, se la ha cargado a otro A ver Ese es verdad que lo he matado yo A un 50% Fácilmente Y este también ¡Joder, tío! Y me muero ¿Pero a cuántos aliados Me estoy cargando, tío? Me cargó a este pobre chaval, tío ¡Hostias! Hermano, nos tienen que identificar, tío Es muy difícil Saber quiénes somos aliados Y quiénes no, tío ¡A una puta granada! ¡Jete! ¡Joder, vaya quilombo! ¡Personal enemigo! ¡Planta baja! ¡Adiós! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Infantería enemiga! ¡Aunda planta! ¡Enpasto! ¡Arriba! ¡En segunda planta! ¡Vásquez, quita de en medio! Tú no, Vásquez Tú no mueras Como se muera Vásquez, tío Se acaba el... El modo historia, tío Y empieza Kino Der Totten Ronda 1 ¿Cómo molaría en verdad Echarse un Kino Der Totten, eh? Es que no tengo Black Ops 1 Ni de coña Me cago en Dios ¡Contacto con el enemigo! ¡En la planta de abajo! ¿Cómo molaría echarse un Kino Der Totten? ¡Aaah! ¡Contacto! ¡Ayuda! Vale Estamos bien Arriba ¡Ya, cabrón! Habitación despejada Moveos Al asal Debería estar de lado Joder, ha sido complicado, eh ¿Dónde está el asal? Efectivamente Este es el mapa del Warzone, eh Ahí están los tanques Llegó la caballería No disparéis Salen aliados No hay rastro de alasad, señor De acuerdo Marines Retroceded Con calma LTE que era Teniente, ¿no? ¿O qué? O lituano Una señal Ah, no la veo bien Es una señal esa de precaución camello ¿Dónde estáis? ¡Hostias! Me partí los tubillos ¿Dónde están? Hola Ah, se han ido por aquí ¿Se llama ese? Gustafsson Guapardo El apellido, eh ¿Tú exactamente ¿Qué estás cubriendo? Rosemeyer Cerbero Vigila a tus seis Vale, a ver Solo tengo que ir por aquí Dale, Rosemeyer Dale, Rosemeyer Dale, Rosemeyer Tío, abre la puerta, cabrón Quita Maxwell Quita Maxwell Quita Maxwell Quita Maxwell ¡Híjame! ¡Hostias! Me va a pillar en todo el medio Ah, no había nadie aquí Era un mensaje Joder, vaya coordinación, campeón ¡Despejada! ¡Aquí no está! Hola, buen día ¿Cómo están las máquinas? Saludito a todo el mundo Un punto para la inteligencia militar Griggs, corta esa mierda Recibido, de todas formas Tengo algo mejor Aquí, Perro Rojo Estación de televisión asegurada No hay rastro de Al-Assad La emisión es una grabación Sí ¡Hu-ha! Recibido, mando Corto Marines, reuníos Tenemos una nueva misión ¿Qué ha puesto? Preparados para marcharnos ¡Vamos! Ah, la ha apagado Lo ha puesto Music, ¿no? Dime, Celos ¿Apetece un olillo? Luego por la noche, si quieres Lo mío, pero Dale, pues Voy por Music Repitiendo Sección del mapa 5, 2, 7, 6, 1, novena Cambio Bravo 6 ¿Recibes? Cambio Bravo 6 Tenemos un Abrams Mork en el agua Nombre en clave jabalí Teniente Vázquez Tu unidad está en el... Nombre en clave jabalí Recibido Bravo se acerca Decirle a jabalí que espere Estamos de camino Corto El tanque de la compañía Alpha Está bloqueado ¡Dios! ¡Qué misión! ¡Venga, venga! ¡Qué guapo! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Fuego de supresión sobre este edificio! La de liberar el tanque, tú ¡Qué guapo! ¡Horstias! ¡Dónde! No me gusta la mira de este arma, ¿eh? Esta me gusta más Alfa, tomemos las escaleras y ataquemos por su flaco ¡Bravo! ¡Dad los fuegos de cobertura! ¡Ya ha soldado! ¡Sígueme! ¡Dios! ¿No les he culo la granada? ¡Me he muerto! Pero vamos a ver, tío Todo jefe militar, que sea sincero Reconocerá que comete errores al aplicar El poderío militar El tanque de la compañía Alfa está bloqueado a medio kilómetro al sur de aquí Te hace matar gente en Call of Duty Y también te hace pensar Tío, la mira... ¿Esta qué es? La mira... Reflex es una mierda, ¿eh? ¡Emboscarla! ¡Contacto a la derecha! ¡Contacto a la derecha! ¡Fuego de supresión sobre este edificio! ¡Tenemos que avanzar! ¡No se ve una mierda! ¡Seguid avanzando! ¡Hostias! ¡Vaya quilombo! Dale, 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 dale ¡Hostias! Es que no me jodas No veo nada, tío ¿No podría tener yo las gafas de edición nocturna aquí? ¡Joder! ¡Que no se ve una mierda! ¿Yo soy Jackson? ¡Hostias! Ese era Jackson Era que ha muerto, ¿no? ¡Vuela el tobo Jackson! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Pero ayúdame a espejar esto! ¡Con Dios! ¡Que tienes Jackson! ¡Soy yo Jackson! ¡Voy yo Jackson! ¡Cambia la visión nocturna! ¡Así que tengo visión nocturna! ¡Guapo! ¡Es que qué sonido, eh! Tío, tengo muchas ganas de pasarme los tres, ¿eh? En verdad, porque... Es que en Modern Warfare 3 también... ¿Cuántas horas hay echadas? Joder, hartísimo quilombo... Pero vamos a ver... ¡Joder! ¡Aaah! ¿Este es malo o es bueno? ¡Este es bueno! ¡Que te griten quiénes son buenos y quiénes son malos! ¡Este es malo! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Jackson Reuteric y tú, ida arriba! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Nada, pela! ¡Rescata a Rocewitz! ¡Nada, hombre! ¡Vigilar vuestro fuego! ¡Estamos en la segunda planta! ¡¿Qué cojones es eso?! ¡Pero por qué hay tantos láseres?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Despejado! ¡Ah! ¡Jackson, usa su apetalladora! No, esta no es... ¡Oh, eso era una fal, ¿no? Acaba con ellos ¡Dispadadles a través del muro! ¡Tenga cuidado! ¡Se acercan más tropas enemigas al toque! ¡Lleguen allí lo antes posible! ¿Te mató a alguien? ¡Recibido! ¡Estamos trabajando en el muro! Esta era, ¿no? Esta está guapa, en verdad ¡Oh! ¡Muchas gracias, Reven, por la raíz! ¡Payaso sí que soy! La verdad que payaso sí que soy Muchas, muchas gracias Reven por la raíz ¡Bienvenido, bienvenida! ¿Cómo estamos? ¿Cómo les fue el Call of Duty? ¡Donde demonios! ¡Despejado! Estamos aquí pasándonos la campaña del Call of Duty 4 Recién empezado Muy poco llegó ¡Hostias! Esto disparaba así Eso, muchas gracias por la raíz Gente, me lo he dicho ¡Bienvenido, bienvenida! Creo que ha ido bien El streaming Me llamo Bueno, me llamo En la vida real No, aunque molaría, la verdad Sadu Me dedico a jugar A muchos jueguitos Y ahora estamos ahí Eso, pasándonos la campaña Del Call of Duty 4 Guapísima, guapísima La verdad Te lo juro No me llamo Sadu En la vida real Aunque podría serlo Me llamo Eduardo Está guapa este arma Me gusta, eh La P13 esta Está guay ¡Contacto en el viaducto! Me van a matar Corre, 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 corre ¡Hostias, pero, tío! Me ha matado Pero... Ah, que están... Coño, estoy ciego, tío ¿Qué coño es un viaducto, tío? No soy arquitecto, hermano Háblame... Dime que están en el puente En el viaducto, tío Señor, ahí fuera Hay un montón ¡Cállate y manténlos inmovilizados! ¡Recibidlo! ¡Cuándo es! ¡Hostias, hostias! Ya no me gusta tanto Las armas se van a móstoles, tío Esto tiene un retroceso Que flipas, ¿no? Vale ¡Enemigos en campo abierto! ¡El viaducto, gente! Yo si no se me enfada Luego la peña esta Ah, pues ahora ya no hay... Ahora sí que hay contacto En el viaducto ¡Toma, tío! ¡Pero vamos! ¡Que estaba al lado! Lo cierto es que siempre sabes Lo que tienes que hacer Lo complicado es hacerlo ¡Contacto en el viaducto! Para pensar ¡Punto juego, tío! Pero los mensajes estos son apoyos ¡Hostias! Eso sí que ha sido la polla Vaya pepinazo Me he zampado con los dientes ¡Ahora mismo, señor! ¡El soldado Wes ha caído! ¡Wes ha caído! ¡Jackson, coge el Javelin! ¡Jackson, coge el Javelin y elimina a esos saltes! ¡Hay que pillar al Javelin! ¿Dónde está el Javelin? ¡Jete! ¡Cúbranme! ¡Jackson, coge el Javelin y elimina a esos saltes! ¡Coge el puto Javelin! ¡Vaya a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Deprisa! ¡Vaya puto Javelin! ¡Vehículos al otro lado del puente! ¡Qué mítico el Javelin! ¡Míralo! ¡Se va ahora para arriba y ahora! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡El puto Javelin! ¡Míralo, míralo! ¡Se va a tomar por full! ¡Mira, zumba! ¡Dios! ¿Pero esto estaba en el online? Del 3 estaba, me acuerdo, ¿no? El puto Javelin para reventar las rachas estaba. Porque luego... Tanto obligaba a señalar a la peña. No podías lanzárselo a un random, ¿no? Para un enemigo. Tiene que ser 100% para una racha de bajas, ¿no? ¡Guapo! ¡El Javelin, en verdad! ¡Este se llama puto YouTube! ¡Pute you! Es que no me sé la terminología de rangos en el ejército americano, pero... ¿PVT es como...? ¡Algo! No me acuerdo, pero... Pero no sé cómo... No me acuerdo, tío. Ahora no me sale. Esto también era un mapa del multijugador. Esta parte. Muy mítica la del tanque. ¡Todavía está rodeado, señor! ¡Quedamos cuatro, pero el tanque sigue bien! ¡Cambio! ¡No os veis aquí, Jabalí! ¡El cañón principal no funciona! ¡Pero todavía tenemos nuestra metalladora! ¡Se están acercando con paquetes de aturadores! ¡No os dejéis que se acerquen al tanque! ¡Pero dejamos al Jabalí! ¡Altos al este y más flanqueando por el sur! ¡Aguantad el perímetro! ¡Joder! Estoy fallándolo todo, tío. ¡Por favor! ¡Bravo 6, tenga cuidado! ¡Más hospedios reuniéndose al oeste de su posición! ¡Cambio! ¡No Charlie, Bravo 6! ¡Solicitar los flujos de apoyo aéreo! ¡Cambio! ¡Eh, negativo! ¡Bravo 6, hay un antiaéreo enemigo al sur de vuestra posición! ¡Hasta que sea destruido, no podemos arriesgarnos a enviar más helicópteros! ¡Cambio! ¡Jackson, encuentro al antiaéreo y acaba con él para recibir apoyo a él! ¡Pero por qué siempre Jackson, tío! ¡Adió un meme en el Modern Warfare 2 con alguien, ¿no? Y siempre era todo el rato diciéndote... Bueno, en este caso Jackson, pero en el Modern Warfare 2... No me acuerdo cómo se llamaba, tío, el que siempre... Era el soldado raso, que siempre decían... No sé qué, haz esto, no sé quién, haz eso, haz eso, no sé qué. Está lleno de sandías el puto juego. Normal que me han enseñado a acabar con ellas, porque si no... ¿Pero dónde me han disparado aquí? Ah, tú relajado yo aquí. Vale, esto tiene lanzagranas, por cierto, ¿eh? O puso le estoy dando ya a esto. ¡Vamos a ver, tío! ¡Porque todo el mundo tiene un puto RPG! Ahí está el antiaéreo. ¡Ya no hay antiaéreo, gente! ¡Vale! ¿Dónde está el C4? Yo no he traído el C4, gente. ¿Lo habéis traído vosotros o qué? Eso es buena pregunta. De hecho... Ya... No tiene balas, mierda. Bueno, me la llevo igualmente. Bueno, sí que tiene balas, ¿no? Tiene un cargado. Ah, vale, que lo lleva automáticamente. ¡Vámonos! Este tiene... Este es un cerdo. Este lleva el... El segunda oportunidad, tío. Vaya ventaja de hijo de puta. Era segunda oportunidad, ¿no? No sé mal. Bueno, yo creo que aquí estamos suficientemente lejos, ¿no? El segunda oportunidad era... De ser un hijo de puta. ¡Hostias! Vaya yo ya... Bien, mataron. El precio de un avión artillado AC-130 es de 190 millones. Estos datazos así de gratis, ¿eh? Como antes las pantallas de carga duraban un montón. Se metían estos datos ahí. Y para que te entretengas. Pues si en algún momento te da por comprarte un AC-130. Pues mira, que ya sepas el precio. Vale, 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 vale. Ahora no sé qué tengo que hacer. No, no he estado muy atento. Entiendo que piu-piu, ¿no? En plan, mi objetivo en este juego sí es siendo hacer piu-piu, ¿no? Eso no ha cambiado. Hostias, primo. Me están poniendo finísimo, ¿eh? Es que están acribillando este container por algún motivo. Todos, ¿o qué? En plan, no, no mueren. ¿Esto qué es? ¿What? O sea que era un ritual satánico, tío. ¡Hijo de puta! ¡Míralo! Pues ya exagerados, también te digo, ¿eh? ¿Qué dice Bormán? ¿Cómo estamos? Para de... De... De Johnny de... De Illinois, ¿eh? Esta misión está guapa, la del tanque mola, ¿eh? A mí me mola porque luego creo que como que pasa el día y sigues desde aquí. No tenemos mucho tiempo para sacar de aquí este tanque. Tomaremos posiciones aquí, aquí y aquí. Y les daremos algo de tiempo a los ingenieros para que pongan a funcionar el tanque. ¡Hurra! Luego, me acuerdo que la siguiente es como ir escoltando el tanque. Puede ser algo así. Es que está... Vaya pedazo de campaña, en verdad. Ahora lasas. Tenemos a Nicolai. Lo estamos llevando al piso Franco en el vuelo. Hora estimada de llegada, las 7 horas. Corto. ¿Qué hostias es eso? ¡Se acerca un misil! ¡Pero! Oeste de Rusia. Al oeste en Rusia crecía y vivía. Para rescatar al Nicolai. Literalmente. Estás de una pieza. Anda. A tomar por culo el helicóptero. Antes de que los grupos de búsqueda lleguen aquí. Informe de bajas. Señor, Paulsen y los dos pilotos están muertos. Joder. Gaz sigue vivo. Grande Gaz. Al final sí que va a llegar, al final del juego. Ni Nemesis, chaval. Cabrón que me ha hecho estar una hora y media en el campo de entrenamiento, tío. El puto. El puto. Una C-130, ¿verdad? No he trabajado con uno de estos desde hace tiempo. ¿En este llevabas un avión? Sí, ¿no? Señor, llegan vehículos por el norte. No me acuerdo. Ponte bajo ese puente. Venga. De acuerdo. Adelante. Cuidado que no llevo armas silenciadas ahora, ¿eh? Esperad. Tenemos compañía. Tío, el puto Price va pegando gritos por todos lados, en verdad, ¿eh? ¿Cómo no lo escuchan? No hace ni el intento de hablar bajo. ¿Me da un tiro? Vale. Entiendo que sí. Yo por no liarla, dejo que disparen ellos primero y luego yo ya. ¿Tenéis un arma mejor que esta? Es que la MP5 me mola, pero en verdad... Te molaría algo con mira, ¿no? ¿De salir a disparar de fuera? ¿Que soy el único aquí o qué? Claro, salí todos agazapados. El Pouliot. Hostias, tío. Vaya nombre. Esa verdad tiene la meña, ¿eh? En el Call of Duty. El Pouliot. Luego se quejaban de que me llamase Soap, tío. Imagínate. En Soak Mactavis. Joder, me de salto has pegado, compañero. Ahí tenemos un AK. Y aquí había una escopetilla, pero no me dejarán pillarla, ¿verdad? Vamos a pillarle la cámara. Pero está bien. Ya no le veía AK. Vale, pero no se pone el Mestad. Proyector, a cubierto. Seguid agachados. Seguid agachados. Hola, buen día. Mierda, les tenemos encima. A cubierto. Contacto a las seis en punto. Devolver el fuego. ¿Dónde, dónde? ¿Me puedo meter una granada por aquí? Estoy en ello. Voy a matar a alguien al final. Hostias. ¿Y toda esa gente? Señor, la puerta está abierta. Entrad en la casa. Vamos, vamos. ¡Ah! ¿De qué cojones estás esperando? Coño, porque me están partiendo de la boca. Dios, tío. ¿Este es malo o bueno? Este es el gaz. Malo. Chao, ve delante y busca una salida. Voy. Voy a hacer un poco... Táxik. La puerta principal, un poco más. Granada cegadora. Hostias, cabrón. Pero avísame con... Dos segundos de antelación, tío. Es que tócate la polla. Me ha matado el gaz. El gaz es un gilipollas, tío. Me ha matado. Hermanos, es el po... Apúntese hacia el enemigo. Apúntese. ¿Cómo apúntese? Apúntese hacia el enemigo. ¡Gaz! ¡Gaz! ¡Hijo de puta! ¡Veja de tiro a mi granada cegadora! ¡No, coño! El cabrón ha visto que ha superado su récord en el campo de entrenamiento. Malísimo. Se ha picado ahora. Me quiere matar. ¡Hostias! Primera baja cuchillo. El mítico cuchillo del Call of Duty, ¿eh? Todo mítiquísimo. ¿A dónde demonios han ido? Probablemente se están reagrupando. Intentarán cortarnos el paso más adelante. ¡Estad atentos! Ah, hay coleccionables. Me suda la polla. Hombre, más que nada, porque ya no he pillado ninguno. La verdad, pero son 30, tú. Ah, yo pensaba que eran portátiles random. No me he puesto... ¡Hostia, es un perro! Esto me ha jodido, ¿eh? Lo de matar rusos... Todavía tenía un pase, ¿eh? Pero lo de matar un perro... Me ha jodido, ¿eh? Tiene un granatum. Tengo 30 balas. ¡Hostias! Pero, tío, la peña aquí, ¿qué pasa? ¡Ya se muere Paulyat! ¡No, Paulyat! ¡Tú no! ¡Dios! Pero, tío... ¡El tato me ha hecho una tienda, tío! No lo he recordado yo tan complicado, ¿eh? En plan, yo me pasé esto con 9 años, tío. Pero, tío, ¿cómo es tan chungo el puto juego, hermano? ¿Qué pasa? Que me lo pasé con 9 años el juego. Es que en todo explotan, este juego. En plan, en los 250 RPGs. Los 5.000 granadas, todo esto. Esto es horrible. Estoy dejando mucho que desear después de mi demostración de habilidad en el campo de tiro, en verdad. Vale, la mítica de... Claro, tejadito táctico. Esta era la que no tenía antes. Vale, no le he dado ni una. Un huevo jodido de munición, ¿eh? Es que la MP5 para lejos... Poco mierda, ¿eh? Salvar obstáculo. No, otro perro no. Vale, está pasado del tema. ¿Son malos, buenos? Son buenos. Eh, no tendréis... ¡Ah! ¡Es malo el perro! He tenido que matar a otro perrito, tío. Me da toda la pena. En verdad no quiero. Parece que no saben dónde estamos. Dejemos que sigan así. De acuerdo. Vamos a presionar. Moveos. La única zona de todo el pueblo en la que se estén escuchando tiros no es una información demasiado útil para saber la posición del enemigo. Estoy muy de acuerdo con estos métodos de... De guerrilla. Esperad. Ahí vigíase que el puente de más adelante. Apartaos del foco. Vamos a avanzar, pero seguid agachados. Tranquilísimamente. ¡Yad y sufra! ¡Qué hijo de puta! ¡Añizpum! ¡Abrir puerto! ¡Devolver el fuego y dirigido al extremo norte del campo! ¡Venga! De verdad quería devolverle la granada, tío, pero no estaba encontrando. ¡Fuck! Lo mismo puedo hacerlo en full en sigilo, ¿no? ¿Esta parte o qué? ¿Están si no me pillan? Esperad. Ahí vigíase que el puente de más adelante. Apartaos del foco. Vamos a avanzar, pero seguid agachados. Vale. Tranquilísimamente. Deja puta de no tener silenciador, en verdad. Para poder acabar con ellos en sigilo. Sin que me vea. Un fantasma. Todo su esplendor. Andas, mamón. No me ven. Hola, buen tío. Pero tío, vamos a ver. Ahora no he sido yo. Es el culo gordo del gaz que lo han visto, tío. Me he hecho un buf. Ese culo. Claro, pues. Cuidado con el helicóptero. No me disparas a mí, cabrón. Estoy avanzando muy solo y muy rápido. Paso, 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 paso. Es el culo de puta. Es que pena me da la carita esta, ¿no? Se le ha quedado una cara de muerto. Un poco me está juzgando con la mirada, ¿no? Hostias. ¿Pero qué pasa con los vehículos que explotan en estos juegos, tío? Le he disparado. Le he dado dos tiros. Le he dado dos tiros al puto coche, tío. No os exageraos. Ahora, 250 tiros y no explota. No, no te la puedo. ¡Ay, cabrones! ¡Hijo de puta! Otra vez ha explotado el coche. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Que es el punto débil del puto coche o qué? Pero ahí no está el tanque de gasolina. Entiendo, ¿no? ¿O qué? Está el radiador y todo esto. ¡Con Dios! ¡Oh! Y estoy dando cuenta de lo mal hablado que soy, en verdad, ¿eh? No está siendo muy didáctico este streaming. De matar rusos y decir palabrotas. ¿Todo es que todavía queda arriba gente o qué? Ah, no, ha muerto. Coge un Stinger y cárgate a ese helicóptero. Coge el Stinger también mítico lanzapepos, ¿eh? ¿O qué? La M1014. Nada que este nombre lo he dicho por decirle. Nada que no sabía que se llamaba así la escopeta. ¿Dónde está el Stinger? ¡Fíjate! El Stinger. ¿Dónde está el Stinger? El Yaka a 2.000 kilómetros de la cima. ¡Ojito! ¿2.000 kilómetros? ¿No eran metros? ¡Qué grande! Pues mucho ánimo para el Yaka. Ahora, ahora, cuando... En plan, no sé cuánto se tarda en esto, pero si llega lejos le andan moviendo. En plan, no sé cuántos metros son. En la... Cuando llegan las banderas... Si me avisas lo pongo. Deja las botas. Míralo, 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 míralo. Joder, está lanzando vengalas. Qué cabrón, la tiro vengalas. Sob, coge otro Stinger y dispara de nuevo. ¿Cuántos Stingers hay aquí? Sí, por eso te digo. Cuando llegan las banderas, que la peña empezará a poner numerines. Si me avisan, le pongo aquí y le andamos chequeando. Tomad por culo, espabilad. Joder, qué buen tiro, Sob. Gracias. Al final nos llevaremos bien, tú y yo, Gaz, ¿eh? Buen trabajo, Sob. Seguidme todos. Los vamos. Qué feo cuando peleamos. Pero qué rico cuando chingamos. No, pero al final me va a caer bien y todo. Me ha molado. Me ha caído bien. Me ha dado la enhorabuena. Le honra. Bravo 6, cuidado. SAC-130 está entrando en su espacio aéreo ahora. Corto. Bravo 6, aquí Martillo de Guerra a la espera. He oído que os gustaría algo de ayuda. Martillo de Guerra. Nombre de nave que flipas. Martillo de Guerra, misión de disparo. Demasiado cerca. Blindado e infantería enemiga. 100 metros al suroeste de nuestra posición. Corto. Recibidlo, bajando. Se viene Martillo de Guerra. ¡Míralo! Pero, ¿qué cojones? ¡Eso es una auténtica putada, compañero! Un poco excesivo, ¿no crees? Bravo 6, os cubriremos todo el camino hasta el punto de extracción. Será mejor que... 2,5 kilómetros. Es que no me acuerdo cuánto es. Eso, cuando llegue Banderitas... Si me avisáis, lo pongo. En plan, cuando llegan los numerines. ¿Este está vivo? Ese está un poco... Sin ti no me siento bien. Na, 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 na. En el vivo dentro muerto. No se vio. Misión de C-130, ¿se viene? Nah. Guapísimo. Siempre, en el Call of Duty siempre hay una de llevar una C-130 o un avión o algo así, ¿no? Siempre hay mítica misión de esta. La después es el Banderas. Vale, voy a ponerlo aprovechando este momento. Vamos a ver al Jackass, pues. Bueno, voy a ver al Jackass y me pasó el enlace. Muerte aérea. Misión está guapa, en verdad. Aparte, así, tengo que aprovechar y voy al baño, porque tengo ganitas. A ver. Twitch.tv barra Jackass. Tremendo. Me pilla en medio de tremendo anuncio de Mansión Encantada. Haunted Mansion. ¿Por qué lo ponen en traducción? Guapísimo, ¿verdad? Todo es guapísimo. Gente, va para el final del Celeste Sin Hit, si lo quieren andar chequeando. Ahora lo pongo aquí, que está un poco hashtag por parte de Disney. ¿Película pendiente de clasificación? Pues, clasifíquenla. Voy a poner un Praig. Está a 3.000 metros. Vale, en lo que llegan las banderas voy un momento al baño. Ahora vengo. Bueno, de hecho empiezan ya las banderas. Bueno, espérate, me aguanto. Vale, banderita 29. Qué miedo me da siempre ver a jugar a la peña de Celeste en un hit. Porque no entiendo nada a ti. Me parece todo muy justo siempre. Muy moncas. Vale. Gracias. 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 Vaya fumada de juego, tío. Para hacer nodes, ¿eh? Qué guapo a la vez. Eso sí, es verdad. En principio tiene que llegar hasta la 1, si no me equivoco. Creo que luego hay banderas que se saltan, ¿no? Algo así me suena. Eso sí que es cierto. Ah, sí, le palma. No, hombre. Lo lleva... Lo lleva guay, ¿eh? No soy experto, pero... ¿Para qué digo nada, en verdad? Qué puto miedo me da siempre todo, tío. Porque está... Es que todos son pinchos y cosas muy justas. Pero, hermano... Ay, pero, tío. Es que todos son pinchos súper justos. Todos son pinchos, aquí. Ay, no me jodas. Qué putada, tío. Hostias, tío. Bueno, qué... Agobio de juego, te lo juro, tío. Es que pasa todo justísimo, macho. Qué putada, tío. Qué putada. Te les dejo el channel del Jackass. Por si lo quieren andar chequeando, viéndolo. Muy buena gente, muy bueno hitter. Y tremendo player del Celeste. Que se lo va a sacar ya al toque. Mi cielo. Yo un poco también. Porque le dije... Dije que... Qué miedito todo. A ver, ha llegado muy bien, la verdad. Según tengo entendido, ha llegado muchas veces a las banderitas. Y, de hecho, dice eso lo que acaba de decir. Tiene Distant en la bandera 3. Es que es muy loco, tío. Esta parte, de verdad, yo te juro que... Hombre, yo entiendo que la peña que le ha viciado esto que flipas, lo tendrá dominado. Pero, hostia, yo te juro que lo veo. Me da un parraque, hermano. Es que hay que agobio, tío. La Golden de Farwell. Porque siempre que hablamos de... Siempre que hablamos del Celeste, tío, necesito un traductor. Un diccionario. La Golden era lo de no palmarla, ¿no? Y Farwell es como el nivel extra que si consigues todas las fresas. O como funca el videojuego. El Celeste es un color, ¿verdad? No, pero es eso, ¿no? Vale, vale. Joder, pues poca broma, en verdad, ¿eh? No, es que nunca he hecho Farwell. La verdad, yo acabé el juego y ahí se quedó. Porque me costó mucho y luego otra mitad, pillar las fresas. Pero... Pero tiene pinta. Entiendo que es chunguísimo lo del Farwell, ¿no? Es que no me jodas, tío. Me da todo el agobio, hermano. Porque es que todo está al lado, tío. ¿Qué pasa en este videojuego? En plan que agobio de juego. Mira que he visto a un mazo de peña con la run esta. Pero es que te lo juro, me parece que todo el mundo pasa ahí cerca. Bueno, ya que estoy lo dejo, sí queda nada, en verdad. Todas las A, B y C. Y eso es pillar los casetes, ¿no? ¿Puede ser? ¡Qué grande! ¡Qué putada! En verdad, ¿eh? Lo lleva... No lo he visto tampoco demasiado jugar al Celeste. Pero yo entiendo que lo lleva muy bien. Putada, lo tiene ahí cerquita. ¡Es el Monchito! ¿Qué dice? ¿Cómo estamos, Moncho? La lleva bien, la lleva bien el Jackass. Eso andan le chequeando el channel, ¿eh? Muy buena persona. Muy majo. Muy bueno, Jeter. Le te voy un momento al baño, ahora vengo. ¿Qué tal, Monchito? ¿Cómo estás? Pillar los casetes y hacer los niveles que desbloqueas con eso. Vale, vale, vale. Buenas, Héctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Voy un momento al baño, ahora vengo. Gente, un segundito. Ahora vengo. Les dejo con... De hecho, tengo mi yo de ir al baño. Mi yo de ir al baño, ahora vengo. Yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuántos, pero a mí dame dinero. Yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuántos, pero a mí dame dinero. Yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuántos, pero a mí dame dinero. Yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuántos, pero a mí dame dinero. Yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuántos, pero a mí dame dinero. Yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuántos, pero a mí dame dinero. Yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuántos, pero a mí dame dinero. Yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuántos, pero a mí dame dinero. No tenía el micro puesto. Hola, bom tía. ¿Qué no es cagada? Era meada. Me estaba meando desde esta mañana, de hecho, a la verdad, no sé por qué he montado tanto, pero bueno. ¿Ha quitado la recompensa? ¿Cuál la he quitado? ¿La del Gengopiano Funka? ¿O no Funka? Let's go, gente. Campañita, misión de AC-130. De la tremenda campaña del Call of Duties. La letra, eso es verdad. Coño, que esto es gameplay. Vale, pensaba que era cinemática. Pulsa cuadrado para alternar visión térmica. No parece que cambie mucho, ¿no? ¿O qué? Vale, y con esto, ahora disparo. Ah, no puedo disparar. Activa el reloj. No estoy viendo nada. Bueno, sí, entrenada está la lojera. En verdad, lo mismo sí que me... No me acuerdo. Lo mismo sí, esta lo mismo es acumulación de cosas. Tío, yo no veo un cagado. En plan, esto... Eso es gente. Pero esos son malos o buenos. ¿Cómo se dispara? ¿Quién es la iglesia? Tenemos personal armado acercándose desde la iglesia. Permiso para abrir fuego. Recibido. Puedes abrir fuego sobre el vehículo en movimiento y cualquier persona al que veas. Afirmativo, tripulación. Podéis abrir fuego. ¡Dios! Vaya pepazos. ¡La hostia! La hostia. Recalibra ángulo de acimulta. Ajusta escaneo de elevación. No he entendido nada. Claro, pero estos aliados son amigos. Tío, ¿quién es el Capitán Price de todos estos planes? Todos son puntos blancos. Ya, la verdad que no he dejado un muy buen mensaje. No he dado muy buen... Joder, tío. No me sale la palabra, macho. No es un muy buen ejemplo a seguir. Tío, tío. ¡Cabum! ¡Arma preparada! Dios, en verdad. Tienen mazo de destrucción en el juego, ¿eh? Tenemos a un vehículo en movimiento. Ten cuidado. ¡Hermano! Yo qué sé, tío. Si es que son dos iguales. Antendos a las luces y R de las unidades aliadas. Pero, hermanos, si son iguales. Tv, confirma que ves la iglesia en el pueblo. Sí, la veo. La vemos. Activa el reloj. Recibido. Estamos aquí. Comienza a hablar. No estás autorizado a entrar en la iglesia. No dispares directamente a la iglesia. Se está moviendo un vehículo. Uno de los vehículos se está moviendo ahora mismo. Personal saliendo de la iglesia. Tenemos personal armado acercándose desde la iglesia. Pero, ¿y yo? ¿Quiénes son los salidos y que no? Recibido. Puedes abrir fuego sobre el vehículo, el movimiento y cualquier personal que veas. Afirmativo, tripulación. Podéis abrir fuego, pero no disparéis sobre la iglesia. Vale. Eso es un impacto. Pero vamos a ver, tío. Yo qué sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero vamos a ver. Tv, confirma que ves la iglesia en el pueblo. La vemos. ¿Qué pasa? Yo no dejo diferencia quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No estás autorizado a entrar en la iglesia. No dispares directamente a la iglesia. Madre. Uno de los vehículos se está moviendo ahora mismo. Personal saliendo de la iglesia. Dice que hay como una luz distinta, ¿no? De los aliados y los que no. Pero, ¿qué? ...desde la iglesia. Permiso para abrir fuego. Recibido. Puedes abrir fuego sobre el vehículo, el movimiento y cualquier personal que veas. Afirmativo, tripulación. Podéis abrir fuego, pero no disparéis sobre la iglesia. Lo tienes. Lo tienes. Estos son los aliados, pero ¿cuál es el aliado? Ah, vale. Estos puntitos son los... Eso, ¿no? Personal enemigo en la carretera. Es que parece que están disparando, tío. Yo qué sé si son cosas o no cosas. Fija alcance de escaneo. Eh, ahí tenemos a un corredor. Eso es un impacto. Sí, permiso concedido. No los estoy dando a ninguno, ¿verdad? Coño, le he dado muy cerca de la iglesia, ¿no? Arma preparada. Buena muerte, buena muerte. ¿Y ahora dónde están los...? Hay personal armado saliendo de la iglesia. De acuerdo, tipo moviéndose. ¿Dónde? Coge a ese tipo. Pero dame señales de horas, tío. En plan, ¿no se supone que los militares se decían a las 5 o en punto? Pero no me digas, hay un tipo moviéndose por ahí. No sé. ¿Esto es malo? No estoy dando ni una. ¿Estos son malos? ¡Qué edificio! Márcamelo, guau. Es que sí, qué edificio. Sí, permiso concedido. Recibido, volandos. Permiso concedido para atacar al personal. Si le doy a la iglesia, creo que es liada. Coge a esa persona. Justo ahí, rastreando. Tipo corriendo. Se están corriendo junto al muro. Ah, toma el por culo. Tened cuidado. Estamos pasando una gran iglesia y seguimos hacia la autopista principal. Seguid disparando. Bravo 6, corto. ¿Estos son los buenos? Vale, estos son los buenos. Cuidado. Casi los mato, creo. Tófica parpadeante. Todos son hostiles. Buena muerte, buena muerte. Ten cuidado, casi matas a nuestros chicos. Eso es un impacto. Eso son. Estos buenos. Estos malos. Ostias, creo que ese no era malo. Este es bueno. Estás disparando demasiado cerca de los aliados. Ya, casi le mato, en verdad, eh. Estás disparando demasiado cerca de los aliados. Presta atención a las luces, IR. Es que es muy chungo esto. Personal enemigo en la carretera. ¿Pero qué carretera? Me está tocando la moral esto, ¿eh? Sí, justo en el blanco. Dios, vaya pepinazo. Fríelos. Liquida esos tipos junto al edificio. ¿Esto es bueno o malo? Vale, lo tienes. Vuelve con los otros tipos. Impacto directo. Pero qué clase de, qué clase de coordenada es. Vuelve con los otros tipos. ¿Cuáles son los otros tipos? Me está tocando la moral, de verdad. Hermano. Lo tienes. Yo pensaba que estaba todo muy medido, rollo de a las 13 en punto con viento norte. Podrías encontrar a tu... Se mueve otra vez. Estas órdenes las podría dar yo, tío. Mata a ese tipo. Personal enemigo. Ese tipo que se está moviendo. Acábalo. Acaba con esos tipos. Ese tipo al lado de ese otro tipo. Lo quiero muerto. Sí, buena muerte. Veo un montón de pedacitos ahí abajo. Joder. Encima se lo está gozando, eh. Eh, ahí tenemos a un corredor. ¿Cómo? Aquí se está moviendo un vehículo. Negativo, negativo. No dispares. Repito, no dispares a ningún vehículo en la autopista principal. Fuego salvaje. Vamos a incautar transportes civiles de la autopista principal. Cubridnos. Tripulación. No ataque a ningún vehículo viajando por la... Le van a robar los vehículos a esta peña, tío. Esta vez las unidades de tierra están consiguiendo transportes alternativos. No ataquen a ningún vehículo en la autopista a menos que se tenga la orden. Apuesto a que ese tipo está encabronado. Es un buen camión. ¿Cómo vuelvo a escuchar a alguien decir tipo? Se ha meado encima. Fuego salvaje. Mato a todos y cada uno de los que están parpadeando ahora mismo. Recibido. Vemos las señales. Tripulación. No disparéis a los vehículos marcados con las señales luminosas. Repito. No disparéis a los vehículos con las señales luminosas. Son amigos. Atentos. Fuerzas enemigas están preparando emboscadas a lo largo de la carretera sinuosa. Navegación. ¿Cuál es la carretera sinuosa? Cambio. Control de fuego. ¿Ves el depósito de agua? Cambio. No. TV, confirma que ves el depósito de agua. Ah, este. ¿Estás hablando sobre el depósito de agua cerca de la intersección? Sí, ese es. ¿Y junto al depósito de agua hay una carretera sinuosa a la vez? De acuerdo. Definición de sinuosa, por favor. Deberías poder ver otro depósito de agua en la aldea que hay más abajo de la carretera. ¿Qué es sinuoso? ¿Estás teniendo ciertos problemas en ver la aldea? ¿A cuánta distancia está de la carretera? Aproximadamente. Espera. Está a unos dos kilómetros siguiendo la carretera sinuosa. Sinuosa, alejándose de la autopista. No me estoy enterando de nada. No estoy mirando. Mala espera para luchar contra blancos. Mata a esta gente. Ya te va a preocupar. Tenemos hostiles preparándose a lo largo de la carretera sinuosa. Hostiles preparándose para emboscada a lo largo de la carretera sinuosa. Los árboles... Como vuelva a escuchar, carretera sinuosa también. Mato a todos los aliados. Joder. ¡Hostias! Eliminad todo lo que haya en esa aldea. Vehículo blindado justo ahí. Justo ahí, saliendo del granero. ¿Cómo que vehículo blindado justo ahí? ¿Qué es justo ahí? Machacados. Fuego salvaje. ¡Nos atacan! Los atracan. La sinuosa carretera. Claro, es buena pregunta. Mata. Seguid esos rastros de humo y eliminadlos en la fuente. ¿Pero qué sinuosa es esa torre? Pedazo de U, ¿eh, cabrón? Pedazo de U, tío. No lo sé, puede ser. Ahora le pregunto a Google si no. Ok, Google. Sí, justo en el blanco. ¿Qué significa sinuosa? Recalibra ángulo de acimunda. Que tiene recodos, curvas y ondulaciones y reducciones en distintos sentidos. Sí que era cierto, ¿eh? Tenía razón, ¿ves? Nunca desconfié. Nos acercamos a la ZA de la chatarrería y abandonamos los vehículos. Recibido, Bravo 6. Tripulación, los aliados están abandonando los vehículos y avanzan a pie hacia la ZA. No abráis fuego sobre cualquier persona marcada con una luz estroboscópica. Afirmativo. Seguid vigilando las luces estroboscópicas. Son amigos. Ya no se ve un cagado que hay una nube aquí en medio. La chatarrería. Tripulación, adelante. Reventadlos. Tío, estos tipos saben lo que se hacen. ¡Wow! ¡Bien! Eso tiene que doler. Pues sí, yo era que ni puta idea había escuchado sinuosa en mi vida. No me sonaba la palabra, pero ya sabía lo que era. Liquida a esos tipos junto al edificio. Vale, se mueve otra vez. Rastreando. Permiso para atacar concedido. Volved con esos tipos. De acuerdo, tienes al tipo. Eso puede haber estado... Volved con esos tipos. De acuerdo, tienes al tipo. Tío, con... De verdad, por favor. Un metro de él. Sí, impacto directo. Son las peores indicaciones que me han dado nunca. Tío, de verdad. Hostias. Comienza con los tipos, tío. La palabra del día. Blanco reiniciado. Fija alcance de escaneo. El enemigo es cruzando el campo. Fuego salvaje. Hemos llegado a la ZA. Pero nos están disparando desde todas partes. Solicitando fuego de apoyo sobre todo... Dios. Vaya zampombazo. Me he cargado la grúa. Qué guapo. Como en el Battlefield 4, con lo de la destrucción. Prestad atención a quién disparáis. Recibido. No hay nadie, ¿no? ¿A qué? Nunca he sido... En plan... Me mola un rollo la misión. El tema de... De... Bueno, tiene como olor y tal. El meterte en una C-130 y empezar a disparar y tal. Va que como misión es un poco lo más coñazo. Mira que el resto al final es... Pero esto es verdad. Fuego salvaje. Nos estamos moviendo hacia los helicópteros. Gracias por la ayuda. Nada. Oye, pero son un huevo de gente, ¿no? Este sí que va a ser un buen viajecito. Allá vamos. Y esta de gratis. Me he cargado el edificio, chao. El VIP está asegurado y bajo costura de la puerta abajo. Recibido. Volviendo a la base. No, pero no se ha destruido del todo, ¿no? Está un poco feo. En verdad, esto no está bien, ¿eh? Pero bueno. Muerte aérea. Nada, pedazo de logro, ¿eh? Ahora que se cambian los marines, pues... Sí. Ahora viene lo del custodio del tanque. Esto estaba bien también. Los fuertes combates continuaron a lo largo de la noche mientras marines norteamericanos siguieron avanzando hacia la capital, persiguiendo a Khaled al-Assad. Se pueden escuchar combates temporádicos mientras el grueso de las fuerzas de al-Assad retrocede hacia el palacio presidencial. Mando aquí, Básquez. Jamalí en camino. No nos perderemos esta fiesta. Y abajo, todo relajado, ¿eh? Jamalí. Día 3. 4 y media. Sargento Paul Jackson. ¡Nada! Joder, ¿llevan toda la noche aquí guerrendo? Si son a 4 de la tarde, entiéndase que sí. Coge un RPG y elimina a esos helicópteros. Voy. ¿Dónde pillo un RPG? ¿No se podría encargar el tanque? ¿Puye un RPG? ¿Qué hay una metrera lísera? ¡Están entrando por el flanco derecho! ¿Vieron un RPG? Los necesito por una cosa. ¡Uh! Un Kalasnikov. Muy guapo. Dios. Qué mítico francotirador el Kalasnikov. Hay un RPG. Pero ya no hay helicópteros. Sí que hay, sí que hay helicópteros. Ah, no. Este es el tanque. Bueno, me llevo el RPG por si acaso. No me gusta nada esta mira, de verdad. La mira holográfica. Horrible. Y se la apela. Este mapa también está en el multijord y muy mítico. No me acuerdo los nombres aquí, no me acuerdo. No me gusta que los dejaron. Marines, alejaos. Vamos a meter algunos abuses en esos edificios. Arriba. Martíñero, edificio. Edificio de 2 platos a la UNE, punto, planta baja. Objetivo fijado. Ahí. Me van a matar. Me cago en Dios. Qué grande, Aitor Pues me estoy descargando ahora Es que estoy investigando ayer un poquito Y me estoy descargando ahora una colección de mods Que busque por ahí Pero dale, dale, yo si lo hace eso Joder, encantado, yo me los instalo Algunos los tengo ya metidos Si no miras no está Pero muy grande, Aitor Muy agradecido, de verdad Al final voy a acabar con el Skiering con 800 mods Con la batería, de verdad Bravo 6, nos estamos moviendo Recibido Por eso estoy tardando un montón Porque las estoy descargando de una en una Esa es la putada Pero bueno, también es que me he versionado 7 pavos Re caro, ¿no? Son como 520 mods y claro, me tiro todo el puto día diciendo Vale, me gustaría descargarlo y tal Dentro de lo que cabe relativamente rápido Pero la verdad es que sí que es un coñazo, ¿eh? Porque también con lo del... Como te limita el ancho de banda también Para descargarlo Cada mod tienes que esperar los 5 segundos Esto del slowdownload y tal Ah, que es una movida Pero bueno Sinceramente Lo prefiero apagar 7 pavos Es que es muy caro Teniendo en cuenta que lo voy a usar Una unidad de vez No sé por qué me he echado tanto para atrás Joder, vaya aquí lombo ¿Ese tiene un lanzagranadas SK o qué? Aquí no veo aún, ¿no es que tal? Tío, no 47 con lanza pepos Qué guapo Contacto con el enemigo Arriba, en la segunda planta Hostia, pero vamos a ver, tío Si le he metido un cuchillazo ¿Quién es Colin Powell? Pero si le he metido un cuchillazo Ningún plan de combate sobrevivió al contacto Me he perdido Cabrón, pero si le he metido un machazo Ahí, a ver Tengo que pelear como un poco La caída de granada, ¿no? Qué mierda, lanza pepos, ¿o qué? En el Black Overs 2 era muy típico lo de ir con el lanza pepos, en verdad En las partidas multiplayer Y nada más empezar a tirar una al spawn enemigo Había como muchos trucos para, me acuerdo, para ver La trayectoria exacta para pillarles justo spawneando a la peña Van al principio era por ti Una guarrada que flipas Aquel Black Overs 2 El Modern Warfare 2 Tenía algunas cosas que No veas Hostias, vaya tío Oye, pues nada mal, de verdad, eh Yo lo he dicho Si lo tienes, yo me lo instalo y encantadísimo usarlo, eh La que me viene de puta madre y te lo agradezco mucho Sí, a ver, en principio mi idea es eso Instalar sobre todo cosas visuales Porque es que Como me lo quiero pasar En plan, me quiero pasar un poco la versión vanilla A nivel de historia y tal Más pura posible Tampoco me importa que haya armas distintas y tal Pero por ejemplo, nivel de historia y tal Sí que me quiero pasar Skyrim como Como en su día Entonces ahí, pues eso, te lo agradezco, eh Pues eso, y luego el tema de combate, por ejemplo Sé que hay muchos mods que cambian mucho el combate Pero bueno, dentro de cabeza Más rollo eso, tema visual y tal Para poder jugar un poco al Skyrim original La que he visto Es que he estado investigando últimamente Por eso, lo estoy mirando ayer un poquito y tal En la que hay un montón de mods, eh En el puto Skyrim En plan, hay gente que ha hecho cosas increíbles, eh En los mods Pues perfecto, de verdad Es que es eso, en plan Skyrim como tal Me molaría pasarme el clásico Aparte de que si lo meto a lo mismo Cosas de historia Se me corrompe la partida, ¿no? ¿Puede ser? Pues ni tan mal Es una barbaridad Es un montón En la comunidad modder del Skyrim Es una locura, eh Puede ser Depende, ¿no? Si lo mismo me cambia algo que ya tengo Sí que puede ser Pero si es lo mismo añadir cosas nuevas ¡Hostia! ¡Me he cargado un aliado! Puede ser que siga una ropa Me dan po... Yo por si acaso la he guardado por ahí En plan, la partida la tengo Hecho un save Porque como pierda lo que tengo ahora mismo Me deprimo Como pierda todo lo que ha avanzado Después de seis meses Me voy a entrar a una depresión Con un videíto Yo por si acaso eso Haciendo mucho seis Por si acaso Pero tío ¿Por qué todo el mundo me dispara? Efectivamente era una trampa Tramposa Es que es eso En plan, sigue muy activa, eh Teniendo en cuenta que el juego es de 2011 La barbaridad lo que pasa ¿Por dónde puedo pasar al otro lado? ¡Vamos, chavales! ¡Cúrate! En principio en consumo Me preocupa un poco Por el tema de Streamear a la vez Lo mismo no me va mal La verdad que no tengo mal PC Pero es verdad que Me da un poco de goza Por lo de Estar con el oves abierto a la vez Que consume bastante ¡Ay! Oye, ¿esto qué pasa? ¿Cómo se soluciona Lo de que nos estén Acrebillando? ¡Cantilando! ¡Sí! ¡Voy a... ¡Voy a arreglar! ¡Abrir fuego! ¡Atraparlos! Bueno, ni tan mal Qué bueno es Si no, en verdad es fácil activarlo Dios, lo van a matar ¡Hostias! Pelea de World of Tanks, ¿eh? Pelea de World of Tanks Se viene A través de la pared ¡Qué guapo! ¡Buen disparo, jabalí! Montones de secundarios Ahora saquemos el culo de aquí ¡Llegando! Recibido, Bravo 6 Así que... ¡Hemos llegado ya! Bravo 6 El segundo pelotón se está moviendo Para reunirse con vosotros cerca de su posición ¿Cuál es su estado? Cambio La mercancía de valor está intacta y en ruta Estamos casi en la autopista 4 Y pronto deberíamos tener contacto con el segundo pelotón Esta misión está guapísima, en verdad De escoltar al tanque y tal ¡Vamos! ¡Vamos! Y lo sigue estando, en verdad Estoy jugando ahora Pero la recuerdo muy guay esta Teniente Vázquez, aquí foro a giro 2-5 La fuerza de choque está avanzando para capturar a Al-Assad Para esto hacen falta todos, así que subo a bordo corto ¡Vamos! Recibido, Marines Tenemos la posición de Al-Assad ¡Todos a bordo! ¡Nos vamos! ¡A por Al-Assad! Marines, tenemos una posible posición de Al-Assad en la capital ¡Priper batallón en camino! Los AS informan que Al-Assad puede tener una cabeza nuclear rusa La velocidad es crítica En la zona se han desplegado equipos de apoyo noquear Fuerzas de reconocimiento han eliminado en casi todas sus defensas aéreas Pero las fuerzas terrestres de Al-Assad representan una amenaza importante Parece que ha nacido un fatal, seguro que tenemos Si cogemos a Al-Assad, estoy en el salón ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Preparados, Marines! Esto sí que no me acuerdo muy bien, la verdad O sí que me acuerdo ¡Aaah! Sí que me acuerdo ¡Un objetivo en 30 segundos! Forajido, aquí letal Nos ocuparemos de los objetivos grandes Barreda cualquiera La verdad es larga, es la campaña de este Call of Duty En verdad es larga Porque quedan bastantes cosas, ¿no? ¿No recuerda? Atención todos, aquí observador Estamos viendo blindados enemigos en la arbolera de palmeras al oeste del río Es verdad que tenía sobrecalentamiento esto No, 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 no Batería antiaérea tejado ¿De dónde me está disparando? ¿Me muero? ¿What? ¿Me está dando un RPG que me ha matado o qué? No hay nadie Ahí sí que va Hola, buen día Dale ahí, oye, pues muchas gracias De verdad, Toir, Aitor, de verdad muy agradecido A ver qué tal Va, que se vea bien perrón A ver si para mañana lo tengo listo En verdad, estoy A mí me entiende lo que va Que como va muy lento lo de descargarlo Lo mismo mañana no lo puedo probar Pero lo intentaré A ver si me pongo un poco Mañana por la mañana también un rato Atentos a los aliados Cerca del humo de colores Evacuemos a nuestros chicos Y salgamos de aquí Sí, no, digo por los otros Que me estoy escorrando ahora Eso sí que como son un montón Voy lento de cojones Pero sí, siendo difícil Además entiendo que Los que más pesan al final Son los de texturas y tal Ay, pero tío No, pero qué le pasa a esta gente Es que, en verdad Una vez me pegan un tiro al lado En plan, ya se me va la mira A móstoles En plan, no estaba viendo Dónde estaba mi colega El que me está disparando Es que no se ve nada En plan, te empiezan a disparar Y esto es un lío del tres No se muere nadie También te digo Alto el fuego, alto el fuego Aliados en lo alto De la segunda planta Repito Estamos en lo alto Disparad sobre eso ¿Qué es lo que hacéis aquí? Si estaban abajo los otros ¿Sois nuestro billete De salida de aquí? Lo somos, capitán Pues ni tan mal Pues luego me lo miro Si no te lo pasas Luego la ando chequeando Por la... Cuando acabe esto A ver si luego me va el juego También, porque me la doy con 200 mods No sé si tirará Yo espero que sí Con 2000 mods ¡Hostias! Me estoy metiendo en camisa De 11 barras Me he hito en medio ¡Hostias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hostias! Este es aliado Joder, típica música De subir a nivel 50 En el COD ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jackson! ¡Vuelve a la Mark 19! Forajido Tenga cuidado Aquí tenemos un problema Cambio Adelante, mando Cambio El equipo SIL-6 Ha localizado un posible artefacto nuclear En el palacio de Al-Assad Al oeste Los equipos de apoyo nuclear Están de camino Hasta que se certifique Que el artefacto es seguro Todas las fuerzas Han de retroceder Hacia el este Va a tomar por culo El helicóptero ¡Nos han dado! Vuela alto Vuela alto Bueno, vuela alto En concreto, ¿no? Meirei Meirei Aquí Letal Cayendo plomo Nos caemos Han derribado un Cobra Repito Han derribado un Cobra Letal aquí forajido 25 Adelante, cambio Mando Tengo visual Del lugar de la colisión Veo salir de la cabina Fuego de armas ligeras Solicitando permiso Para comenzar Búsqueda y rescate Recibido 25 Pero tenga en cuenta Que no hay Hombre explosivo Pues si soy, ¿no? ¿Lo entiende? Recibido Sabemos dónde nos metemos De acuerdo 25 La decisión es suya Recupere al piloto Si puede Corto Letal, me recibís ¿Cuál es tu estado de cambio? Hola Estoy aquí Kitty está muerto Hostiles acercándose deprisa ¿Dónde ocurre en el speedrun? Un minuto y medio, en verdad, ¿eh? Poca broma No es mucho tiempo Un arrepajé Otro arrepajé Hola, buen día Vámonos Capitán Pelayo, ¿eh? Está mínimo de matar las cañas Corre, corre, corre Llegado al C-9 Contendremos estas esquinas Venga Teniente Vázquez Aquí Forajido 25 Ahora sería un buen momento Para salir de aquí A toda hostia Cambio Forajido Aquí el mando Tenemos una posible amenaza nuclear En la capital Diríjase a la distancia mínima De seguridad Hasta que el equipo De apoyo nuclear Diga que todo está despejado Muy guapo, muy guapo Tiene muy buena pintadora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué puta! ¿Esto no es el piloto del helicóptero? ¿Es el T-Bulker? ¿Quién? A todas las fuerzas de los Estados Unidos Tenemos confirmación de una amenaza nuclear en la ciudad Los equipos de apoyo nuclear están en el lugar E intentan desactivarse Han usado la bomba nuclear Tenemos confirmación de... Oppenheimer 2023 Han usado la bomba nuclear En su propia ciudad Esto sí que no me acordaba Lo que puede ser una extorsión de propulsiones épicas En este momento Los informes ya están convirtiendo a los disalentos No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No ha habido una extorsión No, no No, no No, no No, no Mira luego El teniente Jackson murió Sargento Paul Jackson Es decir El que controlaba yo Ah, el... Me encontré Pues buena pregunta, la verdad No lo sé Es que de momento Yo creo que hombre lobo En verdad Porque estoy haciendo de los compañeros Y me he quitado el vampirismo Así que yo entiendo que me lobo Pero ya iré viéndolo Ahora no se recibe el mundo Ha sobrevivido a una explosión nuclear Esto sí que no me acordaba para nada Lo de la explosión nuclear puede ser que sí Pero lo de que sobreviese Vaya quilombo Es que es verdad que estábamos un... Vaya hostia Estábamos un poco más lejos Pero igualmente Yo creo que ahí además En un helicóptero Que se iba a estampar Porque el... Lo iba a volar El... Este nuclear Claro que es una fumada Que haya sobrevivido ¿No? Este también El que supongo que no estaría cerca Es el al-Assad ¿No? Es que no me acuerdo Quien orquestaba este ataque Porque lo mismo eran los estadounidenses A ver, se supone que era una bomba nuclear rusa Que tenía Es que míralo, chaval El conocido Champiñón nuclear Era algo así, ¿no? No me acuerdo La forma era como de champiñón Se le llamaba creo que champiñón nuclear O champiñón El champiñón de la forma El status Kill in action Pasamos a los sas Con el Capitán Price Y el sub Capitán Price Ese hombre es un cobarde Al-Assad jamás se habría sacrificado Hay un piso franco en Azerbaiyán Que al-Assad ha utilizado antes Le envío las coordenadas Entendido, Nicolai Fiat, reúne al equipo Nos vamos a Azerbaiyán Sí, señor He oído que en esta época del año Es una maravilla Azerbaiyán es mítico también Todo es mítico Es que este juego es mítico Pero Azerbaiyán la que está guapa Ahí está el hombre de Kamarov Vamos Al-Assad está en la Altea Los ultranacionalistas Lo están protegiendo Perfecto ¿De dónde me voy? ¿De dónde me muevo? ¿Dónde se va? Tengo un helicóptero, por cierto En plan, ¿mi derecho este es un ataque aéreo o qué? Son los ultranacionalistas Están matando a los alteanos No podrán durante mucho tiempo ¿Tengo un francotirador? No, escopetillo Menos mal que para gritar que lanzan una granada Hablan en mi vida Porque si no, imagínate Pues me morí Pues un saludo Creo que la raza humana Necesita pensar en lo que es matar En cuántas maldades cometemos Para hacer el bien Es un poco como Escuchar la canción Te prometo Jamás usar la violencia Y luego ver El combate de la velada De baita ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar que me muero! Dicen matar está feo La verdad Está chungo el tema Olso Cinco segundos después ¿A dónde vas? Espabilado Disonancia Ludo-narrativa Edificio despejado No hay rastro de alasat Madre del amor bendito Las alasat Estaban aquí entonces Apoyo aéreo Espérate 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 No necesito cubrirme Para el apoyo aéreo No necesito cubrirme Pensaba que era otra cosa Lo pillé para allá Vaya cientos raros Lleva ese chaval ¿No? Un poco mierdón El apoyo aéreo ¿No? Lo he pedido ¿O qué? Bueno, tendría que lanzar Lo mismo contra esa casa Tendría más sentido ¿No? Sí, porque Parar ahí En una casa quemada En la que no hay nadie Pues mucho sentido No tiene, la verdad Bueno, miscle ¿Qué tal, minebros? ¿Cómo estamos? Ni escuchar o la bombilla Entre los tiros ¿Qué tal, minebros? ¿No se ha escuchado? Ah, por lo mismo Se ha bugueado, eh En plan, se ha fastidiado La página web De las alertas Puede ser porque Pasa bastante más De lo que me gustaría admitir Con calor Ya, te entiendo En verdad O enverado y Bueno, si enverado Y sí que hace calor Le iba a decir Pero enverado Estoy disparando a mis helidos Perdón Si es que es un calor horrible A ver cuánto Cal temperatura hace Un momento Pues muy bien, la verdad Un poco cansado Porque ayer me fui a dormir tarde Por desgracia 33 grados Bueno, no está mal En comparación Al resto de la semana Se puede estar Pero bien Por lo resto bien La verdad Aquí pasándome La campaña del Call of Duty 4 Que me apeteció Mejorme La campaña De los Modern Warfare Y hoy justo Me hago eso Por pasarme del tirón La del La del COD 4 Me están disparando Mucho Por favor Corre Me han matado ¿Otro ataque aéreo o qué? 39 grados Hostia, es que 39 grados No me digas 39 grados Es mucho peor Hostia, Ramos Hostia, pues mucho A refugiarse en casa Y no salir La verdad Tanqueándose El aire acondicionado A melé Un compañero, ¿no? Este no Compañero Agarra un montón En llegar El ataque aéreo Míralo Se lo revienda Pues no está sirviendo Absolutamente nada No está haciendo nada Por mierda ¿No? Ay, ¿qué ha sido eso? Me ha dado un baldeo A un perro Hostias Memoria Que calor Hace, sí, ¿verdad? Hace mucho calor Qué horror De verdad Qué veranito Tío, ¿por qué siempre Las vacaciones guays Que son las largas Las que no hay que hacer nada Prácticamente son en verano Que no apetece hacer nada Porque sale todo el calor Es horrible todo, tío Qué mal, en verdad Ya podrían ser al revés Las vacaciones cortas en verano Es que en verdad Imagínate ir ahora a clase O tener que estar estudiando En verdad Tener que estar estudiando ahora Es horrible, en verdad Nada, me arrepiento de lo dicho La de Black Ops 2 Joder, yo es que justo ahora He dicho que A mí no la recuerdo tan bien En verdad, ¿eh? Pero lo mismo me estoy No me acuerdo muy bien de ella Porque es verdad Que Sí que recuerdo partes Que estaban muy bien Pero luego la recuerdo partes Que eran un poco más aburridas Pero lo mismo Me lo tendría que refugar, ¿eh? La campaña Es verdad que yo Black Ops 2 Para mí, seguramente El Call of Duty Al que más he jugado Sin duda alguna Mi favorito Probablemente La campaña no sé Nada que no me acuerdo No recuerdo que estuviese tan tan bien Pero al mismo Me estoy jugando Ya, eso es verdad Bueno, yo ahora En principio por la mañana Estoy trabajando Lo bueno es que desde casa Con el ventilador De la melee también Estoy más tranquilo ¿Qué dice el heavy capitán? ¿Cómo estamos? Nada, no sé Yo el Black Ops El Black Ops 2 Y os recuerdo que Como ya era la primera campaña Futurista Me llamaba menos la atención Hostias Antes defiéndanme ¿Qué pasa? Relajado, ¿no? En plan Tú ni disparando Ni nada, ¿no? En plan ¿A quién estás disparando? Tiro granada Guapo, ¿no? Se mueve demasiado En la mira Cuando te disparan Uh, metralladora Tengo que poner un este Y me van a tirar una granada Tengo que acercarme al tanque Y ponerle un C4 abajo Me puedo acercar lo mismo Sigilosamente Va, voy rápido Ya está ¡No! ¡No! Vaya liadón ¿Yo cómo coño le pongo El... El... El tanque Está lleno de enemigos, tío Nunca pensé que cambiaría todo A mí lo que me está sorprendiendo Es lo raro que está La última misión De la hermandad De los compañeros, ¿eh? La verdad ¿Qué dice Lodaro? ¿Cómo estamos? Nunca pensé que de hombre lobo Al soldado de Estados Unidos Tío, había tan poco Un paso tan pequeño Me lo tanqueo 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 Espabila Hostias ¿Cómo me lo he jugado ahí? Qué bueno Qué pero Ah, ese es el gaz Este es el... Ha liado también, perdón Si es que me lío Si es que no llevéis las placas Los nombres Joder, tío Mínima es que salga Tres segundos De una cobertura Ya estoy con la vida en rojo, tío Salgo un milisegundo De la cobertura Me estoy muriendo Ahí está lista Qué grande Muy agradecido Pues me la quedo aquí guardada Y luego me la chequeo Y luego me la chequeo Para descargarla Nos ha dado un poco Pero vamos a ver Yo mis vecinos Están todo el puto día Haciendo barbacoas Que vuelen que fliparse A mí nadie me ofrece nada, tío Qué clase de mundo De yupilandia vives tú, Daru Por favor Los vecinos están Para odiarnos entre todos Ah, en verdad Qué envidia, eh Puto Daru Dos días de barbacoa El cabrón, eh Quién pudiera Me estoy cargando a mi aliado Es que, pero tío Vamos a ver ¿Por qué no paro de disparar A la gente que se supone Que está para ayudarme? Pues qué envidia Porque me entraba Una barbacoa Un, algo Un chorcillo En verdad La barbacoa Una morquillita también Finísimo ¿Para cuándo esto enoje? Estoy ruteando ya Esto es P1 De hecho Un costillar Buf En verdad Qué bueno Es que hace mucho Ah, que hay una persona Hace mucho Tío Que no Voy de barbacoa Porque la clave de barbacoa Es ir de barbacoa No organizar una barbacoa Porque si organizas una barbacoa Tienes que limpiar Luego lo de la barbacoa Es como una fiesta en casa En casa de los demás Fino De puta madre Andas allí Te lo pasas de puta madre Tranquilito Rompes Se rompe una cosa Lo siento mucho No era mi intención Qué putada Tal Como la organizes en casa El día siguiente Va a ser Una recogida De cosas Legendaria Va a llevar 24 horas Y tener que pagar Muchas cosas rotas Es un poco igual ¿No? La barbacoa un poco Es mejor organizarlo fuera Sí Me lleva media hora disparando En plan Estás viendo cuánta gente hay Tío En plan Llevo media hora matando Personas Tío Tienen un respawn ahí De peña ¿O qué? Ah que están listos Para atacar Se llama muslitos 5 ¿Este? Buscar y destruir Qué mítico modo Nunca jugué Nunca fui muy de buscar Y destruir Ahora reseteo Ahora voy Lo perito es que Esto es más consistente Que el puto SSS En verdad Pero parece mentira Porque sabes Que ese Johnny de ahí Va a aparecer ahí siempre Y ese de ahí también Y este de aquí también Tío Está claro que ahí Tiene un spawn de peña Está claro que Eso es un spawn Es que yo creo que Tengo que destruir Estas cabañas ¿No? ¿O qué? No me estoy enterando Muy bien ahora De cuál es mi objetivo Pero me marca esta cabaña ¿No? No paran de salir enemigos Y ahora hay uno arriba Este va a pasar En el multijugador Tiene pinta Estar bueno Es que el multijugador De este Call of Duty En verdad nunca lo jugué Jugaba un poco Partidas locales Cuando me lo alquilaba En el game y tal Pero la que Me pasé la campaña Y nunca jugué al multijugador Porque no fue mi época Del multijugador de Call Esto era ya rollo Cuando me alquilaba juegos Y era todo chico y tal Vale, pero esta ¿Qué hay que hacer? Registra los edificios Vale, vale, vale No vuelvo a registrar Un puto edificio nunca Tío, en plan No me jodas Tres segundos Nada más entrar Muerto Estamos listos para atacar Estamos listos cinco, tío Este edificio está despejado Vamos a revisar los demás Ajá Esto tiene pinta De ser típica Guarida secreta Pues no Es solamente Donde tienen la caldera Me cago en la hostia, tío Me cago en Dios Sube Sube ¿Aliado? Vale ¿Cómo coño han pasado esos por ahí Sin ver a este tío? Está despejado, ¿no? No hay nadie ¡Eh! ¡Oila! Edificio despejado Vamos a revisar el siguiente No está en ninguno, ¿eh? Esta parte estaba muy guapa El Azerbaiyán está guay Ahora hace la parte de todo el Azerbaiyán Porque esto ya es como de aquí al final ¿No? Del juego Puede ser o qué Me suena que Que se quedaron ya por aquí ¡Ay! Donde sois los peores compañeros de la historia En plan El único que está matando gente Soy yo, tío Os estáis rascando los huevos A una... De una forma ¡Hostias! También vea que ellos juegan más táctico que yo, ¿eh? Yo estoy yendo muy a saco Con la premisa de que esto es un videojuego Estoy yendo muy alocado No puedo morir Bendecido Ante la muerte ¿Qué pasó? Estos son aliados ¿Tú eres aliado? Todos aliados Pues muy bueno, tías Joder, al ASAP, tío No está en ninguno, hermano Le he dado dos ¡Cabrón! Vale, nos cubrimos aquí No hay nadie, ¿no? Recuerda, queremos al ASAP vivo Muerto no nos sirve de nada ¡Vamos! Bueno, lo decidiré cuando lo tenga adelante ¡Es al ASAP! ¡Sí que estaba aquí! Joder, le está turbo reventando a puñetón ¿Por qué lo has hecho? ¿Dónde has conseguido la bomba? Entonces, ¿quién? Yo no me hago tiempo ¿Quién? ¡Dame un nombre! ¡Un nombre! ¡Quiero su nombre! ¡No mires, gente! Esto no se puede ver ¡Hostias! A tomar por culo al ASAP ¿Quién era ese, señor? ¡Sakaev! ¡Imran Sakaev! El real villano de esta historia El vigésimo segundo de la SAS ¿No? Joder, hay un montón de pillas en la SAS Entonces ¡Se viene! En aquel entonces yo era un teniente ¡Dios, se viene! La misión La Navidad de los malos Incluso diez años después Muchos de ellos todavía conseguían material nuclear Literalmente la misión Ucrania Por supuesto Por supuesto no podíamos dejar Chernóbil Concretamente ¿Está bien gastados? ¡Esa es la maldita receta de la destrucción! Era la primera vez que nuestro gobierno autorizaba una orden de asesinato desde la Segunda Guerra Mundial Estaba a las órdenes del Capitán Macmillan El Capitán Macmillan La misión Hace 15 años La misión Todos camuflados Pripyat Ucrania Teniente Price Vigésimo segundo regimiento Y no Demasiada radiación Tenemos que dar un rodeo La misión Permanece agachado Cuidado Hay bolsas de radiación por toda esta zona Si absorbes demasiada eres hombre muerto A la espera Contacto Patrulla enemiga justo delante Permanece agachado y muévete despacio No nos podrán ver con nuestros trajes de camuflaje ¿Qué hay yo? ¿Hola? ¿Dónde está? Elimina a uno mientras los otros no miran Abatido Buenas noches Es que esta misión es la misión, eh Es que es maravillosa esta misión Qué guapa Es que es full sigilo en verdad Es que es lo guapo que es Junto al coche Pero no es como que empieces a liarte a tiros Sino que todo lo intentas pasar lo más Se filoso posible Eliminado Soy un asesino Júdguenme Muévete Y más mapa de Chernobyl que está increíble Con la noria y todo La piscina vacía que estaba llena de perros Puede ser o algo así No te muevas Tenemos a un vigía en la torre de la iglesia Y una patrulla que viene desde el norte Vayamos a por una vista mejor Vale ¿Aún tienes a tiro al vigía? Sí Eh, no Sí Maravilloso Objetivo acercándose por el norte Elimínalo en silencio o déjalo pasar Tú decir Tango abatido Ya Me estoy matando a todo el mundo Me está diciendo que los deje vivir si quiero Pero no sé por qué Me está dando como una vena Eh, killer Y estoy aventando a todo cristo, tío Este pobre que se llamará Eduardo, tío Y tendrá familia y tal Ya, ya Me sabe mal, eh El Mac Miller no se está No se está manchando las manos, eh También te digo No está matando a nadie Zona de espejada Si estecito se está echando Para mucha gente la mejor misión de un Call of Duty Y yo sinceramente, porque no me acuerdo de todas Pero probablemente lo sea para mí también Helicóptero enemigo, al suelo Quédate en las sombras Con el traje de camuflaje y todo Al suelo, ya Esta parte también Los pelos de bunda Tranquilo, muchacho Son demasiados Deja que se vayan Tranquilo y no dispares Yo te sigo a ti, eh También te digo Hay que estar ciego Hay que estar ciego Para no vernos, eh Ahora voy Ahora me levanto Y los empiezo a reventar Yo siempre lo he pensado En verdad hay que estar muy ciego Para... A esta distancia Los he visto aliquidados ¡Fight! ¿Para qué digo nada, tío? Soy bobo Digo, hay que estar muy ciego Para que a esta distancia no te vean Joder Y encima me pone un mensaje de Sun Tzu El arte de la guerra ¡Al suelo, ya! ¡Madre! ¡McMiller! En plan, me has liado, tío ¿A ti no te han visto? ¿Por qué? Tranquilo, muchacho Son demasiados Deja que se vayan Tranquilo y no dispares Intenta adelantarte a sus movimientos Si tienes que maniobrar Hazlo despacio y con firmeza Nada de movimientos rápidos ¡Muy bien, traves! ¡Muy bien, traves! Es que qué misión, de verdad Qué juego y qué misión es esta Y qué maravilla Vale, vamos Despacito y bien Imagínate que ahora nos levantamos Y nos vamos corriendo No tiene mucho sentido Ya Era obvio que en algún momento Alguien lo haría Sígueme La pobre gente Que lleva ahí 6 horas Viendo a Peña votar Parece que ya han eliminado Que están a 40 grados Un 23 de julio En las mesas electorales Viendo como Colegi Instagram Tik Tok 34 Está rompiendo el voto Delante de ellos Diciendo Es que la van a ser Jamal Esto va a ser fácil Pero una vez más Tampoco lo es pasar inadvertidos Tú decides Eso es verdad Porque eres canario Y eso no cuenta como España Si no, no es problema Porque Porque eres muy niño Y siempre lo serás Lo mismo hay Lo mismo tienes suerte Y puedes votar Porque hacen lo Lo típico de que no sale Mayoría absoluta Y Y hay que repetir Que puede ser Yo me acuerdo Que el año en el que Empecé a votar yo Hubo como Tres elecciones O algo así Me suena Estoy al puto lado De este señor Tío Sería en enero No lo sé La verdad No sé cuánto Tiene que pasar Volveremos a votar Pues sí Más o menos Si el ataque va demasiado bien Es que te estás metiendo En una emboscada Diario de infantería Qué bien Ahora soy más culto Dentro de Para cuando me quiera Meter en una guerra Ya seré un poco más culto Muchas gracias Call of Duty Y cuatro Mother War Bar He pegado el puto coche Tío No me debería ver Si estoy al lado Del Mac Miller Tío Yo sigo sus pasos Qué puta Gobio En verdad Piénsalo En medio del ejército enemigo Camuflados Y vais ahí Agachados Agazapaos Tiene que ser Un acojón esto Que flipas ¿No? Viendo cómo pasan Al lado tuyo Y que al mínimo Te descubren Y te matan Mientras le des el culo Al capitán Mac Miller También te digo Vaya primer plano De su ojete ¿No? Me estoy empezando a sentir Hasta incómodo Muevete Fernando Quédate en la sombra ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Finísimo Esta Creo que no había más parte De Quédate atrás Vale Creo que no había más parte De sigilo De esto Jueguito Disparido Pium Pium Mi bebito Fifiu Oh sushi Así es como se hace ¿Sí? Bueno Por si acaso Por asegurar Es que es la Puta madre Mac Miller Cabrón Me la has leo Que flipas Me has mentido Que flipas Mac Miller Cabrón Una USP Silenciada Una P90 Perdón Pero guapo Una P90 Bueno pero la P90 No era mucho más actual Bonsai Mario Que flipas Pues muy bien Griller ¿Tú qué tal? Jógatela Que sí Estoy gozando Estoy ahí Sobre Me ha apetecido Este veranito Me ha apetecido Porque tengo los 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 Modern Warfare De cuando jugaba la Play Este no Este es del Este me lo compré Te poco Pero tengo Modern Warfare 2 Y el Modern Warfare 3 De cuando jugaba la Play 3 Entonces este veranito Me ha apetecido Darle a los Modern Warfare Y de momento Empezando por este Pero le daré Mala todo Los tengo aquí Los originales Y como tengo la Play 3 De mi primo Que me la dejó Para Para el Metal Gear Pues le daré Este veranito A los 3 Para mi Top juegos De campaña Del Call of Duty Espera aquí Joder Hemos perdido La cobertura Hermano Pero yo que sé Tío Si se ha dado la vuelta Él No me acuerdo Tío Es que No me acuerdo Bueno Si la del Modern Warfare 2 Si la del Es que el Modern Warfare 2 No me lo pasé En plan Jugué al principio De la campaña En su día Espera aquí Pero no me lo acabé Entonces es el que no tengo Acabado del todo Pero si En el final lo he visto Ahora Pues habrá que ver Tío Soy gilipollas Me ha pasado 3 veces Lo mismo Tío Ya Ah pero ya Esta vez No les ha importado Joder Tío No porque en su día Yo no lo tuve A mi me lo dejó Un amigo después Para jugar un poquito Al multi Cuando estábamos Con el 3 a tope Pues yo jugué Un poquito al principio Pero nunca me lo acabé Entonces este veranito En principio Le daremos A pasarlos Los 3 En principio No sé cuándo Pero bueno Le iremos dando Porque Tengo los 3 De hecho Porque con este Este es el que me faltaba Porque el 2 y el 3 Los sigo teniendo Los que Los míos Y le daremos Tengo en la puta madre Tío Está liando esto Que flipas Aparte de favela En verdad Es que eso Si jugué Yo creo que hasta ahí llegué Yo me suena a llegar Hasta la parte mínimo La de nada De ruso Creo que la he jugado No sé cuánto En el juego es eso Pero las favelas Y todo eso Lo vi Cuando estaba El ghost Interrogando A un pavo Y tal Eso me acuerdo No lo sé Le daremos La rejugadita Es que la que hay muchas cosas Que no me acuerdo muy bien Sobre todo del 3 Del 3 La que sí que no me acuerdo De muchas cosas De este tampoco Ahora Al principio Sí que me acuerdo Pero Ahora Hacia el final Sí que no recuerdo muy bien Qué sucedió Pero qué guapo Me apetece mucho Jugarme los 3 otra vez Full infancia De ahí fuera Hay una puta convención Prepárate Para moverte A mi señal Sí El Black Ops Yo juego mucho El zombi Sí Espera Vale Ya Vamos Yo es que recuerdo muy bien Son los zombis Del Black Ops 2 Ahí le metía Eso un vicio Insano En Black Ops 1 también Pero yo creo que El Black Ops 2 Fue sin duda alguna Al que más jugué A los zombis En general Al que más jugué En general Porque jugaba muchísimo Al multijuador y a todos Pero los zombis Del Black Ops 2 Para mí Lo mejor es Es que qué misión Qué guapa está esta misión De verdad Pasando por abajo Los coches Con todo fuera Paciencia No hagas ninguna estupidez Eso es la época buena Del COD Para mí también Ahora no sé Sinceramente ya Porque también Por otro lado Entiendo que si le diese A día Yo doy duro al COD No tendría la misma Sensación que cuando Jugaba yo de niño Bueno Pero joder Yo de verdad Que la época Esa de los COD La recuerdo muy bien Una época muy Muy guapa La en Modern Warfare 3 Y tal El Black Ops 1 El Modern Warfare 2 Como la época buena Para mí Del Call of Duty Espera No nos ha visto nadie Sigamos adelante Por aquí Principio Treyarch Infinite Ward Sigue dándole Lo único Infinite Ward Creo que ya no Lo hace Sledgehammer Games Los nuevos COD Elimínalo Informará de nuestra posición Los nuevos COD Lo sigue haciendo Infinite Ward Elimínalo aquí Maravilloso Los nuevos Modern Warfare Creo que los sigue haciendo Infinite Ward Infinite Ward Lo que no sé si los Treyarch sigue haciendo COD O no Porque desde el Black Ops 3 ¿No? ¿Qué no hacen? Los hago yo Grande Unite Pues no me gusta mucho el último El último no me gusta mucho Tío Tapocho el Warfare No De hecho Treyarch hizo el Call of Duty Vanguard ¿No? Hace poquito Hay alguien que no hace coche De las tres empresas No me ocurría No sé No lo compré la verdad El modo Warfare 2 El Warzone Pochillo El Vanguard es horrible Ese sigue No lo he jugado Pero por lo que tengo entendido La historia dicen que no está mal La campaña Creo Pero sí que vea que tiene mal No voy a matar al chico No hace falta atraer la atención De forma innecesaria No No me apeteció Mira que la campaña tenía buena pinta Pero como me la vi entera en YouTube Tío Hace un montón que no me como ningún COD Desde el Black Ops 4 Que me dijiste que me lo comprase Para jugar juntos Hizo una mayor estafa de la historia Top estafas que me han hecho nunca en videojuegos Comprarme el COD Black Ops 4 Muévete Qué guapo Chaval El mapa de Chernobyl está increíble Y cuántas mil personas vivían en esta ciudad Ahora es una ciudad fantasma Jamás había visto algo así Es verdad El Cold War Es que han salido un montón de COD Desde que dejó de jugar Que sería por el Infinite War No El Advanced Warfare Yo dejé de jugar en el Advanced Warfare Ahí ya sí que fue mi último Entonces Tío No El Black Ops 3 salió después ¿No? El Black Ops 3 Que estuvo muy guapo Para mí fue el último COD El Skull del PUBG Sí que es verdad Un poquito A mí porque el PUBG Está ambientado un poco en Rusia ¿No? El primer mapa al menos El El Pochinki Aquí vamos Míralo Ahí está la planta nuclear ¿No? También te digo Esta gente se la pela una barbaridad La radiación Es decir Tú no puedes meterte en Chernobyl Así como sí Es Pero te va a crecer Al Price le va a crecer Un cuarto brazo Tío Deberíamos poder observar El intercambio Desde el piso superior Vamos Ahora en principio Se pasa por delante Si no me equivoco Ahora en esta parte Creo que paso por la piscina Que creo que aquí Estaba llena de perros Si no me equivoco Después lo desinfecta La hora tiene que pasar Es que esta parte Tío De estas dos misiones Tío Son la polla Teniente Price Encuentro en curso Míralo con el Barret Ha visto el transporte enemigo Entrando en la zona del objetivo En medio ochenta y dos Una foto en grande Por si acaso Ahora sube el Barret El viento está empeorando Puedes compensarlo O esperar a que pase Pero puede que él se vaya Antes de que pare Tú decides Recuerda lo que te he enseñado Ten en mente La humedad variable Y la velocidad del viento Respecto a la trayectoria De la bala A esta distancia También tendrás que tener En cuenta el efecto Coriolis ¿Qué es el efecto Coriolis? Vamos Que le meto un zambombazo Y se muere Creo que le veo Espera a mi señal Claro Hay que esperar Había que esperarse A que la bandera del coche Estuviese mirando hacia el Lo que Tranquilo No pierdas de vista Esa bandera Atento a cualquier cambio En la dirección Y velocidad del viento ¿Le meto el tiro ya o qué? En plan No estoy calculando Tampoco la distancia A la que estamos Ni nada, ¿no? En plan Yo creo que le meto ¿De dónde has salido? Paciencia muchacho Espera a tener un disparo claro Chungo tema También te digo No sé si meterle el tiro ya Ahora parece que no hay viento Es ahora o nunca Dispara Objetivo eliminado Tomar por culo Chaval Mierda Vienen a por nosotros Elimina ese helicóptero Nos dará algo de tiempo Buen disparo, teniente Ahora vamos Nos están buscando Qué maestro, chaval Es hora de moverse Let's go Tendremos que tomar el atajo Sígueme Está muy relajado, ¿eh? Macmillan Hostias La que se ha liado Teniente Price, sígueme Delta 2-4 Delta 2-6 Nos han descubierto Cuando pongo el ojo Pongo la flecha, chaval Nos han descubierto 20 minutos Dijimos al punto de extracción 4 Alpha 6, Pablo Grande En camino Tiempo estimado 20 minutos No llegáis tarde ¿Quién está? ¿McMillan? ¿No ha abandonado? Ah, está aquí Es que en verdad no veas, tío La operación de rescate La operación no está muy bien planteada La verdad Porque el hecho de estar con dos francotiradores Reventando a un ejército de 40 personas armadas Hasta las piñas, tío Después de haber matado a su líder Esos tipos Tenemos que dejarlos atrás Vamos al punto de extracción Tírale A mí A mí Pero no me dejes aquí en medio, cabrón Dame una dirección y yo voy Hay que ir para allá Claro, coño Y la dirección la marca abajo Corre más Milán Este era un mapa también Del multiplayer, ¿no? Los edificios estos De chernón ¿Por dónde coño voy? ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Coño! Muy bien ¿Qué hacemos, Macmillan? ¡Que no voy a matar al perro! ¡No quiero matar al perro! Lo siento Y encima mando un logro, tío Qué cruel, ¿no? Shit, shit Vaya hijos de puta ¡Ah, qué duro, Macmillan! Tendrías que haberlo hecho tú, tío Cabrón A la espera ¡Hostias! ¿Te parece mucho la espera? El meter un tiro al aire ahí De gratis, obvio ¿Qué coño ha pasado? Mi primer deseo es borrar la guerra Esta plaga De la humanidad De la faz de la tierra George Foster A la espera Pon una Claymore en la puerta Justo delante Cabrón, eso no me lo habías dicho antes, tío Vaya cabrón El Macmillan, tío Me está Está jugando en mi contra, tío Con una Claymore en la puerta Justo delante Le diga uno Coño, existe esta El Macmillan Se está yendo Él solo va a tomar por culo, macho Me va a dejar al final Me va a dejar atrás ¿Dónde? Joder, tío Se te mete en un tiro Y ya no se ve nada, eh Se te mueve tanto la cámara Y se te pone tanto sangre ¿Cómo que dispara ese cabrón? ¿Pero tú qué te crees en eso? Ah, vale Joder, tío Vaya balas lleva el sniper, ¿no? Cabrón, corre Macmillan, no te creas Macmillan Corre Macmillan No Cagado Macmillan La has liado que flipas Mierda, mi pierna está machacada No puedo moverme Ninguno se queda atrás Vas a tener que cargar conmigo Si tenemos problemas Tienes que encontrar un buen sitio Donde dejarme y te cubriré El punto de extracción está al suroeste Si nos damos prisa podemos llegar Hostia Se acercan enemigos Ponme en un buen sitio Donde pueda cubrirte Más tangos al noroeste Abatido Por esto es un sitio de mierda, ¿no? Un poco Tiene ¡Vámonos! Vale, esquiva la granada Vaya Joder, vaya timing, tío Para lanzar una granada Si tenemos problemas Tienes que encontrar un buen sitio Donde dejarme y te cubriré El punto de extracción está al suroeste Si nos damos prisa podemos llegar Se acercan enemigos Ponme en un buen sitio Donde pueda cubrirte No te preocupes Lo tengo dominado Lo tengo controlado Se acercan tangos Déjame en el suelo Donde pueda cubrirte No te preocupes Lo tengo dominado Ve al apartamento Y me la pela una barbaridad Se acercan tropas enemigas Encuentra un punto Donde pueda cubrirte Al apartamento Al apartamento Dale, Macmillan Saldremos de esta, compañero Lo estoy rusando Por lo que sea Están un poco caballados Con el tiro que le he metido Al compañero Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Lo llevaba muy bien A los marines Solo los entienden Dos tipos de personas Los marines y el enemigo Todos los demás Hablan por terceros Se acercan tangos Déjame en el suelo Donde pueda cubrirte Te voy a dejar aquí Cabrón, está por la pala Qué cabrón Pero, ¿de dónde De dónde ha salido Toda esta gente? Joder, tío Dejad dispararme Por favor Pero vamos a ver Tío, ¿qué le pasa A esta gente? No, es tan chungo Esto, eh Que tus planes Sean oscuros E inescutables Se acercan tangos Déjame en el suelo Donde pueda cubrirte Es que no sé dónde Me puedes cubrir Máquimil Aquí, ¿no? Un momento ¿Ya dónde está? Pero vamos a ver, tío Si es que aparecen Y desaparecen Vámonos Lo tengo controlado Campeón Let's go Ahí está Torpi Tafki El mítico El mítico Topki Esta era la piscina ¿No? Hombre, tiene sentido Porque tiene un vestuario Aquí Ahí está Legendario La piscina Con los perros Ahí Comiéndose Un cadáver ¿No? Y ahí está La noria Porque eran las fiestas De Chernóbil ¿No? Cuando sucedió Sé que hay una serie De Chernóbil Lo mismo Me molaría Verlo Un poco No, no Tan sé lo que pasó Y tal Pero molaría Un poco más El contexto El helicóptero Espera Una distancia Segura Ponme detrás De la noria Donde pueda Dar apoyo De francotirador Vale El colega Con las piernas Reventadas Y aún así Todo tranquilo ¿Eh? No te creas tú Que se le nota La voz Muy preocupado Se la pela Un horror Coge todas Mis Claymore Ahora es el momento De usarlas El enemigo Va a entrar En esta zona Así que encuentra Una buena posición Ah, bueno Un montón de Claymore Por aquí El helicóptero En 30 segundos Era un domingo En la tarde Fue los coches De choque Estaban poniendo El remake Encuentra un buen sitio Para disparar Y túmbate Me voy a meter En la noria Chaval Guapísimo De acuerdo Muchacho He activado La baliza Buena suerte Ha sido un honor Mac Miller Hemos fijado Vuestra posición Aguantad Pájaro grande 8700 metros Lo aguantamos Tangos a la vista Deja que se acerquen Son un putísimo huevo Esperando para atacar Abre fuego Tango abatido Cabrón Tío Junto a disparar Y se me han escondido Todos Ah, los perros También salen Se los están cargando Los perros Qué grande Abatido De verdad Qué misión Queda el guro Bienvenido Pero ya te cansa Abatido Blanco neutralizado Le di a uno Ah, me matan Están disparando Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Se ve a 200 Claymore Qué ha pasado Se cargó Una de los coches De choque Tango abatido Y este con El Segunda oportunidad Full al aguarrindón Una de la segunda oportunidad El helicóptero que suena No es el nuestro ¿No? No No, de hecho Están saliendo enemigos Joder No se puede matar El helicóptero Qué guapo Han hecho una animación De caerse de la cuerda A ese en cambio Que han metido tres tiros Pues aparentemente No han hecho ninguna animación Porque se ha quedado Pegado a la cuerda Como El Cabrón Estamos Jodidos Estamos Muy Jodidos Lo tengo Que son muchos ¿No? ¿Verdad? Tantos Sentidos Sean tantos Porque En principio Estaban haciendo Una negociación Secreta Un montón Tío Me voy a morir Blanco neutralizado Como eres una aliada Porque como tengo que empezar Esto otra vez No veas Me percaté Me percaté Del hecho De que me están disparando Pero muchas gracias Por avisar Me curo La verdad Tango abatido Me estoy quedando Sin balas Mac Miller Estamos en la mierda Ahora mismo Le diga uno Joder No te alegres Por eso Tío Pensaba que le estabas dando A todos los que estabas disparando Tío No me digas eso Hombre No me digas Le di a uno Tío Todo animado Y todo contento Se está cargando ¿Cuántos Hostias Eso son Son lanzapepos? Que somos Dos pringados Con un franco tirador Tío Tampoco hace falta Venir con todo Pero tío Vamos a ver Está duro El puto COD Bueno Pues cuando uno es un maestro Es que en el Scani Soy un furro En este soy el Capitán Price Se acercan helicópteros enemigos Puede ser un furro también La verdad Depende de Habría que preguntar Que Quiero decir Joder Putada Porque en verdad llevo Me echa un poco para atrás Me echa bastante para atrás Por lo menos no es desde el principio Pero es verdad que Desde que aparecen los enemigos Es un amor Me voy a quedar aquí Cubriéndome un poco ¿No? ¿O qué? Si yo tengo que Cubrirme este lado Blanco neutralizado Pájaro grande No supera Ah, me disparan Piung, piung Muerto Recibido, Alfa Estaremos allí cuanto antes Aguanta Joder Su puta madre Yo vengo abatido Abatido Le di a uno Ay Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero ¿Se ha muerto ese? No ¿Ahora? No Ahora Abatido Mucha gente, tío No me quiero movir Porque es un coñazo Voy a empezar esto Esa parte chunga, ¿eh? Lo de sobrevivir en En Chernobyl Poca broma, tío De aquí Un montón Un montón Un montón de peña Le di a otro Les tendría que haber dejado Al McMillera Ahí en medio En verdad Les pongo al McMillera Ahí Me quedo aquí yo tan tranquilo Y que eso Se empieza a cargar Lo tengo Me rusearon Me ruseo Me ruseo Me ruseo Vaya cerdo Abatido Joder, la que me está andando Joder Me van a volver a matar Me van a volver a matar Qué peña que está como muy enfocada En dispararme a mí, ¿eh? Blanco neutralizado Aquí, aquí, aquí Vale, buena Vale, se escucha el helicóptero Es el nuestro, ¿no? ¿O qué? Este es nuestro Cúbrame en McMillera Nos vamos a casa, campeón Hostias, qué agobio Me ha dado esa respiración, ¿no? Corre, McMillera Con mucho cuidado Ahora ¿Es que te cubríme, por Dios? Vámonos Hostias, chaval Ah, que todavía me pueden matar Pues sí, ah, que sí Justo me quedaban ya poquitas Estos son malos o buenos Bueno, malos, supongo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Habrones! Me dio a mí mismo Imagínese que ahora se estrella el avión Porque le ha dado un plazazo al piloto Hostias, tío Qué guapa esta misión de verdad La de Chernobyl, para mí, es de las mejores Y qué complicado Pero bueno Capitán Price El helicóptero llegará en al menos media hora Vale, para entonces hará diez minutos que estaremos muertos Cada psicópata ultranacionalista que sigue a Sakaev Va a aparecer en nuestra puerta Exigiendo a Al-Assad Lo que queda de él De acuerdo Pondremos cargas a lo largo de la fase de línea alfa en la colina sur Oh, esta misión también está muy guapa Que es la de defender Nos detrasaremos en el camino a la cumbre Y mantendremos la posición en el punto de extracción En los campos que rodean la granja ¿Alguna pregunta? Hagámoslo Eso no es una pregunta, campeón Hoy, ocho horas después de la muerte de Al-Assad Qué guapo, tío No sé si queda mucho, la verdad De juego Creo que no, ¿no? Al rojo vivo Esta estaba guay también, esta misión Ignora todas esas mamonadas Su contraataque es inminente Despertigaos y cubrid la entrada sur Señor, se acercan lentamente a la colina Los acabo de ver Hay que defenderlo El este, eso de los enemigos Qué guapo Es muy mítico, de verdad Este Call of Duty es Yo sinceramente creo que es como el más Bueno, es que depende de cada uno mucho, ¿no? Pero yo creo que es como el más entrañable, ¿no? Nivel de historia, de todo Como que también porque fue el primero así en La guerra moderna también Y en un poco eso Es que se teó muy alto el nivel de Call of Duty Es que los originales En plan 1, 2, 3 Nunca les fue Claro que no he controlado mucho Pero como son de la segunda guerra mundial A mí ya Para eso me llama un poco menos Es como ya el gran paso del Call of Duty Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta Pues tiro una granada Ya te no recargas Es que tengo un montón de balas Escuadrón, mantiene la posición Creí que somos más de los que somos Recibido La metralladora esta dispara muy rápido Se mueve mucho la mirilla A ver, tengo otro arma No hay mucho movimiento por la carretera Que mazo de francotiradores Pero en verdad siempre que te dan uno aquí en la campaña Al menos te dan siempre el M29 Pero creo que hay como 3 o 4 francotiradores en general ¿No? En el juego Porque no me han dado ninguno así con cerrojo Están apuntando a nuestra posición El Barret, el único, ¿no? El Barret creo que sí que no está en el Mutipo Coge la multitubo y cubre el franco este Venga Let's go ¿Dónde está la multitubo? Aquí 3 2 están en el edificio oriental Tenemos la carretera oriental cerrada A la del... Oh, qué guapo esto también La Gatling, claro De hecho había un mapa en este COD En el multijuego Que tenía una Gatling también en medio, ¿no? Ahí se viene ¡Ese es malo! Aquí tenemos un problema Cuidado Joder, hay un montón de helicópteros, ¿verdad? Sob, retroceda a la taberna y activa a los detonadores Vale Un momento En el momento de nosotros Nos mantendremos ocupados en la siguiente línea de defensa ¡Moveos! Sob, estamos retrocediendo hasta la siguiente fase de línea ¡Vamos, vamos! ¡Te vas a quedar atrás! Que estoy, que estoy, que estoy, que estoy Que estoy Usa los detonadores En la taberna hay 4 ¡Venga! Coño, pero ¿por qué no los habéis puesto juntos, tío? ¿Dónde está? ¡Arriba! Ahí está ¡Se acercan tanques enemigos desde el norte! ¡Joder, me han dado! Mac está en acuros Sob, vete al granero al norte del pueblo y detenga a esos tanques Usa el javelin del granero Es que todo el rato Sob Haz esto, Sob, haz lo otro ¡Ah, Sob! ¡Vuelve para atrás, vuelve para atrás, Sob! Sob, vuelve para atrás Sob, los javelins están en el establo ¡Muévete, muévete! ¡Qué pesado! Que no sé cómo salir de aquí, tío Estoy jodido Ah, por aquí abajo Ya Había una entrada oculta y secreta ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia, me están poniendo finísimo! ¡Qué pesado, tío! ¡Cállate ya! Que ya me estoy enterando ¡Pobrime, hijo de puta! Menos pedirme cosas Joder, un javelin, tío Y este pedazo de lanzapecos, ¿qué? ¡Sob! ¡Los javelins están en el establo! ¡Muévete, muévete! ¡Oh, tío! ¡Es que pesados! ¡Qué pesados están! ¡Míralo! ¡El javelin! ¿Esto no lo es poder? ¡Ah, los tanques! ¡Me molo! ¡Me morí! ¡Bueno, tío! Yo pensé en plan O me cubrís con fuego de cobertura O no puedo salir fuera a meterle el pepazo ¡Que no le puedo dar! ¡Joder, lo que ha costado, tío! Por favor, ¿podéis matar a esta peña? ¿Dónde están los demás tanques? Ahí está ¡Qué guapo está el javelin, en verdad! A ver si puedo ver una trayectoria completa ¡Mia, mia, mia! ¡Bumba! ¡Dios! ¡Me mató una granada! ¡Tócate la polla, tío! ¡Joder! ¡Que alguien me diga que le han lanzado una granada, tío! ¡Avízenme! ¡Qué mala suerte! También te digo Me lanzo un poco como un campeón Pero, tío Hermano, son los peores compañeros De la historia de un juego de guerra, tío En plan, es que ninguno protege Mientras estéis lanzando un pepazo ¿Qué problema tiene esta gente, tío? ¡A tomar, por culo! ¡BRAVO 6! ¡Aquí al con uno esperando para proporcionar apoyo aéreo cercano! ¡Uh! ¿Se viene otra vez usar el... ¿El este o qué? ¡Ah, no! Pues a qué había que usarlo Parece la función de chica Tiempo estimado 4 minutos Estar listos para la recogida Objetivo confirmado Esperad el ataque aéreo Bravo 6, la ZA está demasiado caliente No podemos aterrizar en la granja Repito, no podemos aterrizar en la granja Esas montañas están llenas de misiles tierra-aire Esto es genial ¿Dónde te pones para entrar ahora? Bravo 6, recibimos numerosas señales enemigas Intentaremos aterrizar cerca de la parte inferior de la colina Para evitar que los... Mira, ahí está el spawn de enemigos Ahí es donde nacen y crecen Acabamos de jugarnos el culo para llegar a esta ZA Y ahora quieren que volvamos a deshacer todo el camino Olvídalo, Gas Hay que llegar a la nueva ZA al pie de la colina Ahora Soap, tú primero ¡Venga! ¿Por qué siempre Soap, tío? ¿Qué tiene alguien que nos ha hallado? ¡Hijo de puta! No funcionó la estrategia Oh, sí, está funcionando, ¿eh? Bravo 6, vamos a llegar volando bajo desde el sur Y me la pela, chaval ¡Moveos! ¡Por puta! A mí me manda un logro No lo sé Pero está funcionando, ¿eh? ¿Por dónde coño se ha bajado aquí? ¡Corre, corre, 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 corre! No, hombre, esto... No os voy a dar desculpas por eso Espero que aproveche mucho la... La morba Bravo 6, andamos cortos de combustible Tenéis tres minutos antes de que nos vayamos He llegado ya, el primero, chaval Me comen los huevos mis compañeros ¡Tenemos que llegar a la zona de aterrizar! Yo ya he llegado A mí no me mires Venga, que os follen Me voy Es verdad que no están ninguno de los demás Llego yo solo Joder, qué estratega, ¿no? En verdad Me lo he rusado que flipas Déjame entrar Que me están reventando ¡Ven! ¡Digo, se he oído que queréis salir de aquí! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, venga! ¡Vámonos! Que se queden aquí el soap y los demás Bueno, el soap soy yo Digo, el Price y todo El puto Price Con el sombrero de pescador, ¿eh? No se lo quita ni para cagar el tío Tiene un humo Para que no sepan dónde estamos ¡De acuerdo! ¡Todos estamos a bordo! ¡Vamos, vamos! ¡Me lo he rusado! ¡Qué flipas, eh! ¡Ojito! Aprovecha la merenda Aprovecha la merenda Ahora tengo un video Yo tengo un hombre también, ¿no? Dres el Crislor y tú Ahora tengo un hombre ¡Me lo he rusado! ¡Qué flipas esta parte, eh! ¡Qué grande, ¿no? Ahora nos juntamos Ahora somos uno ¡Joint Operation! ¡Oh, my God! No es el responsable de matar a tus marines Lo siento, compañero Imran Sakaev, ¿eh? Ese tipo es un fantasma Inteligencia dice que se ha ocultado Bueno, tengo un plan para encontrarlo Escucho El niño de papá El hijo de Sakaev Comandante de las fuerzas ultranacionalistas en el terreno La manzana podrida no cae muy lejos del árbol El patriota Kamarov tiene la posición del chico Y el pequeño cabroncete sabe cómo encontrar a Sakaev Los pecados de nuestros padres ¿No es una putada? Ahora es una Jackson Antes digo que no me van a dar un sniper de cerrojo Antes me lo dan Esto irá bien Buitre 1-6 Estamos en posición Bravo 6 Aquí buitre 1-6 Los inhibidores de radio están Este sitio ahora mismo no me acuerdo de nada Esta es la de los zombies, ¿no? Ah, no Sí, sí es la de los zombies ¿No? La M1-911 ¿No es la primera ronda de zombies? Hermano ¿Qué vertedero? Si todo esto es un vertedero Ven magaleña arrojao Trazalena profogao Ven feiser armasao Oye un día de sol Alegría de corriendo El ruido Ven magaleña arrojao Trazalena profogao Ven feiser armasao Oye un día de sol Alegría de sol Le dieron dos Muy de acuerdo No sé qué ha dicho Pero muy de acuerdo Bueno, lo mismo De acuerdo, ¿no? En Infinity No, pero en el En los Black Ops La pipa que es de primera ronda Es en la M1 Esta, ¿no? La M1 La que llevo ahora No es En Lo que es la forma Me suena que flipas Voy a hacer Quickscope Nada más Va a ser esto para Montaje luego Para mi proyecto Final de carrera Quickscope Headshot Nah Barre, barre Bueno, el Infinite No tiene Zombies Yo me suena que sí, ¿eh? Tenía unos zombies Pochísimos, la verdad Volvimos, ¿no? Yo creo que empezaron A sacar zombies todos, ¿no? Joder, tío Pero vamos a ver Todo el día Con la puñetera pantalla En rojo Quixscope Quixscope Nah Qué barbaridad Ah, pero gente Que me lancé la granada A mí Bugos Pues esto sí que no me acuerdo Ahora mismo, ¿eh? Como para jugar En veterano Hola, ahora que sí No me lo pasó nunca En veterano De acuerdo Vestíos con los uniformes Del enemigo Y apagad los fuegos Kamarov Necesito a sus hombres Enferras Y los conductores Empiecen a hacer preguntas Manténgalos ocupados Hasta que encontremos Al hijo de Sakaev No tenemos mucho tiempo Así que a ello Ese es el Dimitri Dos horas de más Tío, tienes una pinta ridícula Con esa ropa Menos mal que estás aquí Porque pareces cualquier cosa Menos ruso Me cago en toda tu puta madre Vuelve a reírte de mí Si tú tienes la bandera De Estados Unidos En el hombro derecho, tío ¿Cómo que yo no soy el ruso, cabrón? De acuerdo Que nadie abra fuego Hasta que dé la orden Ahí está El del chándal adidas azul Señor, tenemos visual Del objetivo en el tercer vehículo Estoy caminando junto a él Ahora mismo Recibido Todos los equipos preparados El objetivo está en el jeep Enfrente del BMP Necesitamos cogerlo vivo Así que cuidado con el fuego Esperad Esperad Ahumadlos Joder Qué carnicería Que se pira Que se ha cargado la torre Vaya borracho Hay que perseguirlo El objetivo está intentando alargarse Sof, llévate a Griggs y Cazablo Nosotros nos ocuparemos De los refuerzos enemigos Ya os alcanzaremos Venga, venga Hostia, esto de verdad Que no me acordaba de nada Por aquí voy 3, 1, 6 Estoy siguiendo el objetivo Joder Hostias, tío Me estoy matando muchos perros No me gustan estos perros No me gustan estos perros Vale, el objetivo se mueve al norte Se dirige a las afueras de la ciudad Ah, vale Ya, sí, sí Ahora sí que sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Tener cuidado La zona está infestada de hostiles Cambio Tener cuidado Tener cuidado Tenemos que pillarlo vivo Esto era una fumada Que flipas Mientras el otro se va corriendo Me va a entrar ahí Eso, verdad Los perros del Black Ops 2 Eran una barbaridad De los rotos que estaban Porque en los Modern Warfare Había rachas de perros La puta madre con los perros, tío Dejad yo ya Vamos, chavales Voy, 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 voy Voy lo más rápido Que puedo Pero es que es muy chungo Cuando hay tantas peñas Disparándote Varios enemigos Al otro lado De la verja de hierro Dos enemigos Llegando por tu flanco derecho Me quedé sin balas ¡Oh, no! ¡Ah, me quedé sin balas! Quédame un arma Que no sea una mierda Por favor Hostiles en el segundo piso A tu derecha Un tipo detrás del contenedor Volcado ¡Eh! ¿Y ese robo? Se acercan enemigos Callejón a tu lado izquierdo Joder de puta Dos tangos Mira el coche verde A la vuelta de la esquina Vale, todo despejado Hostiles cruzando el aparcamiento Hacia el edificio De cinco plantas Hay que lanzar una granada Al objetivo, tío Vale, otro flipas Recibido el primero Está libre a esperar ¡Me cago de Dios! Un boke sin marines Es como un traje sin botones Guapa, arde un traje sin botones Hostiles cruzando el aparcamiento Hacia el edificio De cinco plantas Recibido el primero Está libre a esperar La RPD también Mítica arma Está en fundis No veas Vale, todos los objetivos neutralizados El camino está libre Equipo Bravo ¿Tenéis visual del objetivo? Cambio Afirmativo Avistado objetivo Entrando en el edificio De cinco pisos Buenísima, la verdad Muy bien ejecutada Tu estrategia Con la escopeta, compañero El objetivo se mueve En la parte noeste del edificio Segundo piso ¡Qué cabrón! Vale, campeando 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 Joder, si me meten un tiro Ya estoy en sangre Pero vamos a ver Que le he metido tres navajazos al aire Si no lo recuerdas La Claymore apunta hacia ti ¿Qué? Si no lo recuerdas La Claymore apunta hacia ti ¿Hay una Claymore puesta por ahí? No hay ninguna Claymore, ¿no? ¿Veis un hijo de puto aquí? Objetivo a tu izquierda Un piso más arriba Hay una escalera en la esquina norte Ah, vale El rollo de que Si pones la Claymore El... Donde están los sensores Es donde la pones tú Espera Tengo esos tipos ¿Qué? Me cago en la hostia Por no esperarme Pensaba que les estaba reventando Y ya es valida Pero por detrás también hay Vale, vale Dale con calma Espera Tengo esos tipos Ay, su puta madre ¿Qué tal lo llevamos? Pero que me está disparando Vale Todos los objetivos neutralizados El camino está libre Tengo movimiento en el tejado Esperad Sí Iré positiva El objetivo es... ¡Coño! La puta madre Hostia Me lo he cargado, tío Joder Qué puto susto me ha dado, macho Estoy literalmente matado Prácticamente Medio pelotón En lo que llevo de juego ya Joder Me sabe tope de mal, tío También te digo El puto juego es un cabrón En plan Si mato a un aliado estadounidense Dice Está feo matar a gente Que te está ayudando No sé qué Como mate a un pobre ruso Que anda por ahí Tranquilito No disparéis Soap Coge su arma y conténlo Suéltalo No tienes a dónde ir Suéltalo ¡Ahora! 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 A mí, mira ¿Quién le explica esto al padre? ¡Hostias! ¡El chico tiene problemas! Pase Aquí, bravo Problemas no tiene Bueno, sí, no Está muerto ¿Se puede considerar Que tienes problemas Una vez ya es muerto? Olvídalo Conozco a ese hombre No dejará que esto quede así Vámonos ¿Quién le explica ahora al padre Que le falta un brazo Porque el show La ha metido a esto? Joder, vaya logro También te digo Vaya imagen La ha puesto a lo Nuestros autodenominados líderes Nos prostituyen a Occidente Han destruido nuestra cultura Nuestras economías Nuestro honor Nuestra sangre ha manchado Nuestro suelo Mi sangre En sus manos Todos son invasores Todas las fuerzas enemigas Abandonarán Rusia de inmediato O sufrirán las consecuencias Es muy sencillo Os recuperamos la instalación de lanzamiento Mañana no reconoceremos el mundo Confer de baral Equipo de barrio Adelante Se acerca el segundo grupo Equipo Bravo Manteneos juntos Adelante Ultimátum Día 6 Realgrúmate conmigo Creo Que es La última misión Si no me equivoco Bravo 6 El sargento Griggs Acaba de activar Su transmisor de emergencia Está a medio kilómetro A tu suroeste Cambio Estamos de camino Bravo 6 corto Vamos Que bonito en verdad Todo nevado Pues creo que acaba El Modern Warfare Reboot Creo que también acaba De la misma forma En la planta nuclear Bueno, no es la planta nuclear Es la estación de lanzamiento Está guapo El Modern Warfare Reboot La verdad que tiene una campaña A mí me flipó La verdad O sea, me la jugué entera Y me la gocé Que flipas Y el Modern Warfare 2 Se me da también Tiene una muy buena campaña El Reboot también Del Modern Warfare 2 Esa no la ha jugado Pero la he visto entera Y la ha caído Deben tener a Griggs En una de esas casas Pintaba que flipas Lo han secuestrado al Griggs Pero Griggs, cabrón No podías haber caído con todos Desde allí Vemos habitación por habitación No hagáis ruido Vamos Cabrón Deja de empujarme Contra la pared Por Dios Habitación despejada Este piso está despejado Ida el segundo Con Vale No escucho yo ¡Ay! Pero tío Hostia Si ha quedado otro más Con segunda oportunidad Toda la gente Todos los enemigos De la campaña Juegan con segunda oportunidad Que feo, ¿no? De cabrones ¿Jabón o sopa? ¿Jabón, no? Sopa es Soap Soap Como se escribe El nombre de soap En el juego es Soap S-O-A-P Que eso sí que es jabón Buenísimo, la verdad Grande, jabón Y luego Soap S-O-U-P Creo que era sopa Ahora lo mismo me estoy equivocando yo Pero creo que era sí ¿Con A o con U? Creo que sí Lo mismo me estoy equivocando Soap Ve a echar un vistazo Pero eso Con la A seguro que es jabón Ahora la sopa es la que no me acuerdo Uy Ah, pero vamos a ver Es una emboscada, gente Nos la han liado No, ahorita no me vendría mal La verdad Porque además Me acuerdo que había una tarjeta En el Modern Warfare 3 De estas Del multijugador Que era una barra de jabón Y ponía eso Ya, a mí me pasaría En plan, yo Lo poco que he hablado Con gente De idioma nativo en inglés Me pasa un montón esto Porque yo, por ejemplo La pronunciación Yo no... Hay mucha... Puta madre, Price, tío ¿Para qué disparas el coche, tío? Eres tonto Eso que a veces me cuesta entender También por el otro lado Porque La gente Tampoco entiende mucho Que tú no hables el idioma En plan No abogan mucho por ti Porque por contexto Sabrías reconocer Si estás hablando de jabón o de sopa Pero ellos Por hacerse un poco de burla tuya Dicen No, 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 no entiendo ¿Qué dices? ¿Sopa? Terrible, eh Son los perros, tío Me he pasado En plan, antes decía Pobre perrito Me da pena matarlos Estoy hasta la polla Los pocos perros Están llenos de perros Y te dan un porzango Que flipas En el juego En la vida era el muy mono Me va a dar una granada Es que toca Pasa Avanzando a la siguiente casa No hagáis ruido Pero sí, es verdad que es un lío Lo de Y luego, en verdad El castellano es un poco El que más líos a veces es Ay, la hostia En ese aspecto Porque esos Polla Luego lo del Joder Submuertos Muchos mazos Muchos mazos de cosas No, sino mazos de cosas Que también Depende mucho del contexto Como lo digas Y tal Hay muchas cosas Que nosotros damos por hecho Porque por contexto Lo entendemos Pero obviamente Alguien que está aprendiendo El idioma Es una fumada Pero porque Soy un veterano Mira, yo me cago en Dios Me cago en su prima Me cago en su abuela Y me cago en todo, tío En la guerra La primera baja Es la verdad Es que Avanzando a la siguiente casa No hagáis ruido Si no mueres nunca En ningún momento del juego Te pierdes todos estos frases Para recordarte Que la guerra está mal Ve a echar un vistazo No entiendo que Alguien obligaría A la gente de Treyarch De Activision A decir Hay que recordar En algún momento Que la guerra está fea Nos estamos quedando Sin tiempo Literal Se le contrataron Para El El Modern Warfare 3 Remake Ahora nos han alertado Voy a ir con las gafas Que queda muy guapo Que ahora no tiene mucho sentido Porque hace una luz De la hostia Pero está muy guapa Así que Creo que esta es la última misión Hay que aprovecharlo Abre y tiro Granada Flashbank Tiro flash Métele y tiro flash Hijo de Pero vamos a ver Los hijos de puta Tío Vaya hijos de puta Mira te han puesto Un cubo para mear O para cortarte la cabeza Más para cortarte la cabeza La verdad Sorprendentemente Si yo pensaba Que la habría palmado En este punto del juego Ya eh Lo mismo No muere nunca El Modern Warfare 3 No me suena a verlo Pero lo mismo Vamos a eliminar esa torre Para que los equipos avanzados Puedan abrir una brecha En el perímetro Tiro electricado Helicópteros enemigos Muevete Pierto Eso también es un mapa Del multiplayer ¿No? Como bajo de aquí Que me tiro Me... Ah Vale, perdón Recibido Soap Coloca las cargas Venga Cargas colocadas Soap Hazme los deberes Soap Ayúdame a preparar la cena Soap Ven acá Soap Hazlo Soap Pon las cargas Soap Mata a ese tío Soap Rescata Desata a no sé quién Soap Saca del paseo al perro Que me da pereza Soap Este mapa A mí me suena De haberlo cumbido El que tiene Con los cohetes Hay como que muchas Pasas En plan muchas paredes 5 segundos Vale Hemos pasado Claro Es que en verdad Entiendo que la gente Sobre todo lo jugó Mucho en su día Le daría muy fuerte Es que yo en su día Me lo alquilaba Era la época de alquilar Me juegos en el game Y me pide Lo que me pasaba Era la campaña Y luego la Los multijugadores Que nunca le di Es una mapilla De vídeos y todo En modo classic En su momento Los Call of Duty Se mantenían muy vivos Los multijugadores Porque yo me acuerdo Cuando Estaba jugando Estaba jugando Al Modern Warfare 3 Irme al Modern Warfare 2 A jugar Y seguía habiendo Mucha, mucha peña Jugándolo A día de hoy Creo que están remuertos Salvo los de Xbox Que los han Los han reabierto Los demás Creo que no se pueden Y jugar Este creo que sí Porque Este sigue manteniendo Este online Pero el original Yo creo que no Me pillo La Gatling Es que no me gusta Mucho Es que el Modern Warfare 2 A mi algo Que me gustaba mucho En Modern Warfare 2 Que luego no lo mantuvieron Que es lo de la barrita Experiencia abajo A mi me flipaba No sé por qué Lo golpeó Pero sí, sí El Modern Warfare 2 Está muy Muy guapo A nivel de multiplayer Solamente Puede ser el mejor De los tres Muy guapo Yo creo que sí Porque mira que yo En plan Por mí obviamente Como no he jugado Modern Warfare 2 Sí que lo jugué En su día En casa de mí Sobre todo Pero nunca lo tuve Yo Y para jugar Viciar Tanto como el Modern Warfare 3 Pero Por lo que tengo entendido Y lo que he escuchado Yo entiendo que el Modern Warfare 2 Tiene que ser A nivel multijugador De la trilogía esta De Modern Warfare De la mejor De la mejor Sí, luego Black Ops y tal Obviamente Digo de los tres Modern Warfare Del Black Ops y tal A mí es que el Black Ops 1 También me mola bastante Pero y el Black Ops 2 Para mí es Yo Para mí personalmente Es el mejor Que el joder De multijugador De los Call of Duty Para mí es el mejor Gats cabrón Que te mato Me cago en la hostia Me cago en la hostia Los mods de zombies No se puede En plan Están caídos Los servidores Están muertos A no ser que tengas Un Xbox Yo un Black Ops 2 Zombies Me echaba finísimo En verdad Un move Un move Dices mapas Que eras por la comunidad Y tal Eso nunca los he probado Pero no sé si Si estaban muy gocos Claro Sabía que existía Pero como yo no jugaba en PC No podía probarlo Nunca he llegado a probar ninguno Joder ¿Por qué siempre somos 6 personas Los estadounidenses Y los rusos Son siempre 7000? Se supone que es el malo maloso ¿No deberíamos ser un grupo más grande? Para matar Hostia Se ha matado a otro aliado Pero vamos a ver Cuántos he matado ya Encima me quejo Del número de aliados Que somos Y mato al primero Que me encuentro Pensaba que nos estaba Bordeando Me he cargado A un pobre Notas Que no me ha hecho nada Me estoy cargando A todos mis amigos Por favor Pasa Hostias Hostias Nada de ruso Estoy full de mente En verdad Soy uno con el personaje Atentos Cuidado con el CRP Y los perros Mata madre el perro Ah Que me mata otra granada Ah Ay 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 ¡Hombre, ha abatido! ¡Qué cabrones! ¡Hijo de puta! Está chunga esta parte, ¿no? Mucho bicho Mucho enemigo ¡Cabrón, que casi te mato otra vez, tío! Tengo un problema con matar a mis aliados ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Ay, cagulaos! Porque había antiguo un barril explosivo ¡Por Dios, qué chungo! Está siendo muy difícil ¡Hostias! Vamos a ponernos aquí Y ponernos todo en cobertura ¡Ahí, me muero, me muero, me muero! ¡Gats, no estabas protegiéndome abajo! ¡Gats! ¡Chao! ¡Hombre, ha abatido! ¡Hombre, ha abatido! ¿Qué tal, Legmar? ¡Muy bien! Ya recién avanzado ¿Qué tal? ¿Cómo fue? He dicho recién avanzado Tú, Price, como siempre, ¿no? Ayudando mucho Apoyando al equipo Tal Nada, te veo muy motivado, eh, Price Ahora que lo estás rejuntado ¡Bien, tío! ¡Ah, qué bien! Se está liando un poco esta parte Ahora que me está costando un montón Hay un mazo de enemigos Pero muy bien Ah, que muy bien Entonces, la misión de Chernobyl Que guapísima Y no veas Ah, que full recuerdo ¡Oylo! ¡Oylo! Ya no veo a nadie más ¡Wow, enemigo! Es la vocecilla, ¿no? En verdad A ver si vuelvo a matar A CPL Flora Sabía cosas Me alegro, me alegro Es importante no morirse en verano Es un plus Espero, pues me alegro Espero que haya ido bien Ha estado feo, en verdad Me sabe mal Me arrepiento Está feo No imiten lo que acabo de realizar Llegamos Está ¡Ostias! A tomar por culo Se ha liado que flipas esto ¡Ya está, capitán! ¡Coño, el Yeti! Se ha liado que flipas Se ha liado que flipas Bravo 6 Seguimos trabajando con los rusos ¡Buah, parda la presentación! ¡Mirad el Capizán Price! Se ha traído ahora un... Una sierra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bravo 6 El equipo 2 de francotiradores Ya está de posición Los daremos con el... Hay que... Hay que detenerlo Está el Lunático ¡Túscop! El misil no me da ¡Joder! Vaya pedazo de... Vaya Quadfit, chaval Vaya capo me ha salido Vaya Quadfit, tío ¡Equipo 2 de francotiradores! ¡Os cubrimos! ¡Coño! ¡He tirado a un mor! ¡Hola, buen día! Venga, hasta luego Bravo 6 Aquí el mando Informe de situación Cambio Estamos dentro del perímetro Acercándonos a la entrada De los silos ¡Corto! Señor, necesitaremos Más apoyo terrestre ¡Sí! ¡Ya lo tengo cubierto! Buenos días 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 ¡Corre, Price! ¡Corre! ¡Coño! Un Kalosnikov Un Dragonop Perdón Vale Ahí Me hizo pupa ¡Ele, tiro una granada a Mele! ¡Corre, corre, corre! Antes de que se dé cuenta ¡Vaya griterío! Me están metiendo Me estoy cargando todo el rato A mis compañeros, tío Dora, por favor Les tendrían que poner Una etiqueta gigante, tío Es que no No puede ser que le pongan el nombre Nada Solamente cuando les estoy apuntando Porque es que Si no A través de la entrada ¡Vamos! ¡Más BMC! ¡Se ha cubierto! ¡So, please! ¡Acabad con ellos! ¡Ya! ¿Por qué siempre soy yo, tío? No lo puedo hacer otro No lo puedo hacer otro ¡Estad atentos a los RPGs! ¡Podemos usarlos para cargarnos al pintado desde lejos! ¡Eh, Fabi, la nota! Vale ¡Ahí se ha liado también! Voy a acabar matando a todos los míos Por accidente Me van a acabar Diciendo que no mate a la peña ¿Me puedes dejar salir, por favor? Ya que voy a tener que hacer yo todo Por lo menos no me molestéis, coño Que vuelven otros misiles Que lanzan otro misil Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Lo coloco, me tiro Me apela Hasta luego ¿Aliado o enemigo? ¡Aliado! ¡Se lía, que flipas! Recibido, equipo 3 Nos reuniremos al extremo norte del asfalto Cerca de las columnas de ventilación Corto Pero no es nada muy descabellado En plan, es que no me jodas, tío En plan, ¿cuál es la diferencia Entre este Entre Capitán Baoliu Y el enemigo En plan, yo lo veo igual, tío Me pido primer Tenía que haber ido segundo, la verdad Pensaba que habría agua debajo ¡Hostia, no me jodas! A tomar por culo el checkpoint ¿Pero qué pasa? Tengo que bajar Ah, haciendo rappel lo mismo Tiene más sentido, la verdad Repito, nos movemos desde el noroeste Comprobar vuestros objetivos y confirmar Cambio Recibido, equipo 3 Nos reuniremos al extremo norte del asfalto Cerca de las columnas de ventilación Corto Me ha empezado a cerrar Dale, Price Que te has rascado los huevos a dos manos Durante todo el juego, tío Sale ahora la de laburar Porque si no Esto tiene más sentido, la verdad La que más te guste, la verdad Sinceramente Un poco la que más te guste Yo si vas a rejugarte el Den Ring Un poco la... Algo que no hayas jugado, ¿no? Es un poco lo más rato Equipo 1 entrando Equipo 2, dirigimos a seguridad de la base Equipo 3, entramos en la base Equipo Bravo El control de lanzamiento está situado al suroeste de vuestra posición A menos de medio kilómetro Allí es donde debéis cargar los códigos de anulación Para destruir los misiles en vuelo Gas, ataca con los Yankee en la estación de seguridad So, Wikirix y yo iremos al control de lanzamiento Recibido Mando, ¿cuáles son las malas noticias? Aunque todavía estamos intentando conseguir Esos códigos de anulación A la mierda con todo Lo haremos lo mejor que moramos Corto Ya no sé ni qué he hecho ni qué he dicho La muerte es lo mismo, ¿no? Que de verdad que pensar que no moriría Muy realista para lo que quiere Y muy poco realista para lo que no quiere Eh, que me disparan Me disparan Capitán Price Dos Yankees informando Nos hemos encontrado con fuerte resistencia en el ala sur Han cerrado nuestro punto de acceso allí Cambio Yankee 6, reagrupaos con el equipo 2 Y ganad el control de la seguridad de la base Cambio Vuelto Recibido, señor Estamos retrocediendo para reagruparnos con el equipo 2 Yankee 6, corto Joder Estamos enviando a su equipo los códigos de anulación Que necesitará para la autodestrucción en vuelo de los misiles Tiene 11 minutos antes de que los misiles alcancen la costa este cambio Ah, no me digas que es contratiempo Esto es una escopeta De locos Ah, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Grande Price ¡Cabrón! ¡Cabrón! Pero tío, si le ha metido dos escopetazos El arma más letal del mundo son Un marine y su fusil Curioso que justo eso lo haya dicho un general Las armas más poderosas del mundo son Un buen libro Y su escritor Oh, lo cuero ¡Ah, me muero, 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 me muero ¿Dónde están? Poder con la segunda oportunidad Es impresionante Como el Call of Duty Aún Diciéndote que la campaña va a ir de un conflicto en Medio Oriente Siempre los malos acaban siendo los rusos Es impresionante ¿Ya? Supremamente ¡Joder! Toca de la poe ¿Qué pasa? Cuantos más marines tenga a mi alrededor Mejor Joder, tío ¡Diez minutos! Los están escribiendo todos Los mensajes de final, tío Son todos generales estadounidenses Pero vamos a ver Esto está siendo una campaña de... Es una campaña de adestrinamiento que flipas, esto Aparte del hecho... ¡Oh! Pero vamos a ver, tío Que ya sé que has pasado una puta granada, si me doy cuenta Pero me la han lanzado el rollo más atrás de donde estaba, tío ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Coy da! ¿Está vivo? Les pido por afala Con vuestra a mí Joder, tiene que ser una fumada Yo sé que en este juego No sé si es ahora en la campaña Creo que no, que es en operaciones especiales Hay una misión de un avión Hay un logro que te obliga a pasarte a un veterano O algo así, que la gente dice que es una fumada Que flipas, ¿no? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué dicen? Se ha empezado la puesta cuenta atrás Se caen, va a lanzar el resto de misiles Seguid avanzando Fíjate una ayudita, no estaría mal Es que me suena en su día ver un vídeo De Ángel y Salas hablando del platino del juego Y comentaba justo esa misión En plan, rollo Entiendo que sería una operación especial Porque entiendo que esto es el final del juego Y no he visto ninguna misión de ningún avión Pero recuerdo que eso Que decían que había que hacerse esa parte Y en veterano que era súper chungo Pero en prácticamente imposible Había que hacerlo todo muy perfecto A tomar por culo los rusos La del avión, la del Modern Warfare 3 Sí, pero creo que era otra Creo que era otra Este, o lo mismo no, lo mismo era esa De que nos quedan 7 minutos ¿Podéis daros prisa o qué? He hecho, las puertas ya están en línea Joder ¿Qué? ¿Puedes hacer que se abra más rápido? Negativo señor Pero puede intentarlo Si eso le va a hacer sentirse mejor Cambrón insolente Le voy a meter una granada La cuelo, eh Vale, lo he detenido Se le he dado Si me he llegado a poner hoy el juego en veterano No me lo acabo nunca Ni hoy, ni yo creo que en una semana Ni nada Si es de verdad morir a un tiro Equipo 3, ¿cuál es vuestro estado? Cambio No creo que fuese capaz Ni de coña No creo que fuese capaz Ni de coña Esperando ¿Estáis en el muro lejano? Cambio Afirmativo Preparándonos para entrar Que quedan 6 minutos ¿Podemos darnos un poco más de prisa a todos o qué? Ah, perdón Que soy yo Dos al pecho Uno es mucho mejor ahora Es que hay algunas misiones que son una locura Coño, pensaba que eras de los nuestros Me confundo mucho al enemigo con los nuestros Y a los nuestros con el enemigo, macho Esto no puede ser problema mío En plan No es como que me haya sucedido una vez Claro, te apuntan a la chabola Ah, mira, me voy a dar este portátil Me ha pillado dos de 30 En todas las 5 horas que llevo ya de juego ¿Qué hacemos? Ah, eh, sí Eh, sí Declar Perdón, perdón, perdón No sabía que había que apuntar Esperando confirmación Esperad Esperad Bravo 6 Se confirma que todas las cabezas nucleares se han destruido en vuelo Ale Tenemos una polémica en el chatarra Pero la mayoría está cayendo en el océano Señor Mire la hoja de seguridad Es Sakaev Está despegando Capitán Price Aquí Gaz desde el puesto de seguridad Han llegado en camiones Estaba pensando en que podríamos usarlos para alargarnos de aquí Le estoy enviando las coordenadas del depósito de vehículos Recibido Se va a pirar el Sakaev ¿Esta no era la última misión? Es que esto sí que no me acuerdo de nada A todos los equipos Aquí el mando Les recomendamos que abandonen la zona de inmediato Un gran número de fuerzas hostiles Están subiendo en su posición Salgan de ahí ahora mismo ¡Tenemos compañía! ¡Llegan refuerzos enemigos! ¡Espabilado! 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 ¡Ah! ¡Espabilé! 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 ¡Espabilé yo! ¡No! ¡Una puta granada! Siempre hay una puta granada, tío En todo el futuro Siempre hay una puta granada, macho Recibido Nos reuniremos contigo En el depósito de vehículos ¡Corto! ¡Segidme todos! ¡Vamos! A todos los equipos Aquí el mando Les recomendamos que abandonen la zona de inmediato Un gran número de fuerzas hostiles Están convergiendo en su posición ¡Salgan de ahí! ¡Tenemos compañía! ¡Llegan refuerzos enemigos! ¡Llegan refuerzos enemigos! ¡No! ¿Por qué siempre hay una granada en todos lados? Se la tira a sí mismo Este tío... ¡Buf! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¿Por qué se para? Estamos subiendo por el ascensor ¡Esperad! ¿Sabes, señor? No me importaría meterle un tiro a Sakae Sí, bueno ¡Ponte a la cola, colega! Si él no nos encuentra primero ¡Cierto es! La buena es ¡Hombre! El Sakae tiene motivo Para matarnos Pero bueno ¡De acuerdo! ¡Subid a los camiones! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está todo bloqueado, tío! ¿Cómo se ha salido de aquí? Todavía no era la última misión ¿Verdad, eh? ¿Qué es como que da el bomba? Tiene... No... Tiene que caer mucho tampoco ¿No? Bueno, solo caer la caer ya Punto de extracción primario comprometido Continúen al punto secundario al sur del puente Presencia enemiga abundante Tío, está demasiado caliente ¿A temperatura ambiente? Por favor, una cerveza debe estar helada Quizás una rubia O un vaso de agua como el que bebes Pero una pinta de negra Cuando volvamos a los Estados Unidos Voy a tener que educaros De cualquier forma Vamos a parar primero en Londres Voy a comprar Bueno, al menos el mundo no se ha acabado ¿Verdad? ¿Vosotros sois civiles o malos? ¿Quiénes son los malos? Estos son los malos Bravo 6 ¿Cuál es el estado de nuestro helicóptero? Cambio Bravo 6 El pájaro se ha reemplazado Tiene motivado en 15 minutos Eso no es suficiente Base Estaremos muertos en pie Avión subiendo por la izquierda Me muero, me muero, me muero Me morí Cubre la retaguardia Nos están enterrando Si es que están por todos lados Tío, porque soy el único que dispara ¿Dónde? 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 Joder, vaya lío Y me quedo sin batería en el... ¡Otro RPG en ese camión! ¡Fuente disparo! ¡Qué momento! En verdad, qué timing Para quedarse sin batería Estoy disparando a lo que puedo, tío No me exijas tampoco mucho ¡Abre el juego sobre ese camión! ¡Impacto! ¡Kind6 en punto! ¡Arriba! ¡Dale, Bryce! ¡Qué grande ese tío, ¿no? ¡Recoge un RPG y vuelo a ese height! ¿A quién? A la height Joder, más chungo de lo que parece Pero tío, si es que apunta ¡Va donde quiere, tío! ¡Hain a las nueve en punto! Es que no le puedo dar ¡Aguanta! ¡Recoge un RPG y vuelo a ese height! Que le estoy editando Pero no funciona Campeo ¿Son malos o buenos? ¡Hain a las 12 en punto! Es que parecen todos malos, tío Joder, primo ¡Recoge un RPG y vuelo a ese height! Que yo creo que no lo puedo dar, ¿eh? Es que va un poco tarumba el RPG Claro, es que va para abajo ¡Hain a las nueve en punto! ¡Aguanta! ¡Recoge un RPG y vuelo a ese height! ¡Hain a las 12 en punto! ¿Dónde están al voce? Ahí ¡El Hain se ha ido! No le doy, tío Debe haberse quedado sin munición ¡A mí me vale! ¡Ya de coña! ¡Oh mierda! ¡Va a cargarse ese puente! ¡Hostias! ¡Para el puto camión! ¡A tomar por culo! Voy a poner el cargador Que si no me voy a quedar sin batería, ¿no? ¡El puente no va a aguantar! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Momento! ¡Pryce! ¡Otem, tome, 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 tome! ¡Estamos? Let's go ¡Se va a derrumbar! ¡Sacad vuestros culos de aquí! En ello me hallo Base, aquí Bravo 5 Estamos bajo fuego intenso en el puente de la autopista En la sección del mapa 244352 Solicitamos apoyo de helicóptero hortillado ¡Cambio! Estamos trabajando en ello, Bravo 5 Las fuerzas pasiones de la zona fue inalimentar Pero ahora no podemos confirmarlo Base, corto ¡Qué collas inútil! ¡Esa boca, chaval! ¡Gaz! Dame un informe de situación de esos helicópteros ¡Capitán Price! ¡Estamos solos, señor! No, con mira... ...huerográfica, no, tío Joder, es cojonudo volver a oírte, compañero ¡Qué gran del Nicolai, ¿no? ¿El Nicolai? ¡Oh, Dios! ¡Va a explotar moveos! ¡No, Dios! ¿Por qué tiene el casco en la espalda? ¿No sería este un muy buen momento para llevar casco? ¡Oh, tomar por culo! Por no llevar casco, campeón La que has liado ¡Hostias! Esa era Jackson, ¿no? Tomar por culo Y ahí está ¡No! ¡Gaz, no! Ahora le había cogido cariño, tío Mis personajes Están creando de todos, tío Bueno, eso le enseñará a no superar el récord En plan, no poner un récord de mierda Súper complicado de conseguir Ya, ahora sí Ahora me quedé bien See you in hell No he muerto No sé qué Con matar al... A este valdría, tío Saldría una cinemático o algo ¿Le puedo disparar al otro brazo? Y se quedará así Recuerdos agaz, hijo de puta Ya, eso es verdad, ¿eh? Yo te juro, pensaba que me mataba Y digo, saldrá una cinemática o algo Ahí está El Zácalof Zácalof ¿Cómo era? Zácalof Zácalof El malo Maloso Muerto Soy el Mother Warfare Ahora sí que sí Ahora soy el Mother Warfare Zácalof 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 ¡Buestro! ¡Dávale! ¡Me debemos dejarlo en el hospital ¡Nemedulmente! Capitán Price Muerto Joder, hermano ¿Le estás haciendo el RCP O le estás matando, tío? Pues apuñetados Una serie de pruebas Con misiles nucleares En Rusia Central Aunque los líderes mundiales Han denunciado rápidamente La acción los oficiales rusos mantienen que las pruebas de misiles entran dentro de los protocolos establecidos por la ONU está descansando típica asista que guapo ha estado me ha molado mucho darle a la campaña del model warfare debido a una gran tormenta ha sido cancelada por ahí está ganar la guerra, que juegón, que guapo sinceramente que guapo probablemente de las mejores campañas de un Call of Duty incluso junto con la del Black Ops 1 yo creo que también, la del Black Ops 1 está muy bien pero muy guapo, me ha molado mucho jugarme la campañita me ha molado mucho le daremos el plan la idea es eso, ahora tengo best campaign las de los nuevos están de puta madre está muy bien, la del model warfare 1 que es la que jugué y la del 2 que la he visto está muy muy guapo me moleré a jugarlas también pero estas que son las originales también están increíbles en dos días Valheim 2 efectivamente ¿cómo que en dos días Valheim 2? y ahora tengo esto se viene a ver a qué ¿te apetece? ¿en dos días Valheim? en plan, en dos días no estoy en casa me digo me voy una semana afuera pero muy guapo con el portátil está reventada la batería del portátil ¿no te lo había dicho? que me había explotado la batería del portátil en plan, no me ha explotado sino se ha hinchado muerto está KO arregla eso ya pero que es muy caro tío y no lo uso para nada lo debería comprar una batería nueva pero es que son 40 pavos pero debería arreglarlo ahora es que sí ya pero es que con el que curro no con el que curro no puedo tío el que curro está permavigilado esta canción con los víctimas del gordo bueno, ya jugaremos en plan, cuando vuelva jugamos, tío van a estar hasta el domingo en principio eso, es verdad bueno, pues el año que viene es verdad, es verdad pero luego en plan no te vas todo el mes hombre luego jugamos ya para el final del verón pero bueno muy guapo de verdad que me ha molado mucho la campaña no voy a jugar nada más porque del juego en plan lo he comprado simple para jugar la campaña y ya está porque el boot de jugador no puedo jugarlo porque no tengo plus y el Infinite Warfare no creo que juegue porque no me no me atrae nada pero joder me ha costado creo que 3 euros los 4 el juego los 2 y el remaster este y nada que es guapísimo para una tarde así de nostalgia ha estado guapo y eso le daremos a lo largo del verano en plan no sé cuándo en plan mi idea es eso de algún día suelto me las paso del tirón son cortitas las de los Call of Duty en plan no sé si las del 2 y la del 3 son mucho más largas pero vamos yo creo que en un día se pueden pasar fácilmente entonces miras eso en principio ahora no porque me voy pero cuando vuelva un día me pongo con la del Modern Warfare 2 y al día siguiente con la del Modern Warfare 3 y no sé si tengo algún COD más en plan tengo el Modern Warfare Reboot eso sí pero esa la tengo más reciente me da más palo rejugármela pero si tuviese el Black Ops 1 es que el Black Ops 1 sí que no lo tengo pero el Black Ops 1 estaría muy guapo jugarse de nuevo la campaña estaría muy muy bien pero creo que no lo tengo el Black Ops 1 sí que no lo tengo pero bueno mínimo los 3 Modern Warfare le jugaremos además eso aprovechando que tengo la Play todavía porque no se la devuelto en plan se la debería devolver la verdad pero aprovechando que tengo la Play no se la devuelto me los juego yo creo que en verdad el Modern Warfare 2 este no es mío no me acuerdo de quién es pero creo que este Modern Warfare 2 no es mío porque yo nunca me compré el Modern Warfare 2 el Modern Warfare 3 sí, eso seguro pero el Modern Warfare 2 yo creo que este que no es mío el pico de que le pides a un amigo un juego y luego se te va olvidando y tal pues yo creo que por eso lo tengo un poco ahí se va a quedar supongo nadie me lo ha reclamado en todo este tiempo entiendo que nadie lo echa de menos porque además lo curioso es que está en una caja del FIFA 14 es que es lo que no entiendo muy 5 horitas de campaña es que no es muy larga las campañas de los COTS no recuerdo ninguna que digas joder muy muy larga siempre son experiencias rollo un poco para ponerte antes del multiplayer y por ejemplo las del resto tío voy a saltarme yo creo de los títulos las del resto ahora las miramos pero yo creo que por ahí andan también en plan es que yo creo que son de campañas de me la paso en un día no lo puedes decir en serio lo digo en serio ¿es esto? joder podrían haber puesto una animación más rápida ¿qué es esto? esta es la puta misión del avión tío Black Ops World War 2 World War 2 mucha gente me dice que es muy buena campaña lo tengo y nunca la he jugado debería de jugarla fuego a discreción este es aliado joder tío bueno porque siempre me cargo a los aliados tío esta es la misión que decía del este a ver fuego a discreción tango abatido en la sección 1 alfa tango abatido mira cuántos enemigos hay tío joder pues debería de jugármela es que lo tengo de hecho el World War 2 que creo que me lo regalaste tú el World War 2 que me pasa que los jugadores de la segunda guerra mundial me molan pero ya me cansan un poco los Call of Duty de la segunda guerra mundial o los Battlefield o Medal of Honor también y tal nunca me han molado mucho los estos me molan más rollo eso en el actual por ejemplo Battlefield 1 por ejemplo cuando volvieron a a eso a mi son los que menos me llamaron la pena me cago en su puta madre tío sí sinceramente y eso intentaron hacer un reboot tanto Battlefield como Call of Duty de la época esa un poco y tampoco esto porque esto que coño es en plan esta misión como el el extra pero te tienes que pasar el tirón sin morir porque no hay chip ¿sabes? ¿mate a algunos vosotros o qué? aquí tienes uno en la espalda tío una mini-ulfi chaval la Scorpion perdón muy mítica esta arma joder me están reventando tío pero vamos que chumos esto creo que había que pasárselo en veterano me suena fuego a descripción tango abatido en la sección 1 alfa rayos X abatidos moveos tango abatido blanco neutralizado blanco neutralizado blanco neutralizado pero vamos a ver tío ¿qué pasa? la humanidad tiene que poner fin a la guerra si no quiere que la guerra ponga fin a la humanidad hostias profundo asfac fuego a discreción tango abatido en la sección 1 alfa tango abatido moveos rayos X abatidos rayos X abatidos moveos ¿qué es rayos X abatidos? ¿qué es rayos X? ¿qué es rayos X? puede dar la escupetilla go rayos X abatidos hay una brecha en el campo abajo 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 enemigo neutralizado rayos X abatidos moveos 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 escalera despejada contactos múltiples Me he quedado un minuto de 20 Rayos X abatidos Está chunguísimo esta misión, no me juegas Tango abatido Tango abatido No, es que ir a toda polla, si no, no me llega Vale, es una emboscada de la puta madre Me cargó al civil, ¿verdad? Tócate la polla Lo he hecho bien, lo he hecho bien Qué grande, ¿no? Yo no sé dónde está la bomba Yo no sé dónde está la bomba Aquí hay que salirse ¡Vámonos! Joder, me cago en los ¡Vámonos! Han muerto todos, ¿no? Heartbreakers and lifetakes, thanks for praying Semperfi Panas Tío, el... ¿Quién es el Soap aquí? ¿Soap es el de la izquierda? Sí, es verdad, no tiene la cara de Soap Es que Soap lleva... Claro, como los demás ya se quita el casco Lleva la crestita ¡Qué guapo! Has desbloqueado el modo arcade y los trucos Al fin puedo hacer trucos No como antes Que solamente estaba jugando muy bien Ahora puedes activar los trucos Para las misiones de la campaña Desde el menú principal O desde el menú de pausa de la partida El modo arcade puede estar disponible En el menú principal Muy guapo Muy guapo Es que el Infinite Warfare No tengo ni instalado, en verdad Pero... Es que tiene algo en... Bueno, no tengo ni espacio Tiene algo que merezca la pena El Infinite Warfare Porque no sé si tiene zombies ya Zombies in Spaceland Sí que tiene zombies, ¿no? Pero eran muy pochillos, ¿no? ¿O qué? Sí, sí que tiene zombies Attack of the radioactive thing Mapazo, chaval Pero eran un poco pochillos ¿Qué cojones es esto? Voces de la bola sabe más Bueno Ahí está La campaña del Call of Duty 4 Guapísimo, la verdad ¿Qué cojones es esto? Cuenta